Vale amigos, pues ahora sí que sí, episodio 5 de Breath of the Wild, de este Zelda, tochísimo, la verdad, que estoy disfrutando como un enano. ¿Dónde estábamos? Os preguntaréis, ¿vale? Pues en un sitio donde hace mucho viento ahora mismo, pero exactamente estábamos donde el hada, ¿se acordáis? Pillamos un par de hadas, ¿no? Pillamos tres hadas, verdad, haditas pequeñas, y estábamos aquí con la fuente de la granada, que vi a ver si podía mejorar algo del equipamiento, pero vimos que no, que este hada no trabaja ciertas cosas. Así que vamos a echar un vistazo a las misiones, si no me equivoco, y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos secundarias, tenemos los fragmentos perdidos de Nicao, por cierto, que la duda que tengo es si los fragmentos van a estar solo cerca de donde Nicao está, que era en la costa, no sé si os acordáis. Ahí tengo dudas yo, pero bueno. Vale, luego tenemos el tesoro de la fuente de la sabiduría. Dice, al norte de la aldea Telia se encuentra el monte Lanairu. Vale, este es el que está a tomar por culo. Sí, este está lejos de cojones. Luego tenemos este, el de las rupias, nada. El del cetro de fuego, que no tengo un cetro de fuego para enseñarle de momento. El de los materiales de Rothben, que tendríamos que ir más o menos para allá, así que veremos a ver. Seguramente que vamos a ir para allá. Vale, esta es la tía que necesita manteca de cabra y demás, que yo no tengo ahora mismo, así que déjate de líos. Y luego lo del tesoro del héroe, que ya nos contaron más o menos ayer, pues lo que era, que era ir a las 5, que igual, pues bueno, podemos hacerlo también. No es mala, ¿sabes? Ir a las 5 a lo del tesoro del héroe y ver qué coño pasa. De hecho, podemos probar a ir, ¿no? Podemos probar a ir. Vamos a ver el mapa. ¡Tenelife! ¡Grande! ¡A lo presidente! Muchísimas gracias, Tenerife Tievos. 19 meses diciendo a lo presidente. Así es. Que es una referencia al puto Juan, cabronazo. A lo presidente. Así es. Presi es él. Yo soy el adjunto. Pero muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos los que apoyáis el canal, suscribiéndoos como siempre. De verdad, un placerazo. Realmente es el novio de la Masi. Digamos, hablemos con propiedad. Se puede decir ya, se puede decir que Juan toda la repercusión que tiene es gracias a que es el novio de Masi. Yo sí, yo sí lo creo. Pero bueno, la vida, ¿no? La vida. Mira, son las 3 y 10 en el juego. Así que es muy buena hora, justamente, para que... Para lo del este. Vale. Tengo una duda. Confirmamos, ¿no? Confirmamos. Tengo una duda. Y es lo de la misión. Dice Leora Ancestral hizo una promesa. Un día volveré para enfrentarme al cataclismo que no cesa. El pilar de piedra del mar. Emerge y oculta el tesoro que guardé a mis 17. Vale. La pregunta es, ¿tenemos que estar a las 5 donde estaba el Menda ese? O sea, ¿donde nos dieron la misión? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir ahí y esperamos ahí a las 5. A ver si emerge. Porque será seguramente aquí, en esta playita, ¿vale? En este marecillo. Pero claro, yo ahora mismo no llego hasta ahí. Pero yo creo que sí. Así que veremos a ver. Hostia, por aquí me puedo tirar con el... Me puedo tirar con el escudo por allí de risas. ¡Bo, bo, 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 bo! ¡Bo! Gabriel, bienvenido al canal, tío. Gabriel ha dicho, hostia, el Tony Hawk. El Tony Hawk, tú, loco, me apetece. Me apetece. Qué guapo se ve el juego, tío. Vámonos. Estamos un poquito lejos, pero bueno. Llegamos en nada. Eso es lo bueno. Llegamos en nada, tío. Vamos. Vámonos. Nos seguiremos haciendo templos y demás. Y tengo que enfocarme un poquito, a lo mejor, en la historia principal. No me vendría mal tampoco, ¿eh? Vale, tenemos que ir para allá. Así que tira para allá. Tira para allá, tira el tiro. Total. Llegaremos. Ojo, se ve un poquito mal, tío. Es que hay como niebla, tío. Esperando impaciente la parte 2. Eso es. Completamente de acuerdo. Del skate. Oye, tío. No iban a hacer un juego de skate. O no lo han sacado ya. O lo sacaron en early. Joder, pero había un juego que tenía... Bueno, estos meses, en estos meses va a salir seguramente, en este 2023 va a salir el de... No os acordáis. El que era un pibe que patinaba, pero era como... El tío estaba hecho como de cristal. Como de cristal. Se llamaba skate no sé qué, creo, o algo así. Pues ese lo estuve viendo en una revista. Lo estuve viendo en una revista hace nada. Y va a salir... Y no queda mucho para que salga ese juego, tío. Que no tenía mala pinta, eh. Además. Y luego estaba el hall no sé qué o algo así, que era como de los de skate. Y no sé si llegaron a anunciar un skate nuevo. Es que no lo sé, tío. Qué guapos estaban los skate, la verdad. Y los Tony Hawk estaban guapos también. Tenían un rollito. Tenían su propio rollito. A mí me gustaba menos el arcade. O sea, los Tony Hawk por el sistema arcade y tal en su día, pues no estaba mal. Pero me gustaban mucho los skate. Que eran más técnicos y tenían más cosillas así de ese palo. Son las seis ya. No me jodas. Tú que pasa el tiempo mazo de rápido en el juego. O sea, en lo que he tardado en ir... No me jodas. Pues ya nos quedamos. Vamos a ir allí y ya me quedo allí, tío. Es que pasa... Claro, es que el tiempo pasa volando, tío. No me jodas. Sí, hemos iniciado el este a las tres. Y ya son las seis y veinticinco. Ya se ha pasado. Ya no está. Claro. Sí, ¿y ahora cómo lo hacemos, tío? Me hago una hoguera. Y espero hasta la mañana siguiente. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, tío. Va a ser lo mejor. Que si no. Que si no. Nos podemos quedar aquí así esperando hasta que este tío... No, venga, vamos a poner una hoguera y esperamos. Mi pregunta será, ¿esperamos hasta la mañana o esperamos hasta la tarde? No sabrá qué ver. Es que este tío no ha usado a la misión, macho. Vale, a ver. Pillamos pedernal y pillamos madera y lo hacemos en un momento. No puede ser verdad, tío. Claro, porque igual este arma no es de... Es eléctrica de esa, ¿cómo se llame? Perfecto. Coge. Menos mal que pedernal tengo mucho. A ver. Necesito... Es que necesito que no se mueva tampoco mucho la movida. Claro. Vale, ahí, perfecto. Espérate que igual no tengo armas. Ah, perfecto. Es que no tengo armas, tío, para... No sé si con el mandoble valdrá, tío. Vale, sí, ha valido. Vale, vale, vale. Me las temía yo, ¿eh? Joder, este arma está guapa, ¿eh? Vale, si esperamos hasta el mediodía... Es que, tío, ¿el mediodía qué es? Es que el mediodía qué es? ¿Qué hora es? ¿El mediodía para vosotros? Es que es una movida, tío. Es que son las seis, a lo mejor, de la tarde, el mediodía. Ese, Jorge, muchas gracias por la raíz. Claro. ¿Qué diríais que vosotros hasta el mediodía? ¿Las doce? Sí, entonces que en la mañana que son las ocho solo. ¿Las doce? Vale, hasta el mediodía, entonces. Ah, o sea que es las doce en el juego. Vale, vale, vale. O sea, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, yo diría más las dos. Pero sí, es verdad, las doce. Bueno, pues esperamos aquí hasta las cinco. Es que... ¿Qué hacemos, tío? Si no es imposible. Escuchamos aquí un poquito a nuestro colega. Atentos a las cinco por si aparece algún pilar y tal. Y tenemos que ir para allá. Lo del tesoro. Mediodía es cuando empiezan los Simpsons. Estoy de acuerdo contigo, las tres de la tarde. Ese, Jorge. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Has dicho, o sea, creo que es la mayor verdad que se ha dicho en ese streaming. Mediodía es cuando empiezan los Simpsons, eso es. Eso, estoy de acuerdo. Cuando empezaban en Antena 3. Espera a las tres. Pepinas tarde, vengo con el Lucy. Bienvenida, bienvenido al canal. Ya no empiezan, ya. El mundo es un lugar peor desde que los Simpsons no se emiten en Antena 3, tío. A la hora de la comida. Así es. Bueno, eran dos y media los Simpsons, realmente. Dos y media, tres. Pues a las tres empezaba el telediario. Tiriririri. Ojo, la musiquita está mola un montón. Me recuerda a Final Fantasy IX, la música esta. No sé por qué. Creo que es el instrumento, ¿no? Estamos de chill. Sí, sí, sí. Estamos esperando aquí que a las cinco, a las cinco en el juego. ¿Te imaginas que sea a las cinco en la villa real? Las doce y cuatro. La una menos veinte. Cuatro horas aquí con la música esta. Esperando. Cuando sea a las cinco, ya es la una y media ahí en el juego, pues aparecerá un tesoro, se supone. Ya, los echan en Neox, pero Neox no es lo mismo. Pong. Neox no es lo mismo. Lo siento mucho, pero ya nada es lo mismo. Sí, eran dos episodios, de dos a tres, sí. Pero media hora eran anuncios. Literal, literal que media hora eran anuncios. Para hacer cosas es que, ya ves, estar ahí es perfecto este. Qué buena. Estamos viviendo ahora una increíble representación del tiempo, si lo piensas. He llegado. Y eran las tres en el juego, ¿vale? Y hemos llegado ahí, a esa puntita ahí. Pues, de ir aquí a aquí, se nos ha pasado la hora. Y ahora que estamos aquí, o sea, me refiero a la sensación de cómo pasa el tiempo. O sea, ahora que estamos quietos, me da la sensación de que el tiempo pasa infinitamente más lento. Y antes que estábamos entretenidos y que no te fijas y que te estás moviendo, el tiempo vuela. ¿Estuviste jugando ayer con Tricia? Sí, ayer estuvimos jugando con Tricia, nos pasamos blank. Que lo tengo que subir a YouTube y demás para que lo podáis ver y demás, el juego. Fueron dos horitas de una experiencia que, bueno, no está mal. Pero que me lo pasé muy en Tricia y seguramente que el día de mañana pues haremos más cosas. Ryan, bienvenido al canal, tío. Ryan, mi personaje... Bueno, el personaje favorito... Casi. El personaje, el protagonista de OC. Hablando de series de los 90 y cosas así. Ah, o sea que me viste ayer en... O me oíste, mejor dicho, ¿no? En el streaming de Tricia. Ja, 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 ja. Cada día es más streaming. Ja, ja, ja. Sí, sí, estuvimos ayer. Sí, sí. Vale, son las cuatro. Prácticamente ya en el juego. Así que en una hora... No sé dónde cojones va a salir el pilar ese que dice. Dice la leyenda que a las 17, a las 17.00, el tesoro. ¿Dónde? Pues esa es la gran pregunta. Yo supongo que será esperar aquí, pero... ¿También te he visto en el chat? Sí, porque también me gusta estar en canales y demás. Sí, sí. Sí, me habrás visto por ahí. Hacer el sinvergüenza. Si no sé hacer otra cosa. Tiriti, tititi, tirorirorí, 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 tirorinani, ninanini, ninanini, ninanini. Este personaje muere un montón, tío. Tengo que pillarme armas normales, ¿eh? Que las armas que llevo, tío, son todas mágicas y aguantan nada. Igual es ahí abajo, justo, ¿eh? No creo. Vale, 10 minutos. Espero que el tesoro salga aquí, que no lo sé, ¿eh? 5. Vale, se supone que ya. A ver si no va a ser aquí. ¿Alguno ve algo? A ver si no va a ser aquí la madre que me parió. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Dice, el héroe ancestral hizo una promesa. Un día volveré para enfrentarme al cataclismo que no cesa. El pilar de piedra del mar emerge y oculta el tesoro que guardé a mis 17. No, es, dice, el pilar de piedra del mar emerge, o sea, aparece a los 17. Y no lo dio este tío, tiene que ser aquí. Que sí, hombre, que era la 5, lo de los 17, por eso. Tío, no me jodas. Sí, se refería a que cuando tenía 17 años, pero era una manera de decir que es a las 5 de la tarde. Sí, o sea, se refiere a la edad, pero es la pista de la hora. Es que alguien que ya lo sabía lo dijo aquí. Sin pedírselo, pero lo dijo. Pues chido, ni idea. Ya, lo más parecido al pilar. Ya, pero si atendéis, dice, el pilar emerge, se aparece, ¿sabes? El tema es que aquí no es, igual es en esa isla de allí a tomar por culo, ¿eh? Puede ser que sea ahí, ¿sabes? Pero como no lo sabemos... Pues nada, nada, vamos a hacer otra cosa. Ya está, no pasa nada. Me iba a decir, digo, ahí hay un reflejo, pero no... No, no, sí, ya son las 7 y cuarto, ya... Tiro, tiro, rim... Pues nada, pues nada, pues nada. Vamos a otra cosa, no pasa ni media. Vale, como veis, tenemos bastantes cosillas por aquí. Mira, vamos a ir al principio, porque aquí creo que había un templo, y por la zona de la izquierda no hemos investigado prácticamente nada. Así que vamos a aprovechar, vamos a teletransportarnos a esa zona, y vamos a dar un garbeo por esa primera zona, ¿vale? No, yo creo que sea que baje la marea, sino que estarás... Es raro, tío, porque yo pensaba que... Pero es que igual no es ahí, es alguna zona de la playa, o vete tú a saber. Igual eso, ¿sabes? Pero ya veremos. Ya veremos, ya habrá tiempo, y si no, llegado el momento, si vemos que no lo podemos hacer o lo que sea, pues, oye, lo preguntamos y lo... Y entre todos lo hallamos, ¿sabes? Mira, ha venido al principio. El santuario de la vida. Vale, igual es que por la izquierda... Ahora que me estoy... No, sí, sí, tenemos que poder ir. Tenemos que poder ir, seguro, seguro. Hay muchos caminitos por allí que no hemos hecho. Así que vamos a ir haciéndolos, y así descubrimos cositas y demás. Este es el principio del juego, literal. Lazy, ¿qué pasa? Llorirori. Llorirori. Sí, nos quedan muchas cosas para hacer, o sea... Creo que voy a subir por aquí, fíjate lo que te digo. Tengo un abriguito de escalada que me viene de puta madre, por si necesitas, ¿eh? Escalar más. A lo mejor con el imán o algo de eso. Puede ser, Álvaro. No es ninguna gilipollez tampoco. Lo que has dicho. Tiene también sentido, ¿eh? Que pudiese ser algo así. Pero bueno. De momento no lo sé. Así que... Vamos a... Vamos a pedir algo de armas. ¿Y por qué? ¿Y por qué este arma tiene un... Arriba un iconito? ¿Lo veis? ¿Por qué la lanza de guardián tiene un icono? Es que no tengo ni idea de por qué. ¿Alguien sabe el por qué? Uh, de hecho, está en rojo. ¿Lo veis? Ah, porque tiene un efecto adicional. Ah, pues no tenía ni idea. Vamos a pegarnos con estos. Tirorirori. Tirorirori. ¿Qué dices? Me va a tirar un... Que me quiere tirar un... Un barril. ¿Esto qué es? Me voy a llevar la porra, tío. Aunque sea una mierda, así lo usamos. Y además, es bueno porque no es eléctrica ni nada. Así que... Como mola este arma. Estas armas molan un montón. Lo que pasa es que duran nada. Vale. Eh, ¿qué pasa, Ceri? En el menú lo puedes mirar. Sí. A ver. Le echamos un vistazo. Es que... Eh... Dice, tiene gran capacidad, pero... Daño crítico. Uh. Ataque más dos. Ay, la madre que me parió. O sea, que tienen... Ah, pues no tienen idea. Qué guapo. Ya, eso también. Lo de que las armas de guardián hacen más daño a los guardianes. También lo... Sí. También lo vimos en su momento. Sí, sí. Por aquí ya estuvimos, ¿eh? ¿Os acordáis que por aquí hacía frío y toda la pesca? Lo único que yo, como quiero ir para allá... Vamos a pillar altura y luego nos tiramos, si acaso. Vamos a aprovechar e investigamos también estas zonas y demás. Aquí ya estuvimos. Es donde el... Tengo una chaquetita. Tengo un abrilito, pero no lo suficiente como para no pasar frío en estos climas, ¿eh? Tengo que comprarme el setentero de antifrío. Vale. Ahí hay torres. Igual hasta me interesa... Igual hasta me interesa decir, vamos a ir a abrirlas. Aunque están a tomar por culo, ¿sabes? O sea, tenemos un paseo guapo. Pero bueno, como al final todo el mapa hay que... Ah, que no puedo marcar más sitios. Vale. Ahí hay enemigos, pero va pasando de ellos. Tirorirori. Yo tengo marcado algo en el mapa. Aquí. Se supone que por aquí. No por ahí, pero por ahí. Aquí. Vale. Vale, vale, vale. O sea, ahí. De acuerdo. De acuerdo. Creo que la historia dirá como Link, el asesino de campistas. Echaba por víctimas. Eso es. Esa es la verdadera historia, ¿eh? ¿Qué tal los Watch Dogs? Están en oferta y estaba pensando en pillarme alguno. Si quieres un mundo abierto entretenido... Por ejemplo, yo el último Watch Dogs... Me entretuve bastante con él. Me entretuve bastante con él. No está mal, ¿eh? No está mal, de verdad, ¿eh? Como mundo abierto y tal... Es sólido, tiene cositas. Y me gusta... Lo que me gusta mucho del último Watch Dogs, por ejemplo... Es que la... Uh, tenemos por aquí un... Un templo. Anda, mira. Ahí hay una torre. Pues igual podríamos ir a esa también. El... A mí lo que me gusta mucho del... De Watch Dogs, del último, es el mapa. Que es la ciudad de Londres. Y, por ejemplo, te sirve como una guía turística. Si no has visto nunca, ¿sabes? Puedes echarle un vistazo. Yo ya te digo, ¿eh? El último... No me lo llegué a pasar, pero prácticamente... El cien por cien. O sea... Hice muchísimo. Anda, mira dónde coño hay un templo. ¿Vamos o qué? Me tiro desde aquí y vamos, del tirón. Llego fácil, ¿eh? No hay problema. El único problema va a ser luego... Volver aquí arriba, que me va a dar toda la pereza del mundo. Pero... Sí, venga, vamos. Total. Está gratis, tío. Anda, cuño. ¿Le enchufamos o qué? Eh, Buda, ¿qué pasa? Vamos a enchufarle a este. Tirorirori. Tirorirori. Vale, ¿cómo... ¿Cómo vamos de... De estos mendas? Le voy a poner... Nah, le pongo este arco mismamente. No tengo flechas normales, tío. Esto es una putada, ¿eh? Mira, me quedo con las de hielo. Toma. Vale, la idea... La idea con este Menda... Realmente tendría que ir primero al templo por si me mata. Pero bueno. Vamos a enchufarle por aquí para que no nos dé. Vale. Buah, no le he dado, tío. Vale. Casi me da con el P y me va a matar. Vale. Enox. Ah. Mierda. Hijo de puta, justo se ha tapado. Oye, oye. Cabronazo. ¡Tin! ¡Eh, pero bueno! Pero basta ya de taparse. Cuidado. Me pilla. Es un mierda, ¿eh? Vale. Sí, son lentísimos. Por 12 pavos no está mal. No, no está mal. Este juego en modo experto gana mucho. Te hubiera molado también. Seguramente que sí, ¿eh? Pero vamos, yo lo estoy disfrutando un montón así, ¿eh? Tal y como está. Pero sí, no te digo yo que no. ¡Uh! Cimitarra de la Luna. ¡Qué bonita, tío! Dice arma decorada con los armamentos gerudo y antaño utilizado incluso en ciertos festivales. Su hoja curvada es extremadamente afilada. Me la llevo, por supuesto. Colmillos. Vale. Vístera de inox. ¿Esto qué es? Ah, mira, una trucha asada. Vale, genial. Al final, pues mira, tío, lo hemos hecho de putísima madre. No está mal. He perdido muchas flechas, pero bueno. Cosas que pasan. Si me puedo llevar la lanza esta, me la llevo total. Vale, vamos a ir a por el templo y tiramos. Me va a dar un poco de pereza lo del tema del templo para luego. Ah, bueno, pero hay un barquito ahí arriba. Vale, no está mal. Vamos. Santuario de Casho. Vamos para allá. Ya, lo de las armas casi rotas viene de puta madre tirarlas. De vez en cuando lo hago. No siempre, pero de vez en cuando lo hago, sí. De vez en cuando. Que hacen crítico, ¿no? Aún así, las armas rotas cuando se rompen, ¿no? Lo que nos dijeron, el último ataque de un arma rota es crítico. O sea, antes de romperse es crítico, ¿no? Tiene sentido porque sería como que el arma se hace añicos cuando estás atacando a alguien y esos añicos, claro, hacen daño masivo a la peña. ¿Este va a ser de combate también o qué? Mi nombre es Casho. No lo sé. ¿No parece que estén los pilares? Sí, están los pilares. Este es de combate también. Prueba de fuerza. Es básica. O sea, no tiene por qué. De hecho, no voy ni a cambiar de arma. El problema es, claro, el escudo. Deje que con este arma el escudo brilla por su ausencia. Pero bueno. ¡Bri! ¿Qué pasa? ¡Briás! Nos hicimos uno de experto ayer, ¿eh? De estos. No sé si os acordáis, pero... Ay, lo que pasa es que este cabrón me dispara al principio. ¡Ay, mierda! Vale. Genial, la verdad. Lo vas a atacar. ¡Ah! Va a hacer esta mierda. Le hacemos el... ¡Qué raro ha sido, ¿ah que sí? Le iba a atacar desde el aire, tío, pero no me ha dejado. ¡Grande ese brilla, tío! Que en general del... El VIP. No sé si quedan VIPs, por cierto. Porque los tengo que... Pero te lo pongo, te lo pongo. Espérate. Grande esos 200.000 puntos del canal, ¿eh? Ya hay que tener... Tiempo. Pues sí, mira. Ha podido ser añadido. Se viene, dice. Se da sinvergüenza. Se viene mañana, los quito. Todos los VIPs que había. Hacemos el... El restart. No, no, mañana no. Núcleo ancestral, dice. Elaborado con un cristal antiguo. Se usaba como fuente de energía en máquinas arcaicas. Y por ello es un objeto digno de estudio hoy en día. Uh, no tengo ni puta idea. I'm late. Vale, pues tenemos uno más. Nos queda uno para otro contenedor. Vale, esto ya pasó en la cinemática, tío. Porque es que lo hemos visto tantas veces. Símbolo de valía. Tenemos tres. Sabéis que cada cuatro o seis rezas, pues te dan un contenedor. Igual el siguiente contenedor lo pillamos de resistencia. Porque de vida, pues bueno, ya voy teniendo ciertos corazones. Todavía quedan muchísimos. ¿Dónde voy a ir a parar? Pero vamos, nos quedan un montón de templos también, así que... Tiroirori. Ni tan mal. Vale. Creo que aquí había una... Que hay una barca, pero no hay una hoja de colo. De estas de... Entonces... ¿Para qué quiero yo la barca? Si no me puedo llevar a ningún lado, ¿no? Sin la hoja. Claro, esta barca tiene sentido si tienes... Si no, ¿de qué? A ver, ¿puedo subir? Voy a decir, digo, ¿puedo subir por aquí, por allá? No puedo subir tanto, ¿eh? Uy, ¿los templos no se pueden subir o qué? Si no... ¿Por qué no se agarra el templo? Ah, porque es de material... Es de material no agarrable. Vaya broma. O sea, tendría que subir por aquí. A ver, ¿puedo subir ahí? Está un poquito lejos, ¿eh? Sí, se puede subir. Venga, va. Vamos a subir ahí. Si no... Y desde ahí vemos. Siempre puedo volver al templo inicial y... Y desde ahí volver a hacer el caminito y ya está. ¿Sabes? Y volver acá. Y volver a la parte de arriba, pero... Pero bueno, desde aquí... Ah, y también puedo quemar, ¿no? Algo de césped. ¿O no hay céspecillo? Bueno, tengo dudas, ¿eh? De si eso valdría. Pero vale. Llego arriba, ¿sí? ¡Enojón! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Eso es. Quien a la de arriba me lleva. Vamos. Desde aquí no sé si voy a poder... Va. Esto va a ser... Va a ser bonito comprobarlo. Pero bueno, lo veremos. ¿Me puedo poner...? Ah, bueno, sí. Mira, por ahí, ¿no? De uno a otro al final, pues terminamos llegando arriba. Sí. Sí. Un poco coñazo, pero vale. Pero vale, pero vale. No me parece mal. Podemos hacerlo. Se puede. Yo creo que sí, ¿no? Que me tiro un parapente ahí. Bueno... Ah, no, mira. Está cerca, tío. Está muy cerca. Vamos. Pensaba yo que no, ¿eh? Pensaba yo que estaba más... Nada, nada, nada. Falsa alarma. Falsa alarma bien gestionada. ¿Cuánto hace que no estamos con el caballo? Con Toñín. Hostia, ¿y eso? Y esos simbolitos parecen como peces, ¿no? Para arriba. Señalan. Y eso parece como una escalada, ¿no? Como una escalada super marcada ahí en el... Son como patrones. Con eso hay que hacer algo, ¿eh? Ahí habrá que hacer algo, ¿eh? No tengo ni idea. Yo te digo. Hostia, vamos a llegar a un... Claro, habrá climas cálidos también. Y en los climas cálidos, ¿qué tienes que llevar? Poca ropa. Desnudo. Vaya, vaya. Habrá que comprobarlo. Estamos cerca de otro... De otro templo, así que me viene de puta madre. Vale, vamos a cambiar de arma. Me voy a poner este, por ejemplo, que es... Que tiene poco daño. Y así vamos... ¡Hola! Joder, ¿qué pasa aquí con los... Con los primos estos, tú? Ya, tío. Ahí no me cuenta cómo esquiva. Ya está. Un par de hostias. Un par de hostias. Y no hay nada que hacer. Pillamos los colmillitos. ¿Me pillo un garrote de estos? Sí, me pillo un garrote de estos. ¡Este tiene una vara de fuego! ¡Berrenta! Creo, ¿eh? Bueno, pero con este tengo que tener cuidado, ¿eh? Con el cabrón este. Con este tengo que tener cuidado, ¿eh? Con el cabronazo este. Te veo, ¿eh? Vale, sin problema. Pero dale, cabrón. ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! Oye, va a parar. Va a parar ya, por favor. Por favor. Por favor, puede parar ya de... Por favor. Vale, centro de fuego. Que era lo que quería. Su puta madre. Yo, bueno, pues nada, tío. Que no pare de... Gelatina ignia. Mira. Joder. Cómo estaba la cosa, tú. Vale, aquí habrá algo... Claro, entiendo que esto es un poco como que... Quieren decir que el pibe este mágico... Ha causado estragos, ¿no? Aquí. Con el cetro de fuego. Vino y se cargó toda esta zona. ¿Sabes? Aún así, esto puede ser también para algún misterio, ¿eh? No me extraería nada. De que aquí podamos hacer algo. Pero vale. Bien. Dicho esto, vamos a seguir de frente para buscar el templo. Venga. Vale, Lucy. Un placerazo. Nos vemos. Nada, tener tantos corazones también ayuda, ¿eh? Vamos a subir por aquí y creo que a la vuelta de la esquina tenemos el templo, ¿vale? Que está sonando en el radar. Así que aprovechemos. Uy, ponen musiquita como de aldea, ¿no? Anda, mira. Por eso nos ponen musiquita, ¿no? Como son los de los caballos. Vale. Apajo. Tiro, tiro. Míralo. Eh, hace mucho tiempo. Este tiene una misión. Buenos días. Dice, no habrás visto un caballo blanco, ¿verdad? Dice, una vez mi abuelo me contó que había avistado el caballo blanco de la familia real en la colina de Shafus. Y hace poco un viajero que pasó por aquí me dijo que había visto un caballo blanco en esa misma colina. Puede que sea un descendiente del caballo blanco de la familia real que mi abuelo conoció en su época. Oye, si en alguno de tus viajes llegas a encontrarte un caballo blanco, sería tan amable de traerlo aquí, por supuesto, sin problema. Qué amable, gracias por lo dicho. Si llegas con algún caballo blanco, trata de amansarlo y traerlo por la posta. El que han visto la colina de Shafus es totalmente blanco, sin una mota de ningún otro color. O sea, tiene que ser full blanco. Dice, y por lo que podíos saber, suele andar un poco apartado de la manada. Confío en que podrás reconocerlo. Uy. Y ese puto sonido. Me ha dado un susto el cabrón este que flipas, ¿eh? Y es una pena que las paredes del cañón estropeen las vistas de esta posta. Hola, volvemos a vernos. ¿Has vivido ya muchas aventuras? Yo he estado en un montón de sitios, así que si necesitas indicaciones, no dudes en preguntarme. Si quieres enseñarme alguna imagen, no te cortes. Vamos, aprovechamos. Este tío nos da indicaciones de gratis, tío. Ah, conozco esta estatua de un caballo. Si no me falla la memoria, está en la zona del parque Sanidín. Lo encontrarás en la colina de Shafus, al noroeste de aquí. O sea, en la colina. Mi especialidad es la pintura, pero hasta yo puedo ver que esa estatua es una obra maestra. Entonces, me ha dicho al noreste. Ah, claro, noreste. No, sí, noreste. A ver. Llanura, cuartel de Comolo, colina sibilante, bosque gigante, monte Gustaf, altar ceremonial. No, pero es que ahí ya no es. Me ha dicho noreste. Pero noreste es para allá. Muy para allá, a lo mejor. ¿Sabes? Colina gondol. Joder, te tos a ver, tío. Pero vale. Ah, dijo noroeste. Ah, vale. Tiene más sentido que fuese noroeste, lo digo. Claro, tendría que estar por aquí, ¿sabes? Tendría que estar por aquí. Tendríamos que ir aquí, para la torre, para desbloquear todo este mapa. Eso nos vendría bien, vale. Es la colina de Safus. Entiendo que la colina de Safus estará como por aquí, seguramente. Vale, eso ya tiene más sentido. Eso ya tiene bastante más sentido. Vale, vale, guay. Aquí hay un templo cerquita, así que ahora lo gestionaremos. ¿Y este libro? ¿Recetas? Los cotillos de Miré en tercera entrega. Dice, los cotillos no entienden de paradojas temporales. Si la información tiene chicha, da igual que sea el futuro o el pasado. Ya sabéis, seguid mi consejo y cotillas sin parar. Hoy me gustaría hablaros de los kolog, espíritus del bosque. Bien entra la noche cuando duermen hasta los árboles. En realidad tampoco es que importe mucho el momento del día. En fin, el caso es que en diversos puntos de nuestro mundo se encontraréis con estas criaturas tan entrañables. Se esconden debajo de las rocas, en lugares altos y difíciles de alcanzar. Los sitios más insospechados. Vamos. Interés. 3 de 5. Te dan siempre pequeños tips, info y demás. Vale, voy a llamar a Toñín, tío, que está perdidísimo por el mapa. Que me lo traiga esta gente, tío. No tengo ni puta idea. Eh, este tiene una misión. Vale, guay. Gracias, Javi, tío. Pensaba que había dicho noreste. Tanto se me nota, trabajo para el gremio ecuestre. Lo cual es estupendo porque me gustan los caballos. Hasta puedo aceptar que me hayan dado un puesto de trabajo en mitad de la nada. Pero no me imaginaba que sería tan duro. Trabajo día y noche sin parar. No sé ni cómo aguanto en pie. Sí que suena duro, sí. Si por lo menos pudiera comer un poco de carne, en la posta solo sirven platos vegetarianos. Daría lo que fuera por un buen trozo de carne de caza XXL, recién cazada y bien cruda. ¡Jo! No tengo, tío. ¡No tengo! Si no me equivoco, no tengo. Pero bueno, os haremos con un trozo de carne XXL y se lo daremos en algún momento. Ahora mismo no tenemos de la misma. Caos, ¿qué pasa? Sí, le estamos metiendo a alguno de Zelda, tío, aquí con Link. Sacar un caballo, primo. ¿Qué caballo quieres sacar? A Toñín, que está afuera. Tenemos la máxima afinidad con Toñín, ¿eh? Sí. ¿A Toñín? De acuerdo. Pensad que este tío se recorrerá medio mapa para traernos a Toñín. Si le hablas a un colo, ¿te podría decir dónde está el bosque colo? No tengo ni idea. Ya, tío. Eso molaría, la verdad. Eso molaría. Tú, hace muchísimo que no voy en caballo, ¿eh? Yo ya no sé ni ir a caballo. Tira, tira, Toñín. A ver, realmente tenemos que ir para arriba, ¿eh? Si no me equivoco, que tengo la marca ahí y creo que el templo está por acá. Vale, vale, tranqui, 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 tranqui. No hace falta que corramos un poco. Sí, mira, el templo está aquí. ¿Tú nunca hiciste bachiller? Mal hecho. ¡Buda! ¡Primer mes! Primer mes de Buda. Ya estoy. Ya estoy atrayendo a los dioses. A los dioses de diversas religiones. Esto va viento en popa. Muchas gracias, tío, por el Prime. Así que sí que está perdido, ¿eh? Está muy perdido, Link. Puede ser. Habrá que echarle un vistazo. Hombre, Javi, suscriptor de... De los buenos de... ¡Ay, no me sale el nombre ahora! Se me ha ido... Se me ha ido el nombre por completo, tío, de... Iba a decir Santa Justa Clan. Creo que sí. Bueno, es el Sopas. Todos sabemos dónde está la buena mierda. El bueno del Sopas. De Chiclana, cojones, que no me sale el nombre, eso es. Saludo para los Chiclanos. Son unos sinvergüenzas. Eres de los buenos. No sé si soy de los buenos, pero... Intento no ser de los malos. Creo que es... Ya es una de mis filosofías. Llega un punto de la vida en el que dices... Mira, no sé si puedo ser de los buenos. Pero voy a intentar evitar ser de los malos. Ya está, con eso ya me vale. En todos los sentidos. ¿Sabes? Y aún así, y dentro de eso, no ser de los tontos. Que ya uno se cansa también. Vale. Tenemos aquí lo de la movidilla de que si yo le doy al interruptor, esto sube. Pero sube de qué manera. Entiendo que puedo... Entiendo que si subo yo, sube ese... A ver... No puedo subir... No puedo subirme yo. Y a decir, digo, si me subo yo, tío... Y le doy a subir... Subiré... Claro, subiré con él, ¿no? Pero es que no llegamos ahí, ¿no? Quería saltar, ¿eh? Parece que no, pero quería saltar. Sé que... ¡Bof! Dime que sí. No, pero no... Vale. O sea, ¿puedo saltar? Sí. Pero la animación... A ver, le puedo tirar una flecha. Por las risas. Esto quiero probarlo yo. Igual la liamos, ¿eh? Igual la liamos. Es que... Es que no quiero... Tengo algún arma... Con la porra. De hecho, yo creo que está hecho para eso, ¿no? Ah, no. Ah, no, que aquí tengo que meter una pokebola. Ya, y que la meta ahí. ¿Y dónde está la bola? Ah, se ha abierto el... Ah, la bola está ahí. ¿Puedo cogerla? Duda. No. Creo que con lo de metales no puedo pillarlo. Estoy aquí por hacerlo a lo más difícil posible, ¿eh? No. Qué pena. ¿Me cachis? Hostia, si metiese una bomba... ¿Te imaginas que... Valiese... Valiese igual? Esta bomba que... Tío. Decepción. Quería tirarla ahí. A ver si la dejo en el suelo. ¿Te imaginas que esa... Que esa valiese? Que contase. Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo también. Nada, vamos para abajo y lo hacemos normal y corriente, pero... Ah, lo bueno que por aquí es que puedo... Ya, pero... Mi duda es... A ver si la voy a liar. Si no... Esto está abierto. Ah, está abierto. Vamos. Vamos a pillar esto. Vamos a hacerlo bien. Un momento. Ya está. No. Claro, lo que quiero es la llave. ¿Yo pa' qué quiero? Mi interruptor este pa' qué? Acabo de... Estoy yo fumando, ¿eh? A ver, a ver. ¿Estoy yo soñando? Claro, no, bueno. Sí o sí tengo que bajar la plataforma. Claro. Eso sí. Sí o sí tenemos que bajar la plataforma. Pero es raro que no me den... Bueno, yo qué sé. Tengo flechas, ¿no? De estas, pero... Baja. Vale. Ah, bueno. Pero esto lo hacen para que entre yo ahora. Si quiero. Venga, va. No sé, un poco raro, ¿no? Vale, vale. Ya, ya, ya. Pero una vez que... Bueno, vamos a meter la... Uy. Se me ha pirado, tío. ¿Dónde están las escaleras, tío? Me muero. Ah, bueno, aquí la rampita. Venga. Ah, pilla esto y ya está. Y... Y para adelante. Vale. Tiro, rari, rari. Vale. Ah. Ok. Tengo que ir para arriba. ¿No llegas? ¡Hijo de puta! Pero bueno. Vale. Ahora sí que llego. No, saltes. Uf, pilla. Espada de pluma. Oye, pues está bastante guapa. Que no, dice. Que no tengo sitio, dice. Que no dice. Vamos que sí. Vamos que tenemos sitio. Vale, que nos quitamos. Eh... La cachiporra. Directamente. Esta, ¿no? La grande. Sí, la descarto. Tengo que encontrar a los kolok. Eh, ya. En el bosque de los putos kolok. Pero ya. Para poder llevar más armas, tío. Es que las armas que llevo son mínimas, macho. Eh... Vale. Con eso podemos tirar para arriba. Pero. Mi duda sigue siendo la misma. ¿Y después qué? ¿Es que tengo que ir para la izquierda o qué? O a lo mejor habrá que bajar otra vez esto. Va a haber que bajar otra vez esto. Creo. A ver. O no. No porque la hostia te la das contra el techo, ¿no? Ah, amigo. Vale. Que ahora está abierto así. Vale, ok. Bueno, pues ya está. Cositas. Cositas de... De Zelda. Vale. Muy rico. Vale, pues ya podemos pillar otro contenedor. Lo bueno de los templos es que luego te devuelven la vida, tío. Es esta de puta madre. Se... Eh... O sea, la representación esta de los tíos estos así en las estatuas. Que es la representación de cada uno de los dioses que... O semidioses que guardan culto a... A la diosa esta. O sea, hay más lore detrás de eso. A nivel de simbolismo. Porque cada uno tiene una pose distinta y tal. O es simplemente que, bueno... Decidieron esa estética y ya está. No sé si alguien sabe por ahí... De la movida. Vale, entonces... Este templo está hecho. Toñín, ¿qué hacemos? Seguimos el caminito ese e intentamos... Sí, creo que lo suyo va a ser desbloquear el mapa de la parte de la izquierda. Vamos a seguir un poquito el pasillito y tal. Vamos a volver a bajar. Y vamos a vivir por ahí algunas aventuras. Vamos a encontrar algún que otro templo. Cositas así. Son sabios Seika. Eso es. Pero es su representación, ¿no? Como sabios Seika. Pero no hay más allá de eso. Supongo que habrá un lore acerca de quiénes fueron los sabios Seika. Por qué, ¿no? Qué posición tenían dentro de todo el sistema, ¿no? Dentro de Hyrule. Claro, tiene un lore pero no lo recuerdo. Es que han pasado ya... Ya han pasado seis años solo, ¿no? De que salió este juego, sí. Han pasado un par de días. Estoy echando un vistazo por aquí, por los alrededores. Tranqui, tranqui, tranqui. Está bien, está bien. Quiero ver una cosa. Este puente tiene nombre como tal. Este puente puede ser relevante. Porque tiene... ¿Sabes? Si fuera un puente más, no tendría nombre. Ya puente. Y a tomar por vuelo. Pero no. Tiene... Tiene nombre a luz. Han pasado... Ya. Han pasado seis años. Hazte a la idea. Hazte a la idea que sí. Ojo, tiene más de un viaje y más de dos. Súper tranquilitos el juego, ¿eh? Y a mí eso me... Me gusta mucho. Ah, iba a decir, digo, que ha sonado, tío. Vale, verse el ruido ambiente. Dios, que yo no me fío de nada ya en este juego, ¿eh? Vale, la idea sería tirar para la derecha. Porque la torre está para allá. Está en esa dirección. Es el puente Gliok. No sé cómo se llama. No me acuerdo. Lo hemos visto ahí antes. Ya no sé... Ya no me digas. Vale, un momentito. Mira el jabalí. ¡Grande, Gelo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Hostia, aquí hay muchos rábanos, tío. Que me vienen de puta madre, ¿eh? Que los rábanos no es tanto ricos. Y dan... Creo que dan por dos en comida, ¿no? Cuando los cocinas. O sea, en vidas. Que eso quieras o no, te llenas, ¿eh? A echar un vistazo. Vamos a ir viendo qué tal estáis. Que habéis estado haciendo en el streaming y demás. Tengo que pillar un montón de recursos para mejorar también armaduras y toda la pesca, ¿eh? Así que no le digamos que no a las cosas. De nuevo, como siempre, estoy bastante atado de pies y manos con el tema de... Ahí hace un cuerpo. Con el tema de... Lo diré, con el tema de las flechas, macho. De verdad, ¿eh? Me trae por el camino la amargura, macho. ¿Un poquito con D y Z por la mañana? Ni tan mal, ¿eh? Ya ves. ¿Qué tal Zelda? Muy bien. Muy bien. Aquí, pues, ya sabes. Igual que ayer, descubriendo más cositas y viendo a ver qué pasa. ¿Eso qué coño es? ¿Una trampa? ¿What? Ah, creí... ¡Hostia! Se le ven los ojos como a los animales. ¿Lo veis desde lejos? Era para mirarlos. No era para... Madre mía, qué detallitos tiene este puto juego, tío. Es increíble. Es increíble. Vale, tengo una duda y es... ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay ahí una...? Esto es una trampa, tío. ¡Eh! ¿Una rupia debajo de una piedra? A ver, es que esto pinta a trampa. ¿Puedo cogerla? Uy, aquí arriba hay un nido. Unos huevazos. ¡Coño! Mis primeros huevos. Huevo de ave. Míralo. Para hacer unas tortillas. ¡Qué de puta madre! ¡Ey, Marpo! Bienvenido, bienvenido al canal. Vale, la duda que tengo es... La duda que tengo es... ¿Yo puedo coger eso? ¿O tengo que...? ¿O tengo que darle con el arco? ¿Los circos tienen...? Ya, ya he visto que en cuanto le... No. Esto lo que quería ver era... A ver, salta. Ojo, no veo un nabo, eh. Vale, no sé si puedo pillar. O sea, es que... El problema son las flechas, tío. Es que no tengo flechas. No, era un colo. ¡Oh, me has pillado! Hay una mucho mejor. ¿Que se pondrán a hacer el delicioso o qué? Vete tú a saber. Vete tú a saber. Vale, esto por un lado. Esto está hecho. Se ha producido... ¿Coger? Ah, vale, que está aquí la piedra. ¿Toñín dónde cojones estará, tío? Vamos a llamarle para ver si puede venir y tal, Toñín. Sí, ¿no? Está cerca. Vale. Va a pillar las hierbas dirules. Dirule, que diga. Dirules. Claro que sí. ¿Y esto? Bulbo... Oh, bulbo robusto. Dice, planta benicinal tan dura que resulta irrompible. Aunque sí se puede cocinar. El consumo de fibra resistente se incrementa la capacidad defensiva. Qué guapo. Mira, ahí está Toñín. Está descansando, Toñín. Sí, sí. Aquí hay unas bellotas. ¡Toñín! Vámonos. Vamos a hacer una vuelta por aquí, Toñín. Toñín, no veo un nabo, tío. Vale. ¿Por dónde has pasado, tío? Aquí hay un río por ahí, pero tú has pasado justo por donde se puede, ¿eh? Se la sabe. Vale. Aquí hay... Un momento, Toñín. Hay flores sigilosas. Yo voy a pillar todo lo que pueda, tío, que luego me viene muy bien. Voy a mejorar cositas y demás. Ahora, eso sí, seguimos con las mismas que ayer, ¿eh? ¿Has intentado acercarte mucho a un ciervo? No. Siempre he sacado el arco, yo creo, y se han asustado. Como es normal, ¿eh? Yo también lo haría. Si alguien me apunta con un arco... Me asustaría, la verdad. Eh, ¿y esto? Fruto de árbol. Dice, los frutos favoritos de pájaros pequeños. Pueden comerlos tal y como te lo encuentres. O ir a utilizarlo como complemento... Vale, esto yo creo que si lo pones en el suelo vienen aves a intentar comérselo. Como si lo viese. Vieron unas luciérnolas. Aquí, de tranquis. En el parquecito. Vale, estoy disfrutando, ¿eh? Dando vueltas. Estoy simplemente disfrutando. Uh, hay cositas, ¿eh? Que se iluminan, ¿eh? Y montañas. La cantidad de cositas que hay en el juego. Bueno, de paisajes, de flambientación. El aura que tiene el mismo es la hostia. Hmm. Uy, uy, uy. Exactamente. El concepto es ese. Es uy, uy, uy. Voy a ver unas setitas que nunca vienen mal. Uy, ¿y esta? Seta briosa. Dice, una seta anaranjada difícil de encontrar, pero muy valorada en la gastronomía. Cocinada correctamente te proporcionará resistencia extra. A tomar por culo. Es una seta muy jodida de encontrar, tío. Pues mira. Me he modado con una de ellas. Vale, si no me equivoco... Hostia, pero es que está lejísimos. Lo madre que me parió. Estamos muy, muy lejos, ¿eh? Ah, claro, si se la das de comer a un caballo tiene resistencia máxima, ¿no? Le aumentará la resistencia. Estamos muy, muy lejos, tío. Toñín, ven. Toñín, ven pa' acá. Ven pa' acá, Toñín. Voy a pillar estas florecitas y nos vamos de aquí. Voy a pillar esta seta también, sea la que sea. Vale, unos rabanitos. Nada, si es que yo creo que con Toñín al final... Mira, más huevos. Con Toñín al final vamos a tener que... Y un fruto del árbol. Vale, guay. Vamos a tener que... Mira, ahí están los ciervos. Pero es que se asustan. Tengo que llegar a ellos en sigilo. Pues se han asustado por el caballo. Ah, igual se han asustado por Toñín. Igual se han asustado por Toñín. Ah, para domarlos es el fruto. Hostia, pues no tienen ni idea. Para domarlos es el fruto. Hostia, que de puta madre, ¿no? O sea, se le puede dar también alimento para domarlos. A los caballos. Joder. La cantidad... Es que la cantidad de cosas que tiene el puto juego es increíble. ¿Puedo calgar una cabra, por favor? Me gustaría, tío. Domar una cabra. Y ir en cabra con las montañas ahí. ¿Esos quiénes son? ¿Serán malos no durmiendo? Sí, son esqueletos. ¡Mira el zorro ahí, durmiendo con ellos! ¡Uy! Mira... Ah, vale, que el fruto es para ti y para domarlos. Vale, 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 ya. ¿Por qué venís corriendo hacia mí? Hostia, que lo puedo montar. ¿Qué dices? No, joder. No he llegado, tío. Cabrón. Ven, anda, ven. Que no llego. Sí, ya ves tú. Ah, que esta porra es mejor que la que llevo. Espera. Bueno, entonces. Vale. Vámonos. Vale. Claro, a los caballos... Mira el dragón este que vimos en el otro... Que me dijiste. Y dale en la... Dale en el movidillo ese y te lo quedas. No, y te tira movidas. Que le di una vez y no hice ni puto caso. O sea, lo dejé ahí y no sé, estará perdido por ahí. No sé si lo que te tiran se queda ahí cierto tiempo o para siempre. Uy, ¿esto? A ver. Esto pinta a Kolog... Bien fuerte, ¿no? O a Kolog o algo así. Aquí hay que meter algo. Aquí hay que meter algo, pero vamos, seguro. Alguna piedra o algo de eso. ¿Y esto qué coño es esas piedras? A ver, que echemos un vistazo. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien aquí o qué? ¿Ha muerto el moblin este de Free? ¿Tirs of the Kingdom es una secuela o una precuela? Pues no lo sé. ¡Dani! ¿Qué pasa? Ahora me pillas. Ay, no tengo... Bueno, a ver, lo puedo hacer con bombas y no. Pero no tengo... ¿Cómo se llama esto, tío? No tengo martillos. Es secuela, ¿no? Sí. ¿Se habrá muerto por el frío, a lo mejor? Sí, se habrá muerto por el frío. Porque tiene pinta de que por aquí va a empezar a hacer frío y demás. Vale. Yo qué sé, tío. Voy a tirar. Si acaso. Pero es que, claro. Es que el tirar las bombas, tío, es una mierda. Porque acaban los... Los estos acaban en cualquier lado, tío. ¿Sabes? Pero bueno, mejor que nada. Esa más luminosa. ¿Ves, tío? Estas piedras. Tengo que meter canasta en el este. ¿Se pueden? No, ¿verdad? Vale, hay que tirar bien. ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Hijo de puta! Da igual, da igual, da igual. Y más no, pero... ¡Grande! Pero bueno, Dani, tío, muchísimas gracias. Esta zanahoria, Dani, para ti. Esta zanahoria es por llevar tres meses suscrita en el canal. ¡Kazu! Dice, mientras tanto, en la aldea Hoboglin, el pequeño Moblin no puede enterrar a su padre porque Link, el asesino, se ha llevado sus huesos. Tío, justo hoy he visto un TikTok que es como haciendo un documental sobre los... Pero además con dibujos súper turbios de los Minions. Y es rollo el cómo nacen nuevos Minions. Y es que un Minion, cuando ya un Minion es como muy viejo, decide que quiere ser libre. ¿Vale? Y entonces le llevan a un sitio donde le desprenden de sus ropas y como es libre, no se alimenta. O sea, como no tiene alimento. Y entonces, en su último aliento de vida, sus dientes se desprenden de su boca. Todo esto con dibujos hiper megaturbios, de verdad. Sus dientes se desprenden de su boca y es que en realidad no son dientes, sino que son crías de Minion. Y es que él, con su último estertor de vida, o sea, él ni se alimenta ni nada porque le da todos los recursos a los pequeños Minion para que haya una nueva hornada, ¿sabes? Y luego queman el cuerpo. Muy turbio todo. Muy, muy turbio, ¿eh? Sí, sí. Pero re-returbio, ¿eh? Returbio. Returbio, Radioactivo Man. Es un empaste de Minions. Sí, algo así. Son como caries, ¿no? Pero sí, sí. Vale, se ha detectado un santuario cerca. Bueno, si damos con él, pues de puta madre. Subiremos por ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son esos yerbajos? ¡Uh! Por aquí se puede ir por debajo. Yo siempre que veo una piedra, la tengo que levantar. Nada, estos son yerbajos normales y corrientes. Vale. Aquí voy a tirar una piedra. O sea, una... Una bomba, claro. Gemas luminosas. Es que, tío, es que salen a tomar por culo y claro. Vale, voy a subir, ¿eh? Ah, pensaba que había... Digo, oigo pisadas, pero no era la del Leteo. ¡Neo! Que vas a llegar tarde. Mucho menos. Ni mucho menos. No llegas ni tarde ni pronto, sino cuando te lo propones. Vale, esa mierda. Estas setas, es que creo que las necesito. Para alguna cosilla. No, 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 no. Gírate. Para mejorar ropa o algo puede ser. Creo que sí, ¿eh? Que puedo mejorar ropa con ellas. Así que voy a pillar por lo menos una. El resto, ¿no? Que me da mucha pereza. Tío, molaría que en la casa que puedes pillar... No lo sé, igual sí que se puede y... Molaría que en la casa que puedes pillar puedas plantar algo. ¿Sabes? Un poquito de farming, un poquito. No te digo yo tampoco que te vas a poner a concel de aquí... Como si fuese eso... Stardew Valley, pero... No, Neo, nunca. Vale, vamos a pillar estas setas raudas. ¿Creéis que estará el templo...? Sí, ¿no? Tiene pinta de que está por ahí. Sí. Tiene pinta de que está por arriba. Vamos a ir. Venga. Pero sí, sí. En ese estamos, tío. Yakuza Isshin acabado, ¿qué tal? Creo... Yo por lo que he visto de notas y demás, el Yakuza Isshin... O sea, ha estado bastante guapo, ¿no? Ha estado bien, no es... Por lo que he leído, no tiene tantas cosas como es normal, ¿eh? ¡Uh! Adelante. No tiene tantas cosas como... ¡Uh! ¿Y esto? Como un Yakuza normal y corriente, pero que está muy guapo, ¿no? ¿Mucho texto tienen? Vale, esto hay que quitarlo de aquí, sí o sí. Y será un... Y será tu primico. ¿Puedo tirarlo? No. Vale, pues tengo que... Tengo que... Paralizador. Voy a dar 5.000 hostias que se vaya a ganar, mi hijo. ¡Bum! ¡Chocapi! ¡Pum! ¡Qué guapo! Ay, ¿y este no lo puedo quitar de aquí? Sí, ¿no? ¡Ping! Tiene alguna cosita, ¿no? Que se le nota viejo. Bueno, cositas. Hasta luego, nos hacemos los 999 colo, ojo, los 990. ¿Os apetece? Ni de coña. Literalmente ni de coña. Me tiro 5 meses aquí con el juego, tú. Vale. Yo digo que el templo va a estar por ahí, tía. Que tiene que estar por ahí, sí. Mira toda la pinta. No, no. Sí. He visto vídeos, ¿eh? De la peña que se sube a esas propias rocas. Y se tiran, van volando, saltan, le meten con el arco a un enemigo. Y mientras... Y yo... No. No. No voy a... No voy a subirme encima de nada que pueda coger velocidades preocupantes. Somos un enemigo, ¿verdad? ¿O no? Uh, ahí, ahí abajo algo, ¿eh? Una espada. Tiene buena pinta, tío. ¿Y cómo la cogemos? Adelante. Mandoble Gerudo. Dice, espada dos manos que solo blande las más diestras espadachinas Gerudo. Es mucho más ligero y fácil de manejar de lo que aparenta. Hombre, que no la voy a coger. No, claro. No, hombre, no. Si quieres la dejo aquí. No te jode. Descarta esto. Aunque me viene bien que sea una mano, pero... El mandoble me mola más. A ver. ¡Fua! Ya ves. Está guapo. Pesa un poquito, ¿eh? Para mi gusto pesa un poquito. Uh, esta espada tiene una pinta. La verdad es que lo Gerudo... Lo Gerudo pinta guay, ¿no? Vámonos. Sigamos. ¿No has probado la pluma espada? No, todavía no. Asteria, ¿qué pasa? En este jugar me he dado cuenta del daño que hace aprender glitches de movimiento de speedrun. Hombre, a ver, no sé si daño, pero... Son maneras distintas. Tenías que aprovechar. Este juego mola mucho por lo que te incentiva también el pensar, ¿eh? El decir... Oye, ¿y si? Experimentar, ¿no? Sobre todo experimentar. Sobre todo experimentar. Mucho huesecito. Esto es un campamento crusty. Aquí ha habido peñita. ¿Esto? Ah, una zanorea vergüenza. Mira, aquí hay otra. Me la llevo. El templo tiene que estar aquí al lado. Ah, bellotas. Bueno. Nos las fumamos luego. Tu primera partida duró 450 horas. Está bien. Santuario de Morat. Madre mía. Ya me imagino el tema. Yo soy de barrio. No sé qué, no sé cuánto. Estamos la L. Ahora bajas y te roban. Hay 20 chavales ahí. ¿Qué haces aquí, Link? Oh, vaya. Muy guapo, ¿no? Ese traje. Muy guapo esa parte de arriba. A ver. A ver, ¿me la deja, primo? Downfortress. ¿Qué pasa que me suena? Vale, aquí, bueno, incluso podemos ralentizar el tiempo con estos men's y subirnos en marcha. Vamos. Un poquito de parkour. Misión parkour. Vale. Claro, ¿ves? Eso hay que moverlo. Te lo ponen ahí. Lo que no saben es que soy el auténtico Link. Vale, eso lo podemos romper. Hostia, tío, pero no tengo... Vas a joderme. Vas a joderme, tío. Si no tengo flechas, prácticamente. Ya, ahora me diréis. ¿Puedes hacerlo con... Insertar nombre de cosas? Si yo no tengo que no. Oye, tengo una duda. No, no. Yo tengo una duda. No, ¿verdad? Esto tampoco. O sea, sí, puedo pillar una esta, por ejemplo. ¡Eh! No llego a romperla. Tiene margen. A ver, vamos a... Ay, no se llega a dar. Pensaba yo que sí. Pensaba yo que he llegado a dar, tío. Vale, a ver. Pongamos... Pongamos todos nuestros cerebros... Ya, estaría rotísimo. Pongamos todos nuestros cerebros a... A trabajar. No, coño, que... Ah, claro, porque no tengo puesto... Porque no tengo puesto lo de las bombas. No llega la onda expansiva, ¿no? ¿Llegamos? Es que no llegamos. Así me llego menos, la verdad. Baja. No tiene boomerang. No tengo boomerang. A ver, que puedo tirar unas flechas, ¿eh? Puedo tirar unas flechas. Pero me da un poco de pereza. Es que está más arriba, además, ¿eh? Qué cabrones. ¿Y sí? A ver, tengo una duda. No, no, porque esto no... No, no puede subir tanto. A no ser que... Bueno, vamos a probar cositas. Es como si pesase muchísimo, ¿eh? Podemos liar. Cuidado que me doy a mí mismo, tú. ¡Vamos! Joder. ¡Y! No me ha dejado subir. Ah, y saltar en el aire, es verdad. Hostia, ya, pero es una paranoia, tío. Esa mierda. Y es que tendría que ir con sprint. O sea, lo que tú me estás diciendo es... Ya, es el salto este, ¿no? Es el... Joder, pero es que es una movida, ¿eh? Es que es una movida, tío. Ya, en la otra esquina. Es que es una movida, tío. Es una movida, ¿eh? O sea, es solo para... Auténticos... Ay, pero lo... Y lo tengo que desequipar. El escudo. Para poder hacerlo. Me estoy quedando sin corazones. ¿Sois conscientes, no? Hostia, tío. ¿Qué es? ¡Salta, hijo de puta! ¡Y no salta el mierdas! Se acabó ya. Se acabó. Se acabó la broma y ya está. ¡Ay! Ya está. Ya la broma, ya. Ah, y esto de todas, todas... O sea, porque los pinchos... Es que estoy viendo que encima me voy a morir, tío. Encima la mofa va a ser que voy a morir. Como no me dé vida. Lo estoy viendo. Me voy a caer una vez más. Ya, me voy a comer unas manzanas, sí. Lanza del bosque. Es bonita, pero no vale para una mierda. Sí, me voy a comer unas manzanas, tranquilamente. Tengo 55.000 manzanas y es que tampoco... Es que soy un ahorrador, no sé por qué. Vale, ya está. ¡Ah! Que me caigo. Me recomienda guardarla. La lanza del... ¿La pillamos o qué? ¿Pillamos la...? La necesitarás. Ya, pero y me la voy a guardar todo este tiempo, tío. ¿Crees que va a ocurrir? ¿Crees que va a ocurrir? Es que que me quito. ¿Vale? Esto es como cuando tienes a Messi en el este. ¿Qué te quitas? Claro, tío. Es que... ¿Qué me quito? La espada de pluma que tiene una pinta que flipas. Que mola un montón y que es súper ligera. Para que pudiese transportarse fácilmente en el aire, además. No, el cetro es que se lo tengo que enseñar. Es que es de misión. Este, por lo menos, es de misión. Vale, el cetro eléctrico, dices. Vale, pero como me pida justamente el niño. Es que, claro. Lo que tengo que hacer es... Lo que tengo que hacer es llevarle al niño el este. A ver. Ah, perfecto. Uy, madre mía. Soy un genio. No se lo diga ese a nadie. Ay, también puedo hacer así, ¿no? Y pararlos en el tiempo. Entiendo. Me voy a dar una hostia de solos, tío. A ver si vemos. Es que... ¿Qué necesidad hay de...? Ninguna. No hay ninguna necesidad. Voy a pillar el cofre porque voy a pillar el cofre. Porque me la veo. Ay, es verdad. La puedes dejar en el techo. Tiene sentido también. Y un arco del bosque. Joder. Tío, de verdad. Necesito encontrar ya los putos colos de mierda. Es lo que necesito ya. Y que me den más... Y que me den más huecos en el inventario. Eso es lo que necesito. Y dejarme de gilipolleces. Desechar. Eso es lo que necesitamos. Diseñado para hilianos. Capaz de disparar varias flechas a la vez. La cuerda se ha elaborado con hierba mientras... O sea. Puede disparar varias flechas a la vez. Vaya fantasía, ¿no? Vaya fantasía. Vale, la duda que te... Vale, entiendo. Entiendo lo que pasa con esto. ¿Y por qué no me deja activarlo? ¿What? ¿Está buget o algo? No me jodas que lo tengo que activar desde ahí. ¡Ah! No. Al borde. Ah, no baja esto. Pensaba yo que por inercia que bajaba. Ah, le damos y... Uf, pensaba. Digo, se ve igual. Pero, ¿por qué? Hostia, que vienen varios. No, coño. Ese no. Le he dado el de arriba. Se queda ahí. Me fío cero, ¿eh? Ya, entiendo que la idea es... Hacerse así una pequeña escalerita, ¿no? No, esto no puedo. Ya, pero es que no... Claro. ¿Puedo yo hacer así y lo reviento? Es que no quiero... Tío. ¿Por qué me odiáis tanto? Ya, voy a utilizar una flecha y ya está. Es que tronco... ¿Tengo? Sí, ¿no? Es que no quiero gastar flecha porque no tengo. Ya da igual. Ya el daño está hecho, ya. O la abres o la... Ahí. Vámonos. El cetro. Podía utilizar el cetro, pero es que no quiero que se me rompa ya. Podría utilizarlo un poco. Soy retrasado, sí. ¿Hay un cofre debajo? Ya no. Ya no hay ningún cofre. Eso es mentira, Javi. Javi, ¿se has venido aquí a mentir? Vinny, ¿se habéis venido aquí a... ¿Falsas acusaciones? ¿Qué cofre? Nadie ha visto ningún cofre de nada. Eso es mentira. O sea, son imaginaciones vuestras, ¿vale? Imaginaciones de Colox. Tenéis los Colox por ahí purulándose en el este y ya está. O sea, eso es mentira. Además, ese cofre tenía un arma que no valía para nada. Sí, yo ya lo sé. No ves que yo ya me he pasado este juego mil veces. Tengo la guía ahí. Tengo la wiki. Nada, nada. Polo, ¿quieres usar algo? ¿La flecha no? ¿El cetro no? Claro. Es bastante buena esa de... No sé, ¿puedes dejar de ser el más agarrado? Agarrado de todo hirule, por favor. Claro. Literalmente es eso, ¿eh? No quieres usar las flechas, no quieres usar el cetro, no quieres atacar, no quieres gastar las armas, chicos. A lo mejor lo que tienes que hacer es no jugar, ¿no? Ay. Pues sí, la verdad es que cuando tienes razón, tienes razón. No quiero usar nada, debe ser. ¿Qué tal si tendría... Sí, creo que lo que vamos a hacer va a ser eso. Nos vamos a ir a tomar por culo. Vamos a ir... No me voy a ir a tomar por culo, pero... Vamos a ir a enseñarle al niño el arma. Cuidado. Vamos a ir a enseñarle al niño el cetro y lo mandamos a tomar por culo ya, o lo usamos. Cuando lo necesitemos, ¿vale? No es mala idea. Ya, ya, estoy en modo... Acumulador total, ¿eh? Voy a salir en Discovery. En Discovery Channel, ahí en... En amasadores de mierda. ¡David! Bienvenido a este canal, tío. Ya decía yo, digo, David, te veo bien. Te veo bien. Y es porque te veo con un RTX. Eso es. Por eso. Ojo, se le ve... ¿Eh? Se le ve bien definido. Gráficamente bien. Así es, ¿no? Así es. ¿La lanza colo por qué es tan importante? No lo sé. Uno de vosotros me habéis dicho... La lanza colo... Creo que ha sido... Que ha sido Dani o... Bastián, que no te he dicho nada, por cierto. Me ha dicho... No, la lanza, guárdala. Que la vas a necesitar. Y yo, como soy retrasado... ¿Sabes? Me ha dicho... No, tip. ¿Y si la lanza...? Y yo, como no sé decir que no... Pues... Tío, ¿puedo dejar de venir cuando es de noche... Y el puto niño de la misión está durmiendo? Es que me pasa siempre igual. Creo que había una... Donde vivía el niño este... Había una cacerola ahí para esperar a la... Aquí, ¿no? Sí. Vaya. Sabéis que necesitamos, ¿no? Exacto. No. Eh... ¡Ahí! Bueno, 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 bueno. Lo hemos liado en el pueblo. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya está, no ha pasado nada. Vale. ¿Cómo vamos de comida? Por cierto. Yo no fui. Es que, tío, el puto juego tiene unas cosas, tío. Es graciosísimo. Very grande, tío. O sea, la lanza es tan importante como una suscripción. Si os suscribís al canal, yo lo que me digáis, a pie juntillas. O sea, yo lo siento mucho. La lanza S tiene importante como esto. Yo es que la gente que se suscribe, tío, si me dice, no, esto es importante, pues hay que hacerlo. Es que no hay más. No hay más. Yo soy un mandado, tío. El dinero manda. A ver, podemos cocinar. Si quiero, puedo cocinar. Pero, qué pereza, ¿no? Vamos a esperar al mediodía. Vea. Está quemando el pueblo. Me rayo. Me rayo y quemo el pueblo, tío. Ya está. ¿Qué tal si empezamos a respetar los horarios de los NPC para variar? ¿Qué coño va a tener cole, tío? Si el puto niño este está todos los días... ¡Linc! La luna carmesí vuelve a brillar esta noche. ¿Trajiste los tampones, Lin? Y Lin... ¡Hostia puta! Lin... ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Qué era eso? ¿O que se me olvidaba? ¡Hola, señora! Lin la cartulina. ¿El niño estará aquí o estará...? Es que, tío, el puto niño ese hace lo que le sale a la boya, tío. No le vuelvo a traer el cetro. ¿Y si uso el cetro contra el niño? ¿Y lo quemo? ¿Y le prendo fuego? Ahora encuentra al niño, tío. Suele estar por aquí, por el pueblo. A ver, le pongo... ¡Creo que es ese! ¡Niño! 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 ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! No me digas que tienes un cetro de fuego. Así es. ¡Qué emoción! A ver. Me da dinero el niño este, tío. Cosa fina, ¿eh? Que se lo dio su abuelo muerto. Que dijo, sí, alguien te enseñará las cosas. Un poco raro, ¿eh? Había visto cosas así en libros, pero la realidad es mucho mejor. Muchas gracias. Ah, sí. Esto es para ti. ¡20 rupias! Tampoco me das tantas rupias, ¿eh? Me lo dio mi abuelo para este fin. Si él estuviera aquí, te lo habría agradecido del mismo modo. Tío, lo que quiero que me enseñes ahora... Deja que lo piense. Quiero que me enseñes la po... Niño, niño. Ya sé. ¿Has visto alguna vez un garrote moblin? Mi abuelo me contó que no es un arma que suele haberse por aquí. Espero que tú tengas más suerte. Un garrote moblin. No, lo habré tirado, ¿no? Seguramente. Seguramente que sí. Seguramente que he tenido uno y lo he tirado. Seguro. Así que de puta madre. ¡Fan de Turo! Bienvenido a este canal. Del 90, del 95. Como debe ser. ¿Dónde está la gente del 90? ¿Dónde está la gente de los 90, por favor? Los que realmente supieron cuándo nacer. Como si hubiésemos tenido algo que ver. Como si hubiésemos tenido nosotros algo que decir ahí. En el delicioso. De nuestros... De nuestros padres. Barato. Voy a por unas rupias a la cárcel. Vale, vamos a ver. Vamos a volver de donde estábamos. Que era aquí. ¿Vale? Porque vamos dirección de ahí. Así que... De los 90 directamente a mi stream. Eso es. Con pantallas de tubo. Comiéndonos unos ricos bollicaos. Mientras... Vemos Pokémon en la televisión. ¿Y qué más? Bueno, hay cosas así. Y al salir de clase. Eso es. Y jugamos a los gogos. Y flipamos con los tamagotchis. Sí, señor. Y en veranito, Oliver y Benji. Vale, puedo ir... Sí, ¿no? Sí, vamos a ir por aquí y a ver... A ver hasta dónde llegamos. El cetro, en cuanto a eso, nos lo podemos meter por el mismísimo. A ver, no viene mal el cetro, entre comillas, porque lo podemos usar... ¿Cómo se dice esto? Ah, mira, aquí hay un Chimpiwombi de estos. ¿Dónde? Ah. El cetro lo podemos usar si tenemos que quemar cosas. Tío, no me obligues a bajar la montaña. No me obligues, eh. Vale, aquí. Los Reals vivimos eso más Hannah Montana. Sí, un poco de Hannah Montana también. También consumí, eh. Hannah Montana, eh. No voy a decir que no. Hostia, el patito feo era muy... O sea, había cosas de nicho. Dentro de... Que eran mainstream, ¿no? Había un poco... Por ejemplo, Vicky el vikingo, ¿vale? Era un nicho mainstream. ¿A que sí? No todo el mundo veía... Un poco como Titef. También. Y Walter Melón. O sea, había ahí... Apartados. Vale. Tío, es que está a tomar por culo la torre. Joder. Ey. ¿Y esto? Raro, ¿no? ¿Dos rocas aquí? ¿De gratis? ¿A ti, Vicky, no te gustaba? Tú lo viste de pequeño en cintas, ¿no? Vicky estaba guapo. A ver. Que Vicky el vikingo era un vikingo que estaba escuchimizado. O sea, era el anti-vikingo, realmente. El concepto de vikingo siempre, ¿no? De hecho, todos en la tribu eran su padre, ¿no? Incluso. Eran súper fuertes aquí, no sé qué. Y Vicky era, literalmente, apadrina a un niño, ¿sabes? Era vikingo, pero era muy inteligente. Y todo se resolvía. La verdad es que, o sea, como serie estaba bien planteada y daba buenos mensajes. Todo se resolvía siendo Vicky el único que pensaba un poquito, ¿sabes? Y todos se empezaban a matar y demás. Es que es chiquito ya, pero aún siendo chiquito no era un yimbro. Y todo se resolvía porque él era el único que pensaba y decía, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si le damos una vuelta? Y entonces, ah, Vicky, es verdad. Vale, estas no se pueden. Vale, ahí hay un cerezo. En flor, además. Raro. Esto va a ser un... Y ahí hay dos piedras. ¿Por qué me pones dos piedras tan grandes ahí de free? Ah, vale. Que aquí está tu primo. Ok. Y se frotaba mucho la nariz, es verdad. Es verdad. No sé por qué cuando pensaba siempre tenía que hacer así. ¿Sabes? Decía algo, ¿no? Había como una frase. Ya, pero tú decías, a ver, Vicky. Vicky, explícame. Vicky, igual no es que pienses, igual es que, ¿sabes? Igual es que te fumas 55. Dios, qué raro eso, ¿no? Está como roto el suelo ahí. ¿Quitamos esas piedras a hostias? Pregunto. Y luego Titef. Titef era el... O sea, Titef era la anteposición, ¿no? Como lo contrario a Vicky el vikingo. O sea, Titef era un chaval... O sea, literalmente... Bueno, literalmente era Ricky, ¿eh? Es que no hay más. O sea, es como la infancia de Ricky Edit. Es un chaval que no hace ni puto caso, que es egoísta, que la lía, que tiene un amigo al cual se aprovecha de él a saco. Y eso es lo que hacía. Bueno, Titef era el amigo, claro, es verdad. Y entonces Titef, un marronero. Marronero del sur de Francia, exactamente. O sea, la liaba que flipa. Sí, 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 sí. Y luego siempre se salía con la suya, además. O sea, cosa curiosa. O sea, estaba muy orientado, ¿no? No tenía... Contenía trazas un poco de... Quería verle a las chavalas... ¿Puede ser? En sujetador, o estoy yo flipando. Que era también un poquito rollo esos rollo Chicho Terremoto, que tampoco se salvaba, ¿eh? No me voy a ir a parar. O sea, era un poco como el Chicho Terremoto francés, si lo piensas. Literalmente, no, no. El amigo de Titef es literalmente Ricky. Piperán estaba muy guay y Piperán tenía una intro que era poderosísima. O sea, Piperán, Piperán, en su cole... No, 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 Piperán, nadie... Era un temazo, era un temazo, además. Piperán estaba guapo. Sinchan también tenía un poquito el rollo, ¿eh? Pero Sinchan ya venía en finales, ¿eh? Sinchan ya es 2000, ¿eh? Sailor Moon pasaba lo contrario. Es que era más al principio. Y Sailor Moon todavía era para cuando eran japonesadas. O sea, pero también guapísimo. Johnny Bravo, cuidado, ¿eh? Finito, ¿eh? El final de Chicho Terremoto. Yo no lo he visto, no lo conozco. ¿Tiene final Chicho Terremoto? ¿Se termina clara? No, ¿cómo se llamaba la de Chicho Terremoto? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la chavala de Chicho Terremoto? Por aquí es que hay uno. Vete a tomar por furo de aquí, hombre. Ah, una trufa. ¿Y esto? Trufón vivaz. Bof. Dice, como nadie lo había encontrado aún, este tipo de trufa vivaz ha crecido enormemente. Al usarlo para cocinar, permite recuperar energía vital más allá del máximo. Joder. A mí Sinchan ya me pilló un poco mayor, aunque sí que vi un poquillo. Y la verdad es que... Martín Martín, que ese me suena, pero no he visto yo mucho. Pero me suena, me suena. Martín Martín, me quiere sonar, ¿eh? Vale, ahí hay algo pa' un colo, ¿no? Tiene que ser. ¿Cómo lo veis? Ese montículo esconde cosas, ¿eh? Bajamos ahí y lo pillamos. A ver, es que la torre está a tomar por culo. De hecho, estoy viendo un templo y todo. ¿Lo puedo enchufar? Sí, tengo una marca. Vale, vamos a marcarnos ahí un templo. Que es de fácil acceso, pero... No veo ningún templillo por ahí. Venga, vamos a bajar, anda. ¿Cómo de mayor? ¿Qué años tienes? Yo soy del 90. Exactamente. Yo soy del 90. O sea, yo tengo ya 33 años. Yo tengo 33 tacardos. Vale, aquí te puedo pillar. Hay un colo. Ed, Ed, Eddy estaba guapísimo. Ed, Ed, Eddy estaba bastante guapa, tío. O sea, si lo piensas... Además, el desarrollo de Ed y Eddy, Ed, Ed, Eddy de la serie, molaba un montón, tío. Porque todos los personajes tenían súper personalidad, tío. Tenían muchísima... Bueno, sin ir más lejos, tío. Si es que había literalmente un personaje que era una tabla. O sea, una puta tabla. Y tenía personalidad. Más personalidad que muchos videojuegos. O sea, que muchos videojuegos. Que muchos personajes de muchas series. O sea, ¿es que estamos locos o qué? Ed, Ed, Eddy molaban un montón. Y además, Ed, Eddy tenía un buen mensaje. Y era el de... ¿Podemos ser amigos? Da igual las características de cada uno. O sea, de hecho, podemos tener un amigo que es literalmente... O sea, científicamente comprobado que tiene una deficiencia, ¿vale? En este caso. Y lo mejor de todo es que no se nos diferencia. No sabemos quién es. Porque nos llamamos los tres casi igual, ¿sabes? Claro, a mí Phineas y Fer me pillaban ya muy lejos. Eso es. Da igual lo que seas, como seas, lo que pase, podemos ser amigos. Estaba muy guapo. Y la tabla el mejor. Y algún día, si queréis, hablamos de... Show Park. Tiene más mensajes de lo que parece, ¿eh? ¡Ah! Entiendo. ¡Ah! Hay que ir 1, 2, 3, 4... Vale, 1, 2, 3, las tres mellizas. Entiendo. 1, 2, 3... ¡Eh! Que no os engañe, son 5. Sé contar todavía. Vale, falta 1. ¿Dónde está el de 4, tío? Pero Show Park con Timmy. ¿Timmy? En Show Park. Increíble, Timmy. Increíble. Increíble. O sea, un personaje que es capaz de... Decir tantas cosas con solo una palabra. ¡Timmy! ¡Timmy! Es que mola un montón. Yo siempre que veía a Timmy decía... ¡Mírale! ¡Timmy! Dios, increíble. Qué feliz me hacía Timmy, la verdad. Y ver morir a... A Kenny siempre... ¡Ah! Te veo. Ver morir a Kenny siempre molaba también. Era como... ¿Cuándo va a llegar el momento? Deberá que ni morir otra vez. Link. Yo realmente quería que te impulsaras para atrás, pero... No veo un nabo, tío. Vale, es que desde aquí no veo nada. ¿Vale? ¿Salte? Cabrones, ¿cómo te ponen ahí el este? ¡Timmy! Pero sí, son buenas series, ¿eh? Buenas, buenas series. Y luego, digamos la verdad. Más allá de la locura, entre comillas, y de lo... Vaca y pollo, si lo pensáis bien... En serio, ¿vale? Entiendo que todos guardemos el... ¡Oh, vaca y pollo! Sí, pero vaca y pollo... Como serie me refiero a... ¿Sabes? Un poco broma. De hecho, estaba... Era la vertiente más loca de... Del rollito este de Nickelodeon. Muy basado en mierdas del diablo con el culo ahí, ¿sabes? Muy... Claro. O sea, tampoco... O sea, que era un poco desperdicio. Era un poco desperdicio. Lo que pasa es que el rollito, pues, al final invitaba. O sea, yo, para ese rollo... Para ese rollo... Lo que pasa es que no eran dibujos para... No eran dibujos para niños. Ni mucho menos. Pero era una de las primeras series adultas, yo creo que recuerdo. Que era la de los hermanos estos... Es que no me acuerdo nunca. Creo que la serie es el nombre de los hermanos, puede ser. Que era un dibujo... La verdad es que los dibujos eran feos de cojones. O sea, o por lo menos eran poco llamativos para el rollo del... Y iba por ahí. But and Bibis. Sí, algo así, ¿no? But and Bibis o pollas. ¿Y cuál era esa serie que era una familia? Esa me parecía pepazo. Esa serie yo, tío, tuve la suerte de que quedé con ella y la vi muchísimo. La de que la intro era el padre con los amigos en el... Patata, ¿qué pasa? El padre con... Cuéntame cómo pasó esa es. Era el padre con los amigos tomando cervezas. Y la intro es así, en cámara rápida todo el rato. Y viene el niño y está ahí. Ese era un seriote también, que flipas. Hay mucho meme con esa serie, además. Esa estaba muy guapa. Sí, eran series que sobre todo se echaban en Canal Plus y cosas así. King of the Hill. ¿Se llama King of the Hill? Puede ser, no lo sé. No lo sé, o sea, el nombre ya te digo que es que no me acuerdo para nada. Ala, venga. Era King of the Hill. Pues está guapísima también esa serie, ¿eh? Lo que pasa es que igual, los dibujos eran como muy... ¿Sabes? No eran tan llamativos y a lo mejor no era tanto... No era el momento. Porque, por ejemplo, cuando llegó el momento perfecto para una serie así, fue con Padre Familia. Y por eso Padre Familia lo reventó. Aparte de que Padre Familia estaba muy guapa. A mí me gusta mucho. Pero sí, era... Vivis and Badhead. Eso es, los dos que digo yo. ¡Hostia! ¡Un Kukri! Bueno, boom, era el Lizal Triple, un Kukri de toda la vida. Arma de triple hoja muy poderosa que puede usarse para atacar desde lejos. Acostumbran a empuñarla los Lizalfos negros. Más curtidos en la batalla. A ver, amigo. Get Abandonado. Estoy oyendo como sonidos muy fuertes. De hombres rocas. Ah, no, son de estos. Vale. Vamos a quitarnos... Eh... Alguna espadita que no está. Padre Familia, increíble. Malcom in the Middle, seriote. Yo me la he visto hace muy poco. Porque yo no era muy de Malcom in the Middle en su día. No me fijé. No me llamaba la atención. Y Malcom in the Middle es un seriote. Qué seriote es, tío. En serio, es muy bueno, ¿eh? O sea, la podéis ver ahora y la vais a disfrutar un montón. Porque tiene mucho de adulto, ¿eh? También. Voy a quitar este escudo porque no me vale para nada y que se rompa. Me viene hasta bien. Exceso de armas, amigos. Voy a quitar el puto cetro, tío. Aunque... Es que sé que quemar me viene bien ahora mismo, pero... Descartar, tío. Es que el Kukri este está muy guapo, ¿eh? Arale en gallego. ¿Pero qué es Arale? Es que, claro, os he leído ya un par de veces y pensaba que me estabais diciendo... O sea, lo siento, pero pensaba que vivíais en Guatemala. Y estabais, Arale, tal, no sé qué. O, ¿sabes? O sea, lo siento. Pensaba que era rollo como estabais animando. ¿Sabes? Que vivíais en Guanajuato y estabais, Arale, Arale. Y yo, va, dale, dale. Sigamos, sigamos hablando de esto. No es por eso. Arale era un anime de una chica con una gorra con alitas. Hostia, ni puta idea. Arale es de Toriyama. O sea, es el de Dragon Ball, además. Es la serie anterior del de Dragon Ball. Primera noticia, no tenía ni idea. Mira, utilizamos el arma esta, aunque es buena. Vamos a echarnos unas risas. Tomar por culo. Ya. No quería hacerlo así, pero la verdad es que me ha quedado muy guapo, eh. Oye, ¿dónde está el...? Oye. ¿Lo has roto? No, no. Y el A está aquí. Las supernenas molaban un montón. Los padrinos mágicos a mí me pillaron ya muy mayor y no esto. Pero las supernenas eran increíbles. Con Mojoyoyo. Mojoyoyo, qué bueno. La historia de Mojoyoyo es una de las mejores que podéis ver así, rollo de... De... En serio. O sea, el lore de Mojoyoyo es increíble. Mola un montón, tío. Y como... A mí me parece que está súper bien escrito el... Como personaje. O sea, rollo enemigo. Pero que tiene un... Es la polla, la verdad. Calico Electrónico. Calico Electrónico hoy en día no molaría. ¿No? Yo creo... No es que no molaría, pero la veríamos y... Pero sí es verdad que en el momento estaba bastante... Bastante bien planteada. Tenía el punto. El puntito. Yo era mucho de ver... A ese nivel... Yo era mucho de Naruto. No sé si os acordáis. No sé si alguno lo conoceréis. Muy... O sea, de la internet. ¿Vale? Naruto. Y Naruto me encantaba. La verdad. Uy. Vale, un momento. Yo era bastante de... De Naruto. Pilla una miel de vigor de estas que están torricas. Esa lanza tiene buena pinta, ¿no? El problema... Ah, igual... Vaya, pues el centro al final... El cetro al final sí que me venía bien. Podría usar el cetro, la verdad. Y quemar todo esto. La niña repelente. Estuvimos hablando ayer justamente de ella. Casualidad. No lo sé. Pero sí, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Cómo era la canción, tío? Es que no me acuerdo de la canción. Era... La canción de la telenovela de la niña repelente. Se la cantaba y era... Porque yo te quiero. Porque tú me levas. De primer beso. O era algo así. ¿Sabes? Era algo así. Bobo Bobo increíble. Bobo Bobo es un serio. Lo que pasa es que Bobo Bobo es tan loca que es que prácticamente no te deja respirar. Es que ese es el problema. Si Bobo Bobo hubiese tenido un poquito menos de locura, le hubiese venido a ver mejor. Porque claro, cuando la peña lo veía por... O sea, que tú veas el primer episodio de Bobo Bobo y salga ya Don Patch y te diga... En anteriores episodios de Bobo Bobo y tú... ¿Que me he perdido qué? ¿Tú qué ha pasado? El puto se fue a la mierda porque no sé qué, no sé cuánto. Y tú... Ah, vale, que ya llego tarde a la serie ya que... Y de pronto ya lo... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero por qué te estás inventando? Y sí... Ah, vale. Y empieza la serie y tú... Ok. Digo... O sea, ves eso y dices... Esto va a ser una locura... No te diga locura. Es que es casi imposible ver Bobo Bobo de seguir la del tirón y no volverte loco. O sea, porque es que juegan contigo todo el rato. El principio de Bobo Bobo os resumo más o menos los seis primeros episodios. ¿Vale? Los seis primeros episodios de Bobo Bobo se resumen en... Bobo Bobo se va a enfrentar a alguien en la lucha más loca del mundo. O sea, donde no te vas a enterar de nada. Y al que se enfrente va a ser su amigo. Es una crítica a los Animus, rollo que si Dragon Ball con Vegetta... O sea, mil mierdas, lo que siempre pasa. Pero en los seis primeros capítulos es más o menos eso. Bobo se enfrenta a alguien y ese alguien acaba siendo del equipo. Y así te haces un poco el... Se hacen el roster de colegas. ¿Nadie ha visto Digimon? Sí, hombre, claro que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el enlace? A ver, a ver, a ver. Que por qué te quiero... ¿Ves? Esa es la canción. Esa es. Que por qué te quiero... Porque me diste ese primer beso. Esa es. Y es la serie. ¿Es la serie de verdad? Uh, estamos locos. No me digas que es la serie, tú. O sea, que es una serie de verdad, lo de la Topacio. Fantasía, la verdad. Fantasía. Fantasía, fantasía, pues no lo sabía. Evangelion... Ya, porque por aquellos entonces cuando pillaban las televisiones y demás, cuando pillaban series, les sudaba la polla la trama o lo que pudieran tener. Era como, pues, tira pa'lante y ya está. Decían, estos son dibujos. Y ya está. Y había ciertas series, además, con el rollito japonés y demás. O sea, nosotros de pequeño vimos ciertas series que no había por dónde cogerlas. Si lo pensáis bien. Que era en plan de, vaya locura que estemos viendo esto en la televisión. O sea, es una locura. En la realidad. Joder, en algún momento llegaré a la puta torre. En algún momento. La madre que me parió. Vaya viajes, tú. Me mandaron a currar a Vigo unos meses y allí descubrí lo que era partir Serresa con Sinchan. Yo, yo esto lo he comentado alguna vez. Yo, Sinchan, cuando la he visto y cuando la he disfrutado un montón, es en valenciano, tío. O sea, yo veía a Sinchan, de hecho, antes de que llegase a Madrid y tal, porque, coño, en Murcia, en la Nou. Teníamos la Nou y echaban en la Nou Sinchan. Lo echaban en valenciano, tío. Me encantaba, tío, el rollo de... Ahora ya me acostumbré incluso a la voz de Sinchan de madrileño. Vamos, en castellano, que está guay también. Pero en valenciano era increíble. En valenciano era increíble. Sinchan. Culiño, culiño. Sinchan tiene muy buen rollo, tío. ¿Os acordáis del juego que sacaron, el de mi verano con el profesor? Que, joder, no está mal, eh. Tiene un buen rollito, tío. Mola. Mola bastante. Agaya es el perro cobarde, que siempre lo contamos. Oh, la viva es grande. Los rábanos esos. Que es en... Que el latinoamericano tiene un nombre rollo... Furia no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es como muy loco el nombre que tienen. Eso, el perro Coraje, ¿no? Algo así. O Coraje, el perro cobarde. No sé. Movida. Rarísima. La verdad. Estáis locos, tío. Latinoamérica estáis locos, me imagino. A ver, ¿por qué? Yo siempre que veo una piedra ahí, digo, ¿por qué? Si la empujo o la voy a tener que... ¡Vamos! ¡Lin cabrón! No hay quien la mueva, eh. Es que... ¡Ay, no! Que es para el otro lado. Pero... ¡No! 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 La puta inercia... Ha sido peor, sabía yo. ¿Qué es eso? No hacía falta que bajases. O sea, la idea no era que bajases, eh, Link. Hay más rocas, tío. Vale, luego bajamos y pillamos los minerales, si acaso. Rine y Gaudí. Esa era... Eso es Animu también, ¿no? A ver, todos estamos bastante locos, sí. Sí, sí. Luego había alguna serie de estas, rollo Animu, que era de... rollo más las típicas series para chavalitas, sabes, adolescentes y tal. Y de vez en cuando te fumabas alguna de esas, eh. Decía, bueno, ni tan mal. ¿Y esto qué? Nada, igual, ¿no? Es que si... Es que si utilizo aquí una bomba, ¿cómo cojones la pillo, tío? Es que... ¿Sabes? Sakura cazadora de cartas. Sí, sí, a mí ya te digo. Y Sailor Moon, tío, está guapísimo, la verdad. Y sería un besaje... Bueno, un opalo y un ámbar y agradecido al señor y ya está. Vámonos. Aquí hay un guje... Uh, ¿y esto? Coño, aquí un... Alguien tenía aquí un campamento, Krusty. ¡Otra puta lanza del bosque! Me vais a... Me vais a comer los mismísimos. Vamos para arriba. Yu-Gi-Oh, tío. Yu-Gi-Oh, increíble. La volví a ver. No me la he terminado, pero la volví a... Me la volví a empezar a ver. Y lo de Yu-Gi-Oh no hay por dónde cogerlo tampoco, ¿eh? Si lo pensáis bien, lo de Yu-Gi-Oh no hay por dónde cogerlo tampoco, tío. Que llega el malo y dice... Me he rayado. Voy a coger al abuelo del Yu-Gi-Oh y le meto en una cinta de vídeo, tío. Y tú... Ok. Y tú, ¿por qué no? ¿Tú qué problema hay? ¿Qué problema puede haber? Ninguno. Que yo lo pensaba y decía, digo, joder, el formato podías haber elegido... Eh, que me caigo. ¿Esto que hay por aquí? Vale, un colo. El juego en la primera serie... No, no, el... Luego siempre... Siempre, el puto Yu-Gi-Oh siempre encontraba la manera. ¡Ay, lo siento, lo siento, lo siento! Siempre encontraba la manera de ganar. O el colega. El colega era el verdadero héroe de la serie, si lo pensáis bien. El coleguita este que al principio no tenía ni puta idea de jugar a las cartas y que al final... Al final le supo y consiguió hacer cositas. Y... Y el enfrentamiento... El enfrentamiento más top de Yu-Gi-Oh... Yo esto... Fumátelo, ¿vale? El enfrentamiento más top de Yu-Gi-Oh fue el del amigo de Yu-Gi en el barco contra la piba... Atentos. No, no, atentos a la estrategia, ¿eh? Contra la piba que sabía qué cartas le iban a tocar todo el rato. Que es en plan decir... Y a mí qué más me da que sepas la puta carta que te va a tocar si es tu puto mazo. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Pero eso le podía al otro porque ella decía siempre... Y aquí va a salir mi mago no sé qué, no sé cuánto. Mi dragón tal. Y era... No, no, atentos a la estrategia, ¿eh? Era porque la piba bañaba en... Sus cartas las bañaba en colonia. Pero cada una en una colonia distinta. O sea, tú imagínate esa estrategia y decir... Es un genio, la verdad. Solo tienes 50 colonias distintas. Para nada, al cante. Y cada carta tiene un aroma. Y tú eres capaz de reconocer cada uno de los aromas. Y entonces decir... Ey, ahora me va a tocar esta carta. Atentos a la estrategia, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos a la estrategia, tío. Buenísimo, la verdad. Fantasía. Carro, yo cuando... Cuando baño las cartas en colonia siempre gano el chinchón. Hacia el cinquillo siempre gano. Tío, me voy de aquí. Voy a tirarme con el... Con la parabela. A tomar por culo y ya está. No voy ni a por esos chismes. Me da igual. Voy a echar un vistazo. Ese bosquecito... No tiene mala pinta, ¿eh? Uy, me estoy quedando sin... Energía. ¡Hostia! He ido al pueblo ese y no he rezado, tío. Siempre se me olvida rezar. Así que... Siempre se me olvida rezar, tío. Oye, ¿y si voy para allá? Porque... Aquí hay que meter gol. La pregunta es cómo. ¿Puedo pasar yo? Entrame... No puedo pasar yo por aquí. Pero hay que meter gol con qué? ¿Con una flecha? ¿Será? Hay tres. Sí será, ¿no? Algo así. Claro, nadie se da cuenta de que olían las cartas a pestuzo. Que flipas. Bueno, bueno, bueno. Sí, voy a tener que tirar. Si es que no tengo... No, espérate. Si es que... Que no tengo flechas, tío. La vida... La vida es complicada. Vale, ya vendremos aquí, si acaso. A por... A por un gerudito. Sí, no, porque no creo que sea con la piedra. No. No, tiene que ser con las flechas. Ola, pero hay muchos. Uh, no sé yo, ¿eh? Aquí está el... ¿Dónde coño estás? Que no te veo. ¿Dónde coño está? Vamos a ver qué nos cuenta este ahora. Pero... Si la idea es subir. Link, que la idea es subir. Arriba. Ah. ¿Qué? Uh. Ah, disculpadme. En ocasiones me pierdo la poesía presente en las letras detonadas. Están tan cargadas de belleza. Esta letra en concreto es obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. Fui la última tonada que me enseñó antes de que nos dijésemos adiós para siempre. A ver, que me llaman... Que me requieren. Un momento. Un momento. Un momento. Tiro, 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 ya está. Ay, se veía, ¿no? Se veía que era la mamá. Me han llamado de Yu-Gi-Oh para la siguiente temporada de olores. Dice, ah, disculpadme. A veces empiezo a rememorar tiempos pasados y no sé cuándo parar. También esta zona se transmite de padres a hijos una tonada sobre ese héroe y las pruebas que superó. Decidme, ¿gustaría que tocase para vos la tonada ancestral famosa en esta región? Os agradezco el interés. Sin más dilación procederé a cantar. Dice, en la tierra maltrecha, según el folclore, el santuario se revelará ante el héroe. Cuando una flecha dos aros perfore. ¿Ves? Ese está más claro que el de las cinco, porque el de las cinco tampoco salía nada, pero bueno. Me pregunto si se refiere a alguna de las rocas que hay en esta zona. ¡No! Mi instinto me dice que esas palabras se ocultan un secreto más sorprendente de lo que puedo llegar a imaginar. Bien, que la luz ilumine siempre vuestro camino. Vale, hay que pillar los dos aritos. Tienen que ser dos específicos, claro. O sea, seguramente que solo... Bueno, igual se puede en más, pero... Tiene pinta de que solo se va a poder en dos. Vamos a echar un vistazo. Si es solo en dos me puedo gastar una y a ver si tenemos suerte. No sé por qué cojo las piedras. Yo una de mis series, aunque aquí no se televisaba, pero una de mis series favoritas... Es, sin lugar a dudas, Yugio... Yugio también. Slandank. Sabéis que a mí me encanta. De hecho llevo la camiseta ahora mismo, que la utilizo de pijama. La camiseta de la película que han estrenado nueva. Que yo no la he visto, por cierto. Slandank me flipa, tío. Y es de más o menos de los ochenta y pico, ¿no? O noventa. Hostia, estoy viendo, tío Y no es tan fácil, ¿eh? Ver lo de los ángulos O sea, ¿dónde puede entrar uno y dónde puede entrar otro? Cuidado con los aros, ¿eh? Por aquí, desde luego, no Por aquí tampoco Sí, de los 90 más o menos, sí Hostia, tío Va a ser este Va a ser este No sé, lo veo un poco justo, ¿no? Tiene pinta, ¿no? A mi izquierda había uno escondido Que será muchísimo más fácil A ver, echemos un vistazo Tendrá trampa, ¿eh? No te digo que no Este, a lo mejor, que dices No, pero este no llega Bueno, sí, pero Sí, pero el problema es que este desde allí No se puede No sé si me entiendes O sea, puedo tirar aquí, rollo Y fiarme en que la trayectoria vaya guapa Desde aquí a mi izquierda Arriba, a lo mejor ¿No? Tiro, tiro, tiro Ah, mira, ahí hay uno A lo mejor desde este, dices Ya, pero este igual No Ya, pero este igual No va a ningún lado O sea, por mucho que haya uno escondido aquí Aquí no No Ah Me callo Buah, pero es que esto hay que tirar bien Buah Hostia, que este encima tira tres flechas Me mofo, tío Que no tengo flechas Si es que no tengo flechas Voy a gastar las bombas, tío Por las risas, tío Me voy a tirar tres bombas, tú ¿Ha entrado? ¡Oye! ¡Ha entrado! ¡No! No vale porque son tres flechas No puede ser ¡Qué puto juego de mierda! Me voy de aquí Me he rayado Vámonos Yo creo que no me ha contado porque son tres flechas O sea, porque tiras tres ¿Sabes? Y debe ser que el juego entiende que Como hay excesos, como si fallases Dice, ah, fallo Me cago en mi puta vida ¿Y por qué llevo puesto el arco que dispara tres? Qué gilipollas Bueno, cosas que pasan Ya vendremos, tío Si es que no tengo flechas, tronco Encima me he gastado las de bomba y las de fuego para nada No tendría que ser así Porque él no dice que no puedas utilizar Un tiro de tres flechas Pero bueno Hostia, las flamburguesas del... Míralo Igual que ayer Las flamburguesas de... De humor amarillo Otra vez lloviendo Tiroli... Uy ¿Es un hada? Ah, no Es un... Es un Kolog El cabrón Parecía un hada Parecía un hada Tenemos 34 de Kolog Estaría de putísima madre Estaría de putísima madre La verdad Poder pillar... Poder pillar más huecos en el inventario Ahí hay que hacer algo Ah, bueno Buenos días Joder Soy buenísimo, ¿no? Bueno, pues igual no soy tan bueno Qué hostia Me acaban de dar Qué hostia Me acaban de dar Tío, es increíble Eh... Cómete de estas, tío Yo qué sé, tío Con las risas Si estos son unos mierdas Es solo golpearles, tío Pero... No Ay, qué... Ya casi llego a los 900 Eso es Garrote Moblin punzante ¿Qué me pedía el niño exactamente? ¿Qué me pedía el niño? ¿Os acordáis? ¿Qué me pedía el niño? Garrote Moblin Me vale ¿No? Me vale Ya, pero no me vale Si es punzante Tío, es para decirle Oye, mira Es una vertiente del... Yo creo que sí, ¿no? Hay que ser solo No me vale Me estáis jodiendo La verdad Porque todo en este juego Trata de joderme, tío Ese otro es fulminante Dice Puede disparar Tres bolas eléctricas a la vez Pero se romperá Cuando se agote su magia Bueno, cosas que pasan Eh... Creo que voy a quitarme esto, tío Aunque está Bastante guapa Guapita Voy a llevarme el garrote ¿Cuánto tiene el garrote? 27 Sí Vale, ¿dónde estamos? Eh... Es para allá Ya, tío, es para allá Pero no había uno más cerca Bueno No Tío, yo no caí Dije Tiene que haber uno más cerca Yo creo Yo creo que me estoy equivocando Pero... O no No sé Vamos para allá Que es lo que quiero Yo quise pegar a ese niño Por algo así, ¿no? Normal Sí, tendría que llevarme la mano Esa de Moblin Y... No, pero este no es el arma Pum Bofetón Y cuando el niño llore Ahí Ah, saca Y yo, que te calles No quería esperar más Pues toma, aquí tienes una Ya ves tú Si es que estos no merecen ni la pena Estos no merecen ni la pena Estoy viendo por ahí caballitos Por si estuviese el de la misión Pero... Cómo mola el filtro, tío Que tiene cuando llueve Parece así como gomoso Pero está guapo Ah, sí, genial ¿No? Claro Claro, claro, claro ¿Qué hacemos, tío? Es que no llego con la esta, ¿no? Se tratará de ir... Ya, se tratará de ir Ya, realmente se trata, ¿no? De... De ir para allá Por aquí Si tuviese el caballo Llegaría muchísimo antes ¿Qué piensas? No llego, ¿no? Está medio para que no llegue Uf, qué justo Vale, otra semilla Treinta y cinco Estamos ya apuntados de pillar todas, tío Nos quedan dos solo Vale Me tiro desde aquí Vamos a tirar desde aquí Si da igual Hay un templo por ahí Se supone Estará por abajo Me tiro desde aquí Tiro, tiro, tiro No sé dónde está el bosque Coloc No quiero que me lo digáis, ¿eh? No quiero que me lo digáis No sé dónde está Pero me tiene hasta la polla Cuando llegue al bosque Coloc Le voy a reventar la puta cabeza Y las maracas al de... Al genio este Que el cabrón solo me dejó dos cosas No, me voy al bosque Ah, me has traído las maracas Ok No, no voy aquí a que gastes todos los puntos No, me voy a mi puto bosque Y ya, si eso, me buscas allí Para que te eche un cable ¿Será hijo de puta? Bueno, eh Fuera de aquí Un ratillo se está Lo voy a ir de aquí, cabrones El bosque está donde mi corazón Diste, eso es Cuando deje... Ah, es el típico sitio que Lo encontrarás cuando dejes de buscarlo ¿No? A ver, siempre que hay una torre de esta Suele haber una muerte cercana Siempre Siempre hay algo que me puede... ¿Sabes? Así que veremos a ver Descubrámoslo Si es así, a lo mejor no Exacto No, no, no dudaba Es que son unos hijos de puta, tío Es que de verdad Me ponen a los cabrones estos Hippies colgados, tío Que... Con armas eléctricas Para que yo toque el agua Y me diga Venga, suerte Es que, claro Y yo sin flechas ni nada Claro, claro que sí Ah, y también lagartoides de estos Por todos los lados No vaya a ser que... Ya Es que de verdad, tío El puto juego este es que no para, tío No para el juego, tío No, no Rubia búrbura Vale, necesito... Boy, estos cabrones me solían meter buenos guantazos, eh Y estos se escupen Esos son unos cabrones Realmente tendría que pasar de todos los enemigos, ¿no? A ver, ¿puedo subir a la montaña, tirarme Y llegar al... Hostia, aquí, es un normal ¡Grande, Klairs! Muchas, muchas gracias por esos tres mesardos Vamos a traerles y... Uy, y luchamos, si acaso Tío, el problema de estos cabrones Es el momento para darles Dejen que no se los ve Vale, un arma menos Estoy por... Bueno, si hay que romper armas Vale, bien Este escudo tiene buena pinta, eh Sí, poco dragón Vale La porra está muy guapa también No dura mucho la porra Pero está bastante guay ¿Cola de lizalfos? Yo ya tenía, ¿no? Dice incluso cercenar el cuerpo De un lizalfo continúa moviéndose Esto es signo de la vitalidad De los que tan... Eh... Por lo que es tan valorada Como ingrediente para elaborar elixires La mía también se mueve Incluso cuando... No, vale Me callo Pido perdón Eh... Me voy a llevar uno Sí, total Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro ¿Y esto? Ah, un caracol singiloso Estos Sí Un garrapiñado Mmm... Es que hay muchos, tío Es que hay muchos De estos cabrones, tío Es que, ¿qué hacemos, tío? ¿Voy para allá? Oja, que son unos cabrones Tío, es que van a ir a por mí Me van a poner, pero fino Voy... Dirección a mi muerte, ¿verdad? A ver si se dan cuenta Y me lo voy atrayendo por lo menos Y voy... ¡Qué, tío! Todos con armas eléctricas Son unos cabrones Vale, yo tengo un cetro Pregunta No Eso no baja Tío, baja, hijo de puta No puedo disparar hacia abajo Yo Así no se puede Así no se puede jugar, tío Claramente este juego Este juego se quiere quedar conmigo Acércate más Sí, total Sí A ver Es que no voy para abajo ¿No? Que va, tío Va de frente Va solo de frente, tío Puta madre Además Es que no No hay ni manera de decir Igual le doy ¡Uy! 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 ¡Venga, coño! ¿Qué hacemos, tío? Me voy acercando más Me voy acercando más Hasta que me enchufo Pero sí No vale para nada Sí, da igual El cetro este lo puedo romper No le da Claro que sí Vale No Y ahora vamos aquí Necesito que Es que necesito que venga para acá Si quiero hacer algo Nada, ¿no? Volverá ¿O no? Vamos a ver si poco a poco Vamos haciéndonos con ellos Tío, es que si no Va a ser imposible Agradecido al boomerang Es verdad, tío Tengo el boomerang Puedo utilizarlo Puedo utilizarlo Pues igual sí que El boomerang sí que lo puedo Claro, pero si tiro el boomerang al agua ¿Hasta qué punto Sabes? ¿Entendéis, no? Si yo tiro el boomerang al agua ¿Qué va a pasar? Ese es un poco el tema Ah, y este lleva un arco A por él El boomerang ya no vuelve Hostia, tiene mucha vida, ¿no? No, al agua no, cabrón Es increíble Me ha dado, ¿eh? Me está disparando Desde Pero sí, cabrón Eres un mierdas No tiene No tiene nombre No tiene nombre Los mierdas que se puede llegar a ser ¿Y si te atacó con el cetro? Me has jodido, cabrón Toma, cabrón Olo, olo, olo Puedo con la onda expansiva, tú Pero Pero a él A él Chico, a él Vale, me he quedado sin ¿No? Pero tío Ah, que sí que se podía dirigir Pero que Que sí que se podía con el R1 No Ah, que está Uoh Cuidado, eso no sabía yo Ganamos Si es de color negro es bastante Ya entiendo yo cómo va el Tío, te has quedado con cuatro de vida En serio Entonces esto El cetro este para siempre No se jode, Nina No, no Tendrá que Oh Flechas eléctricas Joder, agradecido al Ah Y este arco Un poco de dragón Este es distinto No sabía yo eso El cetro este se romperá tarde o temprano ¿Verdad? A ver, puedo Lo que pasa que Si yo ataco con esto A estos mendas No les doy Ah, bueno Es que se ha hecho invisible justo Cuando les iba a dar ¿No? Puede ser Vale Mientras que Esto funcione Guau Cómo va la mierda esto, tío Es increíble, eh Cómo va el boomerang, tío Joder, qué roto está Qué guapo el boomerang, tío Se rompe Tú no te preocupes, ¿no? A ver Hay más cetros aquí, eh Por poder puedo pillar Cetros eléctricos Con los que quieren más, pero El boomerang me está viniendo Joder, qué susto me has dado, tiza Tiza La puta madre que la parió Tú es normal Eh La puta madre que me parió Qué susto me ha dado, macho Me va a dar un vuelco el corazón De verdad, no Desde luego La tensión y el este Vale Voy a Voy un momentito a A la puerta Ahora vengo No tardo Y ya voy a por unos hielos también Va a haber algo Os dejo unos anuncios ¿Vale? Y ahora entramos en En plena disputa Aquí La madre que te parió Joder, chabón Mi corazón Madre mía Me duele la tripa Y todo Ahora vengo No tardo Quizá Tú ves normal La del campo Venga Que estás loca Que susto me ha dado No tardo Y ya va Toño Y ya va No tardo Y ya va Gracias. 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 ¡Joder! ¡Qué asustado! ¡Vale! ¡Ya estoy por ahí! ¡En serio! ¡Me asusta muchísimo! ¡Joder! ¡Yo no sé vosotros! ¡Pero! Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal, ¿eh? ¡Claro! ¡Digo! ¡Joder! ¡Qué hambre tengo! ¡Es que son las tres ya! Ahora entiendo. ¡Vale! ¡Vea! Vamos a limpiar lo que queda de... ¡Joder! Vamos a limpiar lo que queda por aquí y subimos la torrecita. Pero es que no quiero jugármela, macho, porque es que como me maten ahora tengo que... Tendría que volver a venir aquí y es un coñazo. Estamos muy lejos de... del último punto de... así... de transición. Lo que puedo hacer, y lo que voy a hacer, por supuesto, es esto. ¿Da? Oye, ¿por qué...? What? ¿Por qué no le da? ¿Es porque está debajo del agua? Es inmortal... Es inmortal si le doy... ¿Aquí puedo competir? O sea, aquí puedo... Sí, pero es... Claro, pero hay agua. Es que esto es una trampa mortal. Claro, ahí hago pie... y quieren que hagas pie... Ven, ven, cabronazo. Ahora sí que te daré, ¿no? Ah, tampoco. Y me dispara... Tío, ¿no va a venir aquí? Sí, no, vendrá ahora. Está súper lejos. Si no llega ni a escupirme. ¡Pero tío! A ver, tengo flechas eléctricas que le puedo disparar... Sí, estoy súper lejos, chico. Ven aquí. ¿Te vas a quedar ahí? No, viene, viene, ¿no? Vamos a limpiar un poquito, tío. Es que si no... O limpiamos o... Ven. Tienes que salirte del agua. Vale, te saliste. Hostia, ¿es medio eléctrico? Olo, olo, lo que dices. Qué mal rollo. No me jodas, porque es eléctrica. Le tengo que dar con un arma que no sea eléctrica. Esto es eléctrico. No, esto es especial. No. ¿Y por qué esta no brilla y esta sí? Las que hacen el... Es que son eléctricas. ¿O qué? ¿O estoy flipando yo? Sí, ¿no? La porra. Esta va de puta madre, pero... Espera, te voy a comer algo, que si no... Me va a vestir a hostias. Vale, perfecto. Cagaste. Se le podrá romper el cuerno ese seguro. Vale. ¿Pero qué cojones? Venga, coño, por un poquito de agua. Ah, vale, y lo has tirado, porque eres retrasado, claro. No me ha matado de milagro, tú. La madre que me puto parió. Encima está justo en el puto bordecito del agua. Ya, ya, ya. Pero es que justo como estaba en el agua... No tienes arma ahora, puta. Cuidado con el agua. Su puta madre, chaval. Lanza del rayo. Está muy guapa, eh, por cierto. Escudo del vigilante. Nada, esto se puso en una mierda. Claro, espada de pluma está en la mía, que la he tirado. Uy. O sea, la he tirado porque, claro, le ha atacado con... Harto la polla, tío. Cola de lizalfo eléctrico. Dice, la cola cortada de un lizalfo eléctrico tiene un hedor tan intenso que la hace incomestible. Sin embargo, es muy útil para elixires y demás. Vale. Tío, me dejarán ya subir sin... Sí, ¿no? Yo creo que si me pongo a trepar no hay problema. Vale. Entonces, la pluma esta está guapa, pero es que el problema... El problema es el espacio, tío. Es que no tengo espacio para nada, tío. La lanza del rayo esta me apetece quedármela, igual que el mandoble del rayo. Que están bastante guapas. Nada, voy así con lo opuesto. Sí, voy con esto. Vamos. Ya, ya, tengo que darle con madera, pero si es que encima... Ya, es que me ha quitado cuatro corazones de una hostia, pero no sé si ha sido por la hostia o por la electricidad, ¿sabes? O sea, como que la electricidad me ha quitado cuatro. Tengo dudas. Me la voy a jugar muchísimo. Esto es 0% recomendable. Vale, voy a ver que no me vean. Torre de la colina. Al final me ahogo, tú. Mira qué cabrón es, tío. Ya le viene el hijo de puta. Vale. ¿Descansa? Y subimos. Si es solo llegar. Si una vez que llegue a la torre ya no me tengo que pegar con estos. Ya me da igual todo. A ver, tengo un esprincillo para arriba. Creo que ya aquí por rango ya no hay problema. Así que ya está. La tranquilidad es lo que le se valora. Qué cabrones, tío. Además es que tienen mucha vida, ¿eh? No sé, creo que están un poquito... O sea, tienen un poco más de nivel de lo que yo ahora mismo estoy. Que aparte, tengo para un contenedor más. O sea, me podría dar uno más de vida o más resistencia o más yo que sé. Pero bueno, guay, guay. Mola mucho, ¿eh? El rollito este de... Y tiene pinta de que si le atacase al cuerno con una flecha o algo, a lo mejor se lo podía romper. Y quitarle la electricidad, que eso me molaría bastante también. Esa cosita está muy guay. Tío, sí que el juego este tiene muchos detallitos de ese estilo. La verdad. Muy, muy bien. Como detallitos del estilo es la gente que se suscribe a este canal. Que tiene un increíble detalle. El detalle de... Hacer que pueda comer al día siguiente. Muchísimas gracias por ello. Por permitir que una persona más coma. Es que soy como vuestro invitado. Cuando suscribís es como si estuviera invitado a vuestra casa. Me ponéis un plato. Vale, estamos ya arriba. Dale, chicha. Igual... Igual no tenía que haber hecho eso. Faltaría más, eso es. Soy buen comenzar. ¡Vale, estamos! Una vez que desbloqueas el mapa, la verdad es que... Más tranquilito. Ya dices, ahora puedo indagar. Vale. Pide la seca verificada. ¡Eh! ¡Hay un Menda ahí! ¿Y el hijoputa este quién es? Has comido guisantes con jamón. María, te pasas. La verdad, lo siento muy bien. ¿Eres tú? Ah, vale. Ya decía, yo digo... Tiene cara tonto. El cum... La típica gotita... Del mear... Del mear... Que te monta ahí una y dices, tío... Esta gotita, ¿pa' qué? Estamos gotitas solo pa' joder. Vale, perfecto. Mira qué hielo. Se ha actualizado el mapa. Vale. Aún así tengo que ir al norte, tío, sobre todo. Eh... No. Aquí no tiene pinta de que haya... Es que... No lo sé, que no lo sé. Todavía no hace falta que... Pero de... De ser... O sea, bosque de Colox... Tienen que estar o por aquí... O por aquí. Pero yo creo que va a estar por abajo. Pero bueno, ya veremos. Vale. Y este Menda, ¿qué hace aquí? Mmm... Está muy alto. Si fuera un hombre pájaro, tal vez podría moverme libremente y... Pero... Pero no. Creo que solo estoy soñando despierto. ¡Más! Muchísimas gracias por esos tres mesardos. Tú no puedes faltar en Twitch. Lo intento. Intento no faltar. Dice... Muchas, muchas gracias. Dice... ¿Dónde has salido? Dice... ¿Qué susto me has dado? ¿Cómo has conseguido subir a la torre? Aunque supongo que lo mismo te preguntarás tú, claro. Dice... Espera, soy científico y estudio a los hombres pájaro. Vine porque alguna gente los había avisado en esta zona. Estaba curioseando cuando de pronto la Tierra empezó a temblar y surgió esta torre justo debajo de mí. Y por más que lo he intentado, no consigo bajar. Ya está casi el joder normal. Dice... Pero no hay mal que por bien no venga. Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaro en su hábitat natural. Por cierto, supongo que tú estás en las mismas, ¿no? Me imagino que tampoco sabes cómo bajar de la torre. Bajaré volando. ¿Qué? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? ¿En serio? Yo estoy investigando cómo conseguir que los irianos podamos volar como los hombres pájaro. Pero, por como lo has dicho, me ha sonado más a que puedes planear y no volar literalmente. ¿Cierto? De todos modos, esa información me resulta de lo más interesante. ¡Nau! ¿Qué tal estáis esos programadores y demás? Arroz a la cubana. ¡Qué rico lo arroz a la cubana, tío! Ojo, que tengo muchísima hambre. ¡Scree! ¿Qué pasa? Que no te he dicho nada. Dice... Tremendo juegardo. Lo es, lo es. Lo estoy disfrutando un montón, tío. ¿Qué tal estáis, Nau? ¿Qué habéis hecho? Dice, verás, si pudieses estudiar la distancia y las trayectorias que sigues en el aire, entenderías mejor a los hombres pájaro. Todas las contribuciones son valiosas para la ciencia. El día en que podamos volar como ellos ya no está tan lejos. Mira, amigo. Llevo toda mi puta vida viendo a hombres pájaro. ¿Vale? A los que son unos pajarracos. Unos pájaros. Si los he visto, de verdad, me he movido con ellos. Los conozco. Los he visto en garitos. Los he visto andando por la calle. Yendo de tiendas. Los pájaros. Sí, los conozco. Perfectamente. No hace falta que me hables de ellos. No hace falta, Kicha. ¿Qué tal estáis? ¿Te estás hypeando por el 2? Yo es que también tengo muchas ganas. ¿Cómo estoy disfrutando del juego? Va a estar muy guay, seguro. Dice, ¿podrías planear desde aquí y mostrarme hasta qué distancia puedes volar? Por el bien de la ciencia. Si lo haces, te nombraré oficialmente voluntario número uno de la misión hombre pájaro. También te gratificaré económicamente según la distancia que alcances en tu vuelo. ¿Qué me dices? ¿Te atreves a hacerme una demostración de tus habilidades? Sí, vale. Sí, así mismo, me da igual. Dice, tu nombre se ha recordado por esta hazaña en la historia de los hombre pajarología. Se me olvidaba. Como un planeo no es exactamente un vuelo, este experimento podría entrañar cierto peligro. Así que debo pedirte 20 rupias como seguro en caso de accidente. Creo que me están robando. Creo que me están robando. Porque tengo que bajar y luego volver a subir. Nos están robando, ¿eh? Nos están robando. Ten en cuenta factores como la dirección del viento, el lugar donde puedes aterrizar y tu resistencia actual. Se trata de que planeas hasta el lugar más alejado que puedas. Vale. Si estás listo para planear, adelante. Vamos, voluntario número uno de la misión hombre pájaro, a surcar los cielos. ¡Kicha! Bienvenido, bienvenido al canal. Vale. ¿Hacia dónde...? Tenemos que pensar como un hombre pájaro. Creo que para allá, ¿no? Da igual, ¿eh? Si por... Tampoco tengo mucha resistencia, así que... Vamos, para allá mismo. Para allá mismo. Ya, pero es que para allá vamos a donde los guardianes, ¿eh? Poco coñazo. Mira, hay un templo. Sí, vamos para allá y luego vamos para el templo. Hasta luego. Habrá un logro, seguramente. Comidita de vigor y vuelas infinito. Tarde. ¿Llegamos a 300 metros? Yo creo que no, ¿no? No, no llegamos por resistencia, pero... Vamos a estar cerca, ¿eh? Yo creo. Bueno, cuidado, ¿eh? Creo que vamos contra el viento, porque soy un genio. Claro. Sos un mago. El problema es que el tío, ¿cómo me va a dar el dinero luego? Tengo que... Buah, los pasamos. ¡No! ¡No ve! ¡La tribu de los Dorraki! Se acabó. Cuidado. Voy a volver a subir. No te creo. ¿En serio? Me va a echar un cable. Adelante. Te vi lanzarte con gran ímpetu y confianza al principio, pero en realidad solo has volado... ¿Cómo? ¿Pero como que solo, hijo de puta? Eso no me sirve de ayuda para la investigación. Sintiéndolo mucho, no... Me acaba de robar 20 rupias. Nos acaban de robar. Trata de imaginar que fueras un verdadero hombre pájaro forzándote a tope hasta agotar tu resistencia. ¿Y... ¿Cómo? ¿Piensas que quedarse sin fuerzas en pleno vuelo es peligroso? Entonces tendrás que hacer algún ajuste para aumentar tu distancia de vuelo sin agotarte. Planea, muchacho. Bueno, ¿te quedan energías para planear otra vez? Si pudieras hacerlo sería de gran ayuda para mis investigaciones. Ya, ya, ya sé que puedo hacer TP, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que yo no entiendo el hijo de la gran puta este. Pero entonces... O sea, si yo me quedo sin resistencia, así que no puedo... ¿Y por qué te le tengo que pagar todo el rato un seguro? ¡Que no tiene sentido! Si solo con una inscripción ya tengo el seguro de vuelo. No, no lo había jugado entero. O sea, ¡es un puto estafador! Última vez, eh. Y porque me voy a tomar unos chimpiwompis de... A ser posible, eh. ¡Que te calles la puta poca, ya que me dejes en paz! ¡Ah! ¡Calla! Me has hecho casi 500 metros, tío. ¡Estamos locos! Y dice, no, no es suficiente. ¿Y tu puta madre qué tal? ¿Qué tal planea ella? A ver, necesito un este de resistencia. Si es posible. No había comido... Vale. Pero este no me da más, ¿no? Pero este rellena mi indicador. Este no me da más resistencia. Vive de eso. Vive de estafar que flipas, sí. Este... Yo planeo y él... Él sí que planea. Él planea estafarme. Igualito a los hombres pájaros de Águila América. Me cago en mi puta madre ya. Es... Es el hombre pájaro de... De Rick y Morty. Intenta no ir contra el viento. Para ir más lejos. Ya, pero es que... Bueno, no sé. ¿Viene la dirección del viento? En el... En la interfaz. No dudas ahora, eh. Oye, ¿no había algo... Un alimento que me daba más... Más resi? O no sé qué pollas hemos leído. Decir esto. Pero claro, va a ser cocinado, ¿no? Va a ser cocinado. No comido así del... Del tiro, ¿no? Nah, este no... O sea, tengo que... Tengo que tener el alimento en sí. Tengo que cocinarlo y punto, ¿no? Tengo que cocinarlo. Entonces venir aquí y hacerlo si queréis. Pero hasta entonces no va a ocurrir, ¿no? Quiero aumentar la capacidad defensiva. Es que ya no me acuerdo ni cuál era. Me prende calor en forma. Mmm... Lindo. No, es que me tendría que venir como la propiedad, ¿no? En sí. Ah, bueno, ¿pero puedo comer volando? Pregunta. ¿En pleno vuelo se puede comer? Yo diría que no, pero claro. Vete a saber. Tampoco combatiendo, ¿no? Se tendría que poder comer, pero... Duda. Que me recorre a mí la... ¿Alguno de vosotros lo sabe? O no le sabéis. Me voy a tirar para allá, para la derecha. Lo probamos, ¿no? Sí. Me tengo que meter por ahí, tío. Me da la sensación de que voy siempre contra el viento, tío. Me da la sensación de que vamos contra el viento. Muy fuertemente, además. ¡Coño, un templo! Mira, chill. Es gratis. Luego vamos a... Luego vamos a él. Creo que sí que se puede. Vale, guay. El problema es que creo que me voy a dar ahí, tío. Es que tampoco voy a hacer mucho más. Si es que por resistencia no... Espérate, voy a ahorrar ahí. Voy a... ¿Vale? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Dónde era la... El alimento que me he dado más resist? Ah, pues sí que he podido. Ah, pero da igual. Tampoco vamos a poder mucho más. Porque no es que pillemos... Como no le valga esto me voy a... Llegamos a 600 por lo menos, sí. Bueno... No, pero no es mucho, ¿no? Siempre que puedas abrir el menú puedes comer. Mmm... Guay, 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 guay. Me va a decir que es poquísimo y le voy a tirar... De la montaña, tío. Tomar por culo. Bravo, esta vez sí que has conseguido todo un señor vuelo. Has alcanzado una distancia de 617 metros. Es un gran avance para los hombres... La hombre pajarología. Te has hecho un campeón de tomo y lomo. Y voluntario tan habilidoso se merece una conversación adecuada. Esto es para ti. ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cuánto me da? ¿Esto cuánto es? ¡100 rupias! Bueno. He ganado 60 entonces. Vale. Ha rentado al final. Ha sido el mejor planeo hasta ahora. Será muy útil para sacar conclusiones. Sigue así e intentar mejorar tu marca. O sea... Cada vez que llegue a 600 me dará 100. A lo mejor. Si pudieras... ¡No, no, no, no! ¡Quiero volar! Paso, paso. Paso, paso. No quiero volar más. Es un pesado. Eh... Aún así vamos a ir allí. Que había un templo, ¿no? Vamos al templo del tirón. Sí, luego vamos a por otro. Sí, venga. ¡Ey! Pues no va el puto Link y se tira de cabeza. Desde lo alto de la torre. Está jugando al oír el... Estás jugando al Zelda a la vez, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde coño, tío? Que yo no tengo ningún templo por aquí, tío. Que no me rayes. ¡Pam! Calculate. Vamos para acá. Y es que te caigo... Es increíble. Ya, ya sé que es porque hay agua debajo. Pero es que me hace mucha gracia que se tire desde... A tomar por culo de cabeza. ¿Sabes? O sea... Ahí... Venga. De chill. Vale, vamos a ver qué tal este templo. Tengo de nuevo que ir a por un contenedor. Que tenemos ya de sobra. La verdad es que estoy en un punto en el que tampoco sé que a mí... Como... Y me gusta, ¿eh? No sé cuál es mi tarea principal. La principal es matar a Ganondor. A Ganondor. Lo sabemos. Pero tampoco tengo yo esa sensación de... ¿Sabes? De esta es la petición. La principal es esta. Mi nombre es Kibaza. Y este es mi desafío. Tras las dos esferas... A ver... Vale. Aquí se inserta una esfera. Y aquí hay otra esfera. Entiendo que no puedo utilizar el... No. O sea, las tengo que... ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Ya, tío. Eres un poco cabrón. ¿O no? ¿Yo llego, tío? Es que igual... Con un arma que... Tampoco llego ahí, tío. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Ahora un cofre? No. ¿Qué pasa, cutar? Ese, Dani. ¡Tío! Si es que no tengo flechas. Ah, sí. Joder, ya. Pero eléctricas no quiero gastar, tío. ¿Qué digo? Tiro una flecha si no. Tiro la bola pa' allí y ya está. Es que me voy a quedar... Le tiro el frisbee. Le tiro el... El boomerang. Ya, pero me quedo sin boomerang. Sois conscientes, ¿no? Si le tiro el boomerang me quedo... Bueno, y el garro. Sube un poco la puerta. Joder. Joder. Ah, pues mira. Uy. Vale. Ha habido suerte, ¿eh? Pues creo que porque le he tirado el garrote, ¿eh? Que el garrote pesa mucho. Que no se ha caído. Ah, garrotazo limpio, literal. Vale, y ahora tendré que tirar la piedra desde el este, ¿no? Así. Hostia, como se quede dentro va a ser una movida, ¿no? Como no se... No, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, vale. Time. No dudaba ni por un momento de que iba a ocurrir eso, tío. Es increíble. Tenía cero dudas. De que iba a ser así, tío. ¿De qué? O sea... No, no, no. Uy, pensaba, digo. No, no, no. ¡Ah! 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 Los parrys sí, pero andar hacia adelante Me socorro Mira eso, tío, de verdad Ya está, tío Lo más difícil de este nivel ha sido esa mierda Habrá por ahí algún cofre, seguro Ahí está Que le follen al cofre, tío, te lo digo, eh Que le follen al cofre, tío Que le follen ¡Ve! Joder, que eres un cabrón, Álvaro Ya, pero que luego tengo que volver a subir, qué collazo Como sea un arma de mierda Que no tengo ni para llevar más armas La tenemos Un arco Para las flechas que no tengo Un arco, ¿no? Por si, no sé Por si quiero tirar Esperanzas, sueños, ilusiones En forma de flecha, ¿no? Vale Que pase la china Ya, qué suerte, eh Joder, cómo va esa mierda Vámonos, anda Vámonos, porque como Como recuerde lo del arco ¡Ale! Otro templo más ¿Tenemos siete? No No, tendremos cinco, creo que es Cinco marcas de Símbolo de valía, que diga Seis tenemos Vale Seis Tenemos para repartir ¡Ale! Que la bendición de la diosa Ilia Te acompañe en tu camino Joven héroe La madre que me parió Bueno, un templo más Ni dan mal ¡Chuchu! Explotan al golpearlos Por lo que Atacarlos a la distancia Suele ser la opción más segura Cuidado con los chuchus, eh Que explotan al tocarlos Ya sabéis Vende Vale No tengo ni idea De dónde cojones estábamos Estábamos aquí como por Vamos a echar un vistazo A esta zona Tiene pinta de que aquí hace calor, ¿no? Bueno, no mucho Buen clima Pero son chuchuchulis ¿Y este árbol aquí en mitad de la nada de qué? Esto huele a colo Que tira para atrás Lo rompemos Nunca he talado un árbol Se puede talar así Toma, cabrón Pues se ha roto ¿Se puede talar así el árbol? Pregunto No sé yo, eh No sé yo, eh Ah, sí, sí Y esto me dará Y puedo El tocón ya no lo puedo quitar Te imagino Vale, o sea que no Que aunque haya aquí un árbol No La lanza parece un castañón Sí, sí que es Pero Alguien me dijo Buah, esa lanza Seguro que te es súper importante Así, eh Me dijeron Tú llévatela Porque es de los colos Y los colos Cuidado, eh Y yo, pues nada Así que por eso mismo Estamos en esta mierda Vale, quiero Ah, que esto es el mandoble gerudo Claro, el que llevo Espérate Bueno, tío Pilla ese Y pilla este Eh, garrote boco punzante Nada Pasando Bueno, vamos a pillar los Que estos los vendo Los colmillos Si no Y nos llevamos unas Unas rupias Vamos Me dijeron Buah, ¿sabes? Lo que no has encontrado todavía El bosque de los Claro Eh, el bosque de los colos Así que ¿Por qué no te llevas una lanza Que será Importante para los colos? ¿Sabes? Y yo Joder, tío Es que tiene todo el sentido La verdad Cómo no lo he pensado antes Así que nos tocará pues Llevar Lo de los colos Hasta que me muera Eh No sé, tío Es que tiene un punto ya En el que me Estoy hasta por preguntar La verdad Creo que vira la torre Y me tiro, tío Y ya está ¿Me tiro otra vez Desde la torre? Me tiro otra vez Desde la torre, sí No vamos a teletransportarnos Vamos a ir al otro templo Si acaso Que estamos a puntito Tenemos seis Con un par de templos más Podemos pillar dos contenedores Ante la duda Volar, exactamente Y luego ya veremos Y vamos Yo creo que mi misión Ahora mismo Tendría que ser Buscar el templo de los colos Sobre todo Me apetece Pero para ello Tendría que ser Estas mierdas Ahí te he visto Esto tendría que ser La misión Mi destino Mi misión Tiene que ser esa Ahí está el templo Que digo Que vamos a ir Y aquí Hay otra No puedo marcar ¿Cómo vas a marcar, amigo? Ah, mira Este está muy cerca, tío Lo único que tengo que ir Por el centro de Hyrule Que bueno, sabéis, ¿no? Cosas Creo que esta runa La puedo quitar ya Sí Sí, porque esta era La que no supimos Tal Y entonces Aprovecho y marco Pues eso Lo suyo sería Desbloquear el mapa Y una vez que esté Desbloqueado el mapa Pues ya veremos Ese no tiene pinta De estar muy lejos Puede ser Si ha marcado bien Está relativamente cerca Podemos ir para allá Sí, iremos seguramente ¿Vale? Y así descubrimos Otra zona del mapa Y a ver si así Descubrimos el bosque De los colos Que no te tires de cabeza No vamos a teletransportarnos Dijo Link Teletransportamos Eso es ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué tal estás, tronco? Vale, vámonos ¿Por aquí se iría mejor Con un caballo? Pues sí No te digo que no No te digo yo que no Eh, sí Vamos con esto Siempre que veo así Como el vaporcillo Saliendo de las montañas Pienso en que igual Es que es Hace frío, ¿no? En esas zonas ¡Hostia! Ese rojo El dragón Es comunista ¿Y este men? No, tío Es un men negro No, amigo Prohibido negros Ha soltado el arma No Sus ingredientes Eh, es una porra igual que la que yo tengo No Vale, vale, vale Las vísceras Para mí Eh, ahí hay más de esos Uh, son todos negros Están manchados, ¿no? Por Por el corazón Del Ganon Los escuditos estos Están guapos Están bien Espérate un momento Creo que Creo que tengo algún escudo ya De estos, ¿eh? Creo que tengo algún escudo Estos son mejores Joder, son bastante mejores, tío Vamos a descartar Estos escudos de mierda De hecho Y me pillo este Vamos De hecho ¿Le llevo puesto ahora? No, ahora llevo el escudo más mierda Bueno, que se gaste Vale, ahí tenemos el templo Estaba el pobre ahí durmiéndola así Así en la vida Está dormido tan tranquilo y De pronto viene Ah Uy, me ha roto el ¿Ves? Se me rompe uno Pues tengo otro Mira, ahí hay otro Sobándola A ver por aquí que hay Nada, ¿no? No tiene pinta de Pero bueno Sí, es muy Es muy red de redención también Sí Esa sensación de Que puedes ir tranquilamente andando Disfrutando Simple y llanamente disfrutando Disfrutando Un polo ideológico Uy Uy, no le doy ni deblas Hola Se caen Pues ya lo siento ¿Os vais a quedar ahí? ¿What? Van los dos al mismo cuerpo Claro que sí Uno menos Ahora va para abajo Buah, pero es que no le doy ni deblas A ese ¿Sabes? ¿Puedo mover? Tío, ¿siempre se puede mover la piedra? No sé por qué Pues mira este, tú Tío, ¿por qué me dejan mover la pa? Es por las aristas, ¿verdad? Su puta madre Que no quiero Es que no quiero Darle un toñón con el arma No por otra cosa Pero vamos, que sí Hay que buscarle las vueltas Está a puntito No te vayas para abajo Todo por no usar la mierda esa Dios, que lo voy a conseguir Que me suda la polla Por aquí no Igual si cojo algo de velocidad Y este que no para, tío Creo que está El tío haciendo Empujar la otra Ya, pero es que la otra no le va a dar ¿No? La otra no le da ni deblas Ve lo que te digo Quita, coño No, pero es que no quiero que vaya para abajo Que no se puede, tío Que no se puede Mira, ¿sabéis lo que puedo hacer? Esto Le doy No le di nieblas, eh Tranquilos Ya ves que no le da Hasta luego Vaya, por Dios No Quería dar a ese Vale, nada, tío Vámonos Eh, ahí hay otro Vale, ¿dónde coño estaba el templo, tío? Ah, ahí Vale, ok ¿Nos tiramos con el parapente y vamos para allá o qué? Sí Tiene pinta Vamos Igual me cae un rayo, ¿no? En pleno vuelo Venga, tío Que sí que lo estoy viendo Que lo estoy viendo de frente el templo Que no hace falta que suenes todo el rato como si fuera Que el radar lo podían haber, va El sonidito del radar lo podían haber bajado un poquito, ¿a que sí? O que hubiese sido como mucho más ASMR Mucho más Bru, brú Bru, brú Un poquito Si hubiese sido un poquito Bru, brú Bru, brú Hubiese estado bastante guay Pero no Hay que ser ahí súper Santuario de moto A O de moto A Vale Vamos a activarlo Y vamos para adentro Y entonces decís que los dragones igual aquí no se usan mucho Pero que Puede ser que en el siguiente juego tengan más relevancia Hombre, están muy guapos No sé el lore El lore de los dragones cuál será Pero la verdad es que los ves por ahí volar y tal Y dices, tío, esto tiene que ser algo importante, ¿no? O sea, tienen que tener cierto peso en En la movida Mucho más, brú, brú Estaría que sí Estaría bien, tío Parábolas enlazadas Vale O sea que Ah, y entonces hay que estar ahí para que no pase eso, ¿no? Supongo, ¿no? Uy Lo, lol Pero su... Bueno, pues nada Para vela enlazada, eso es, según yo No te creo No te creo No te creo No, no, no Yo quería coja... ¿Vamos? Así no vale, ¿no? Hijo de puta Así no Así no vale Vale, ok Venga ya, hombre, tío No me jodas Vamos a hacerlo bien Tranquilamente Uno... Claro, igual El problema es que ahora Igual cuando me tire ahora la pelota ¿No? Claro, lo que no quiero es que me... Que no temos ¿Sabes? ¡Eh! ¡I! ¡Justo! ¡No! Es que no me la deja ahí en él Es que se me va a caer, tío Que no estoy bien No, la puedo dejar donde No, quédate ahí, quédate ahí Buenísima Buenísima No, no, no ¡No! Como no me deja agarrarla No, no, no... Sí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, me da igual, me da igual, me da igual, qué guapo estaría, qué guapo estaría no volver a, eh, cofre, qué guapo estaría que esto dejara de existir, eso sí que estaría guapo, ya, el problema es que lo tengo que traer, claro, tengo que traer la pokeball aquí prácticamente sí o sí, ¿no? Espada del rayo, del rayo gallicano, vamos a la pa'casa Vale, pues ya estaría, ya está, podía haber hecho esto, ay, oigo, ganamos No, 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 no Vale, 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 vale Len, por favor, rompo estas cajas yo, voy a romper estas cajas yo, me parece que, ah, vale, que no, que no, que no quiere ¿Me pueden romper ya? Gracias. Vale, pues si acaso. ¿Qué? ¿Qué es la copa del mundo? Como la levanto, ¿no? Han puesto una... Sí, sí, han puesto una jalera para... Pero, tío... ¡Adiós! Quería empujarle un poco, tío. De verdad, tío. Yo que quería que te diga, tío. El peor puto templo de todos, tío. Es que de verdad, ¿eh? El peor puto templo de todos, tío. No, suelta. Vete de aquí. Fuera. ¡Ni lo toques! Mírame, sí, con la copa. No pongas la cinemática. Ah, vale, que no hace falta que entre yo volando, ¿no? Pero quiero. Vale, pues nada, voy a entrar. Entro andando, ya está. Si el juego quiere que entre andando, entre andando, tío. Ya está, que no. ¿Quién soy yo para decirle que no? Ya está. Si es que no hay que darle más vueltas. Ay, joder. Este templo que era literalmente una mierda. O sea, era llegar a hacer dos veces al este y decir, venga, lo pongo y ya está. Pero no, yo he tenido que dar 15 vueltas. No, no, he complicado todo lo que he podido y más. Sí, sí. Pero vale. Nos queda un templo más para... Tenemos siete símbolos de valía para tener dos contenedores. O sea, posible, o de corazón, o de resistencia, uno de cada, lo que sea. Claro, no hay que darle más vueltas. Dos mil cincuenta y ocho vueltas después. Uy, se convierte en... Se convierte en... En confeti. En la estatua cuando... Vale. Bueno, por lo menos hace buen tiempo ahora que... Uh, qué guapo, ¿no? Eso es para el caballo. Sí, sí. Qué guapo. Hostia, aquí ha cambiado la música. Volando, volando. Siempre arriba. Siempre arriba. Ay. Bueno, cosas que pasan. Eh, voy a pillar un... Bulbo robusto. Tiro, tiro. Posta de idilia. Eh, un merc... Joder, un mercader. ¿Hace cuánto? No, que no veo un... Vamos a ver al mercader. Ey, 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 ey. Terry, a tu servicio. Le estoy dando a hablar, tío. Qué pasa. Tío, gracias por pasarte a saludar. Terry tiene mi misma puta nariz, tío. Es increíble. Tío, espera un segundín. ¿Qué es eso que asoma por ahí? Es mi polla. Me engañan los ojos. O llevas encima un escarabajo vigoroso inaudito. Es un bicho muy poco común. Tío, enrayate a que no me lo das. No. Claro. Te cuesta decirte, no sabes qué hacer, no pasa nada. Tengo algo perfecto para ti, colega. Un poquitín de tónico férico. Le coges un trozo del monstruo, le espolvoreas polvo de hada por encima y elixir especial al canto. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Se lo doy? ¿Por qué tiene la nariz como un pimiento de piquillo? Porque está riquísima. ¿Se lo doy? ¿Merece? ¿Renta? ¿O los escarabajos me los quedo yo para mí, para siempre, para el vigor? ¿Para la resistencia? ¿O merece la pena vendérselos y demás? Es que, no sé yo, ¿eh? Ni idea, dice Kuttar. ¿Alguno sabe? ¿Alguno le sabe al trato del comercio? Tengo hada, ¿eh? Podría hacer el elixir ese, el especial. A ver qué tal está. Venga, va. Le voy a dar. Pruébalo. Sí. No sabes ni qué es. Tú siempre se los dabas. ¡Hola! Sumamente regenerador y de fragante a suave. Debe su misterioso poder a las hadas. Ah, o sea, que él me ha dado ya el tónico de las hadas. Que era el tónico de las cuatro hadas, ¿no? Juntas o no sé qué pollas. Madre mía. No es algo que se vea muy a menudo, ¿sabes? Y además seguro que me trae suerte para el resto del día. Bueno. A ver, a ver. ¿Qué tenías en mente? De hecho, tengo más escarabajos de esos, ¿eh? ¡Hostia! Flechas de madera. Pero valen muy caras, ¿no? Ya, tío. Pero es que... 10 por 45. A ver, están muchísimo mejor de precio. Dámelas todas. Sí, tío. Es que tengo que empezar. Es que no tengo flechas nunca, tío. Oh, de eso no me queda nada. Hostia, la rana, ¿no? Sí que vale cara. Yo qué sé. Le pillo las... Le pillo las 20, tío. Sí, ¿no? Lo voy a pillar las 20, tío. Lo siento. 120 rupias. No, son mucho. Sí, compra flechas todas las que tenga. Sí. Es que no está mal de precio. De hecho, le puedo... Ahora le vendo yo cositas. Siempre le puedo vender cositas. Vale. Este venderé 12. Sí. Ya solo con esto ya... Lo recupero. Así es que... 36. Pues mira, está de puta madre. Vale. De este le vendo... Pues yo qué sé. Le vendemos... Hemos dicho qué tal. 15, 4. Vale. 19. Me quedo con 25 de cada y me sobra, tío. Ya está. Vale. Vale. Estos se pagan bastante bien estos. Mira. Solo con estos ya... Recuperamos. Pasta, tío. Así... Es que como tengo que también comprar la casa... Y para eso necesitamos lo de la madera y tal. Que bueno, la madera en cualquier momento lo saco. Vale. De este, por ejemplo, quítate 14. Que vamos a sacar también unas cuantas rupitas. De puta madre. Genial. ¿Cómo que 33? Eso es. ¿Cómo que 33? Oye, ¿qué tal? En la Fórmula 1 este fin de semana, ¿no? ¿Fueron los libres ayer o qué? Las hadas a cuánto... Ojo, que poco, ¿no? Las hadas, para lo... Relevantes que son. Se pagan a nada, tío. Se pagan a poquísimo. Mira, esto lo voy a vender también. Voy a vender 11. Tiro... 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 Nah, si tengo que... Tengo que comprar flechas siempre que vea. Siempre que vea... Tengo que... Tengo que comprar flechas. Gracias. Gracias a ti, Tronky. Vale, perfecto. Por aquí habrá alguien con misiones y tal. Vamos a leer el libro de cotillos. Ah, no. ¿No hay libro de cotillos hoy o qué? Parece ser que no. Eh... Eh... Misión. Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron al llegar a la edad de hielo. Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron debido a una erupción volcánica. Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron a causa de la desertización y la escasez de agua. Esto, perdona, quizá te preguntes de qué diantres estamos hablando. Verás, investigamos sin descanso para averiguar por qué se extinguieron las ballenas colosales. Sí, eso mismo. Aún no hemos encontrado esqueletos suyos en ningún lugar, así que solo tenemos teorías. Pensamos que debe haber fósiles de ballena por las cordilleras de Eldin, hacia el noroeste. También la cordillera de Hebra, al noroeste. Y posiblemente en la región de Gerudo, al suroeste. Todos son lugares bastante peligrosos. Pareces un aventurero experimentado, así que tal vez puedas ayudarnos. ¿Serías capaz de traernos pruebas gráficas? Joder, creo que están en alguna. Da igual si no son del esqueleto entero. Lo que nos interesa especialmente es la zona del cráneo. Si lo consigues te recompensaremos con 300 rupias. Vale. O sea, hacer una fotillo, o sea... Vale. Ni te imaginas el gran favor que nos haces. Ok. Los fósiles de ballenas. Quedó primero los libres, ¿no? Claro, claro. Terry aparece en todas las postas. ¿Y no aparece también rulando por ahí por el mapa? De vez en cuando. Bailan y saludan como idiotas. Muñecos que bailan y... Y no. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. ¿Necesita algo para... Para dar la bienvenida a sus clientes? No lo dunde. Un muñeco que saluda. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Dice, de vez en cuando me gusta pintar. Vale, este es el pibe que... Es que ya le hemos visto hace nada, de hecho. A ver, que nos diga en el álbum lo de las fotillos y nos dé algo de info también. Hombre, esto está muy cerca, tío. Claro, se ve el castillo de Hyrule. Supongo que será al norte del castillo. ¿Tú crees que es al norte? Es un poquito más en un lado, ¿no? Dice, la zona sur solo queda en las ruinas de la ciudadela y en la imagen no se aprecia ningún edificio. Sí, debe ser al norte del castillo, cruzando el foso. Desde aquí tienes que ir hacia el sureste. Claro. Vale. La zona es muy peligrosa. Ten cuidado. Ya sabes. Cositas, ¿no? Cositas. Vale. Si puedo, un templito más estaría bastante guapo. Un templito más por la zona. Vale. Vamos a ir a esta runa del tirón. O sea, esta runa es la torre. Así que sí, vamos a la runa. ¿Puedo llevarme un caballo? ¿Me llevo a Toñín? Venga, sí, me llevo a Toñín. Por lo menos vamos un poquito más rápido. Tú, dame a Toñín, por favor. Bienvenido. Cuidamos de tus caballos. Sacaré un caballo. Toñín. Vamos. Eso es. Tengo el almacén llenísimo. Si has caballado... Que sí, que sí, que sí. Que no me cuentes. Que no me des tips de caballos. Que vivo en Móstoles, tío. Estoy muy acostumbrado al caballo. Aquí hay mucha gente en mi barrio que le da. Vamos. Parece una zona de... Hostia, ¿y esos... ¿Y esos lobetes azules? ¿Son per... Son perretes? Pues no pueden matarlos, ¿no? O sí. Vale, creo que voy en buena dirección. Creo que sí, tío. Y este... Pueblecillo. Mira. Calan, aquí, drag. Y no pasa nada, no pasa nada. Ah, problema y sin remedio, gramo medio. Eso es. No, espérate. Ey, casi. Hacemos el truqui. Vamos, flecha de madera. Estoy yo, vamos. Cualquier flecha ya me viene bien, tío. O en doble oxidado. Tú me dijiste que se le podía meter en el... En la bocota a los pulpetes, ¿no? Y te los arreglaba, ahorita. Tío, es que qué curiosidades tiene el juego, el cabrón, eh. ¿No ha hecho J-Wall en un vídeo sobre 30 curiosidades de Zelda Breath of the Wild? Porque tendría todo el sentido. Encuentra 200 millones. Es un vídeo gratis, tío. Es dinero. Por eso, por eso. Que 30, que es que es... ¡Eh, que se están pegando! Tío, y este es el perro de Monster Rancher, eh. El lobo de Monster Rancher. A mi primo. Pero ayúdame, cabrón. Mierda, cagué. Dios, que mira qué hostia me da. ¡Y el otro no se mueve! ¡El sinvergüenza! Creo que si me da otra hostia me mata, eh. Me la juego. Es que, tío, se va muy lejos. Menos ladrar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que no tienes tu arma? Cógela, cógela. Claro. ¡Ja! Vas a coger una polla. La vas a coger. A los caballos, ¿en serio? Joder. Gracias por la ayuda. No esperaba encontrarme con un monstruo tan fuerte. Acepta esto como agradecimiento, por favor. No es mucho, pero espero que te sirva. Esencia de monstruo. El resultado de uno de los experimentos nocturnos de Kilton. Puedes usarla como condimento en tu receta. Puede que... Que estas salgan bien o mal, dependerá de la suerte. ¿A qué viene esa cara? Esto es esencia de monstruo elaborada por Kilton en la monstruoteca. Si le echas en la comida, esta sabrá mil veces mejor. Es un producto de calidad, te lo digo yo. Buah. Dicen que el tipo S, Kilton, está obsesionado con los monstruos y lleva a cabo investigaciones sospechosas. Si los rumores son ciertos, no solo se dedica a elaborar esencia de monstruo. También crear objetos muy pocos comunes. Me encantaría conocerlo y ver cómo es en realidad. Lo he buscado por todos sitios, pero no he conseguido dar con él. El tipo sabe esconderse bien, supongo. Hace poco descubrí que me rodeaba por un lago con forma de calavera en Akala. Pero no sé por dónde cae eso. Bueno, pues ni idea. Mira, ahí hay un pulpete. Vale, ¿dónde está Toñín, tío? Está aquí, ¿no? Ah, vale. Sí, sí, lo siento, Toñín, lo siento. Ya está, ya está, ya estamos. Mira, hay una casucha también, Toñín. Vámonos. ¿Estoy ando bien? Estamos casi en la dirección del recuerdo, eh, yo creo. A Cala de Henares, eso es. Yo sí sé por dónde queda. Uy, ¿puede ser eso lo del recuerdo? No creo, ¿no? No, pero es algo de un colo o algo así. Así que vamos a verlo. Está bastante tranquila esta zona. Me gusta. En el... En el... Lo diré. Ahí tiene que haber algún enemigo. Bueno, ¿y estos? Olo, 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 olo. Vale, aquí me falta una piedra. Está ahí, ¿verdad? Y estos me atacarán a caballo, ¿no? Y habrá que esquivarlos y atacarles y tal. O les mete un flechazo. Vamos. ¡Hostia! Me dan bastante respeto a caballo esos cabrones, eh. ¡Hala, se lo ha cargado! Irá... ¿Se bajará del caballo para comerlo? Bueno, algo así, ¿no? No lo he puesto muy allá, pero... Me has pillado. No se va... O sea, lo mata, pero no se baja del caballo. Hasta la próxima. Ha dicho hasta la próxima. No ha dicho hasta luego. Mal hecho. Nos enfrentamos con ellos. ¡Hola! Esto es XL. ¡Sí! Ah, no, pero ese XL, no XXL. Que hay una misión que me dice darle carne XXL. Has pillado al colo casi asimétrico, literal. A ver, no quería darle eléctrica, pero... Es lo que hay. ¡Uy! ¿Qué cabrones son, tío? Uy, no le he dado. Vale. ¿Dónde está el del caballo? ¿Dónde está el del caballo? La posible. Ven aquí, hijo de puta. Vale, igual voy a comer, ¿eh? Voy a comer uno de estos. Que no me fío. Baja. Sí, es que me apetece más que baje. Garrete, busco de dragón. No pretenderías, ¿no? No pretenderías, viejo puto. No, es que este me gusta mucho tirar con él. El propio garrote. Sí. Ya que lo he pillado. ¡Oh! Y te has quedado sin arma. Vaya, pues tendrás que morir, entonces. Y estos, duda. ¿Los caballos que ellos llevan, te los puedes quedar o qué? O desaparecen. No, están ahí, ¿no? Y tienen montura y tal. Pero... Luego, ¿por qué no tengo flechas? Eso es. Ha dicho hasta luego. Ah, ha dicho hasta luego primero y luego... Esto es una mierda. Hasta luego. Toñín, qué broma. Que tú sigues siendo mi caballo favorito. El otro que he matado no me ha dejado nada. Más allá de la porra. Bueno, cosas que pasan. Puedo pillar algo de madera también. Eh, una flecha. Una flechita hay que pillarla siempre, tío. ¿Qué pasa, Pagueto? ¿Qué tal? Uh. Ay, pensaba que tenía un agujero en... Vale. ¿Tengo que enchufarle o...? Ah, no. Joder. Uy. Hostia, esa mierda. Cagaste. ¿Vale? ¿Vale? Terry, trae más flecha, por favor. Un huérfano recibe una llamada en la aldea Moblin. Tu padre, sí, el que iba a caballo. A ver, realmente, claro, ¿qué se sabe de los Moblin? O sea, ¿se sabe cómo... ¿Se crean como los Urujai o algo así? ¿O no? ¿O no se sabe nada de ellos? Se crían, hay Moblins pequeñitos, hay Moblin buenos. ¿Por qué están al cargo de... ¿Sabes? ¿Por qué son unidades de Ganon? ¿Forman parte del poder de Ganon o están bajo el poder de Ganon? O sea, hay como muchas... Sobre todo para saber hasta qué punto Link puede ser o no malo, ¿no? Por ello. O sea, con sus acciones. Porque es como, no, como si el héroe y ellos son tal... Pues, ala, venga, para adelante, no pasa ni media, ¿no? A lo mejor sí que pasa. No sé, creo que se toma todo eso muy a la ligera. Que vengan. ¿Me van a atacar estos cabrones o qué? ¿No me quieren atacar, tío, o qué? ¡Oye! Madre mía, es que el garrote es lento o no, lo siguiente. Les voy a tirar el boomer al final. A tomar por culo. Me habéis convencido. Ya está. Que el boomer al es la hostia, ¿eh? Las flechas que se malgastan ya, ¿eh? Te conviertes en un ahorrador en este juego, ¿eh? Es increíble. Uy. No me ha visto. No saben dónde estoy. Ah, pues sí, sí que lo saben. Coño, tiene... Vaya pedazo de garrote que tiene esta mía, ¿no? ¡Hala, el caballo! ¡Toñín! ¡Toñín, cabrón! ¡Pero bueno! ¡Grande, Toñín! ¡Cómo se la... Dice, yo le meto. Sí, sí, dice, yo le meto, ¿eh? Yo le meto. Y ha tirado con todo el cabrón. Bastante genio, ¿eh? A mí le sabe. Un sprint, Toñín, anda. Y te estás... Acostumbrando. Vale, por ahí hay cositas, ¿eh? En algún punto conseguí 300 flechas de madera. Y por hacer las pruebas me quedé con 90. La vida, amigos. Las criptoflechas. Todo una cosa. Hijo de puta. A volar. Por ahí. ¡Ay! Vale. Hasta luego, tú. Si tengo que bajar hasta ahí. La que hay montada por aquí, ¿no? Vale, nosotros vamos para allá. ¿Veis la torre? Nosotros vamos a la torre. A desbloquear el mapa. Toñín. Ah, vale, que estabas aquí. No te había visto. No te había visto. Vale. Ey, ¿y eso? ¿Y eso? Que ha caído. Era una estrella fugaz. Pide un deseo. Que te suscribas a este canal. Corre, a ver. Corre tú. Corre tú, hombre. Es que, a ver. Se ha visto lejos, no. Lo siguiente. Se ha visto lejos, no. Lejísimos, ¿eh? Creo que esto me lleva al agua. Sí. Espera un momento. Yo voy a estar por la tarde. Hasta por la tarde. Sí. Ahora voy a calentarme si no la has a comer. ¿Te parece? Ah, bueno, la lasaña, vale. ¿Me avisa si voy a poner que si no? No hay prisa. Yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Ok. Pa' comer. Que no sé dónde ha caído, tío. No tengo ni puta idea. Y además es que como no veo el mapa. ¿Por ahí por la derecha se puede ir? No, creo que voy a ir por la izquierda, ¿eh? Uh. Hostia, no se puede, tío. Voy a tener que volar, ¿eh? Voy a tener que dejar a Toñín. Vale, aquí hay un colo. Una trufa. Una trufa. Dale. Era Goku, sí. Era Superman. El que ha caído. Y ajá. ¿Ves? Estos colos están de puta madre, tío. Llegas, pum, coges y pa'lante. ¡Ay, lo siento! Seta Recia. Salto con Toñín, ¿no? Y de pronto... Y le meto un patadón. Y que se caiga al río y yo... Fuck you. Sí. Es que aquí esto es... Nada, podemos ir por la derecha, pero yo no sé si Toñín... Es que a Toñín no le gusta el tema del montañeo, ¿eh? En eso voy a tener que ir yo del tirón. Sí. Voy a tener que ir yo por ahí haciendo un poquito de... Pino Puente. Así que nada. Se tarrecia, que tiene mucho frío. Eso es. Se tarrecia. Arrecia, arrecia, que tiene mucho frío. Hala. Touchdown. O sea, home run, que diga. Vámonos. Yo sobre todo, lo que más me preocupa ahora, lo más importante tendría que ser... Desbloquear el mapa. Y hay un montón de perros de estos. No, no son malos. No soy malo, ¿verdad? No parece. Son buena onda. Me recuerdo... Se parecen mucho a los del... ¿Qué es? El Twilight Princess. ¿No? Turutú. A ver, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerquita. También estamos cerca del castillo, por cierto. Y ahí, en el este, tiene que haber un animal legendario de esos, de los de... Ah, que llevas un arco. ¡Ja! Menudo bobo. ¡Hostia! Vale, está saliendo mucha peña ya, ¿eh? No estoy cómodo. ¡Puta madre! ¡Ah, vale! No, que no ha salido otro. Es el cuerpo del... Vale, vale, vale. Nada. ¿Y estos qué hacen? ¡Que no, que no, que no, que no! Vale, cagasteis. No, no, cagasteis. ¿Por qué no me deja atacarles, tío? No me deja hacerles el... ¿Ya? ¡Que no! ¿Pero por qué me atacan? ¡Que ya está! Vale, cagasteis. No, no, cagasteis, cagasteis. Tío, que no me deja... Pero si es que, que no me deja... ¿Ya? O sea, lo que no entiendo es por qué no me deja hacerle foco. O sea, no me deja... Fijarle, tío. O sea, él me puede atacar y yo no le puedo fijar. Pues nada. Agradecido, supongo. Aparte, no sé por qué cojones me atacan, tío. Si yo no les he hecho nada. Soy pacífico. Pero bueno, carne XL me viene bien. Carnecita grande. Carnecita rica de lobo azul. Vale, ya estamos cerca, tío. A ver qué nos encontramos en la torre. Lo de siempre, ¿no? Y ahí hay otra puta torre. Nos las están poniendo todas juntitas. Atácales a ellos, a los cabezones. Ah, no interesa. Vale, el problema es que yo no quiero... Quiero romperles, claro. Uy, se ha quedado sin electricidad. A ver... El tonto vaina es este. Oye. Pero, tío. Pero, tío. Se va bajando el cabrón la cuesta para... ¿Sabes? Para acabar en las manos del otro y que se la ponga del tirón. Yo intentando matarle. Grande, volvoreta meiga. Uh, las meigas, ¿eh? Cuidado. Cuidado con las meigas, ¿eh? Cuidado con las meigas. Son de Asturias, ¿no? Las meigas. Eso estoy yo flipando. Vale, Dani. A ver, caballitos. Bueno, a ver, tiene poca... Elol. Hijo de puta. Claro, es que si me dispara desde lejos todo el rato... La vamos a tener. Galicia también, ¿no? Vale. Dispárame ahora. ¡Para ahora, si quieres! ¡Hostia! ¿Me he electrocutado yo también? ¿O no? Uy. No le he dado. Ah, ¿alguien sabe lo del parry? Lo de si se le puede hacer parry a una flecha. Que lo estuvimos diciendo el otro día. Vale, el problema es que desde aquí yo no le voy a dar en la puta vida. Vale. No, yo no pierdo vida. Vale, cuando lo sé lo tengo. ¡Ay! Eh, lol. Pero, tío... Me cago en mi puta madre. Solo me da el puto tonto que me quita toda la vida. Eh... ¿Tú qué querés que te diga, tío? Me tomo... A ver. Pues me voy a tomar este. ¡Hijo de puta! Uf, me pillé. Cabrón, tío. Me ha quitado una vida entera y prácticamente otra. Porque tenía un hada, eh. Si no, ¿de qué? Joder. Sí se puede hacer parry a las flechas, ¿no? Justamente lo preguntamos el... Había la duda el otro día. O sea que sí que se puede hacer parry a las flechas. Y bueno, un día más lloviendo, claro. En Hyrule, porque... Por lo visto. Ya, ¿nunca he probado? Pues... Pues a ver si empecéis a probar un poquito los parrys, ¿eh? A las flechas. Me ha pillado las flechas estas que no está ahora mismo el... ¿Y por qué cojones si llevas una puta espada o una mano no llevas un escudo? Yo es que no lo entiendo. Lleva este mismo. Ya, lo del escudo también... Eso sí que me lo cuentasteis. Oye, ¿no? Estábamos muy lejos del... ¿No? Estábamos cerca ya de la torre. ¿Pero dónde? La hemos perdido de vista. Ah, vale, está ahí. ¿No cabían más colores en el radar? Ya, yo también lo pienso. ¿Qué pasa con el radar? O que te dejen actualizarlo. Que le meta, yo que sé, un poquito más de RGB, ¿no? De alguna gama más. Debe ser que... Solo tiran de primario. Bueno, ni de primario, ¿no? O cual de ahí... Tengo una duda y es... Si yo le meto a este con... Pero... ¿A quién coño estás atacando? ¡No! ¡La gelatina! ¡Que se me cae! ¡Que se me cala la gelatina! A ver, es que utilizarlo... El arma de rayo... Cuando está lloviendo... Igual no es la mejor idea. El haz que emociona. Vale, estamos llegando. Va a haber complicaciones, seguro. Ah, sin problema. Claro. No, tío. Estos me van a partir. Me van a dar una hostia y me van a partir. Son negros encima. No tengo nada que hacer. Tendría que ir a por más contenedores de vida, ¿eh? Ah, no. Espérate, que es uno grande negro también. Por si acaso, como va el tema. ¿No llega? No, se lo lleva el viento. Ah, genial. Ellos no tienen nada... No tienen nada... No tienen nada de... Que acabé... Que acabé de pasar. Me acaban de matar, ¿eh? Otra vez. Son eléctricos. ¡No me jodas! Son eléctricos. Son eléctricos. El puto escudo. Ya no lo tengo. También este. No, 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 no. Y ellos no llevan nada eléctrico, tío. Lanzamublin punzante. Puta madre con las... Las tormentas, las no... Eh, eh, eh. Cuidado. Madre mía, qué susto. Creo que ya no tengo más hadas, ¿eh? Eran tres. Y las he perdido todas ahora. No está bien, no está divertido, la verdad. Ojalá perder más hadas. Vale, calco. Loco, tío. Pesadilla. Tiene que estar todo lleno de enemigos y demás. No me pueden dejar en paz. Tengo que tener cuidado porque igual hay... Espada. Ah, que hay una espada ahí tirada. ¿Sabes? Y menos mal que la... Que las armas que llevas... Hostia, pues igual necesito el escudo para... Para el bicho ese, ¿eh? No me jodas. Hippie colgaos. Tío. ¿Y esta torre qué es, tío? ¿Esta torre qué es? Un volador. Y espérate que este... Dale. No tengo ningún escudo. Los escudos estos son... Sí, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no. No lo es. Me van a matar, ¿eh? Que lo sepáis. ¡Ay! 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 Le hago el parry y no le da. Es increíble. Es increíble. Le hago el parry y no le da, tío. Ok. O sea, su ataque sí me llega. Pero mi ataque no. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo no tiro con ángulo. Yo tiro recto, igual que ellos. No, este... Esta torre... Esta torre y menos con tormenta, además. ¿Y ese men? ¿Él es eléctrico? Ah, él sí. Él sí lo es. Porque le sale de la polla, claro. Si no tienes armas... Tolai. Que eres un tolai. Nah, estamos medio muertos, ¿eh? O sea... Aquí es imposible. Está complicado. Está bastante complicado. ¡Qué coñazo estos también, tío! Es que no quiero ni matarlos. Quiero ir a palante. Uy, las tormentas es que son una cosa en el juego, ¿eh? Joder. Cuando hay tormenta, la verdad es que apetece no hacer nada, ¿eh? Apetece desaparecer de aquí. Igual este tío, si no le enchufo, no me ve. Sí, ¿no? Sí, me ve. Con tormenta, con... O no. Ah, pues igual, ¿no? ¿No? No parece que... Bueno, él te ha dormido. Yo no voy a molestarle. Ya, pero es que ahí tenemos... Un pesado del este, ¿sabes? Te ha dormido, sí. Mejor dejarle. Si me meto y subo para arriba, tío, sin importarme nada. El problema va a ser el... Ah. Por si acaso. Sí, haz un poco, sí. 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 Ya, ya, ya veo que no es agua Sí, no es agua, pero sí que sale Sí que puedo utilizar lo del hielo Es un poco raro, ¿no? Que diga, no, no es agua, pero sí que puedo Eh, no Te odio Te odio, tío Hijo de puta Ríete, sí, cerra Ríete, cerra Voy a llegar en algún momento en Tío Yo qué queréis que os diga, tío Yo qué queréis que os diga No tengo nada de resistencia, ¿no? Nada para la resistencia Que tomarme Claro, pero esto es para un elixir Ya, yo tampoco, Dens Pero lo he probado A ver, no tengo Tío, no había una zona donde poder quedarme aquí No, es que estoy muerto, tío No me podía apoyar en algún lado Vale, claro, me ahogo Yo qué sé, tío Y luego la ma... Ah, vale, perfecto Hay acaso un mejor sitio para quedarte Socorro, tío Pero es que luego encima hace... Este pavo hace esta puta magia Que perpetua, tío No Él no se ahoga Ah, automáticamente se... Como está en el lago Automáticamente se... Se salva, tío Me ha temado gracia, tío Será posible Vale Pues no había pa' apoyarse Hostia Deje... No hay pa' apoyarse Vale, igual tengo que ir ahí Vale, ya entiendo lo que quieren Ya entiendo lo que quieren que haga O sea, qué cabrones son, tío Son unos cabrones este juego, tío Es que no paran, eh No paran de ser cabrones, tío Cuenta un poco la defensa Venga, va Yo que sé Cuidadito ahora con lo que hacemos Ahora hay que ponerse aquí Porque... Ay, podría haberlos puesto ya todos Vale Vale, entonces Lo que tengo que hacer realmente es... Es que no sé si llego del tirón, eh Vamos a hacer una cosa Primero me voy a poner la ropa de escalada Que la tenemos Solo con esto ya Yo creo que vamos a hacer bastante Caótico todo, eh Sí, sí, eh Pero caótico, tío Vivo... Mi vida es... Mi vida es el caos, eh Podríamos ir a la izquierda Pero... Ir a la izquierda Y pegarme ahí con todos los hippies estos No me apetece nada Pero... Creo que voy a tener que hacerlo, ¿no? Creo que sí, eh Creo que no, no Voy a ir girando así un poco para la izquierda Por si tengo que saltar en algún momento Que me va a ocurrir, ¿verdad? Voy a llegar muy justito, eh Si llego Hostia, voy a llegar, pero... O no No llegamos Bueno, con esto A ver qué pasa Guay, este es morado No quiero ni pensarlo Claro, hijo de puta No, no puede ser Te cago, hostia Socorro Come, tío Yo qué sé, tío Ay, de verdad Este mismo Da igual A ver si le puedo tirar yo a él Vale Ahora entiendo lo de bretos de guay Yo también Cuidado Un momento Primera idea Fuera Sí que hay uno arriba, eh Creo Vale Flechas Flechitas Flechas Flechitas Flechotas Tetas Tetaz Tetotas A ver Estás arriba, ¿verdad? Sí ¿Me están disparando? ¿Me están tirando algo? Sí Hay un octópodo por ahí Hijo de puta eres Cuidado Es que No No Me acabo de sal Me ataca ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Me ha atacado Y como tenía el este Lo 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 ha Ha hecho como O sea, ha hecho como de escudo Ha sido algo así, ¿no? No Me ha atacado ya El tenerlo yo arriba Me ha defendido Ha hecho de guardia Joder Pues vale, tío De puta madre La verdad Madre mía Chico Vale, estamos ya Prácticamente Aquí sí que llego Ha hecho Ha hecho block Ha hecho block, tío Literal Vale, tira para arriba Espérate que arriba puede ser que nos encontremos con Con colegas Joder, tío Lo que me está costando las putas torres De verdad Entiendo que a lo mejor estas son un poquito más adelante Igual Vale Estamos ya ¿Cómo sufrimos, tío? ¿Juegas en Switch? Sí Sí, sí Lo estoy jugando en la Switch En este caso A sus ricos 30 FPS Para tener la experiencia de 2016 ¿2016? No, 2017 Eso Sube así, tío Solo para que no tarde Estoy capaz de decirle que Ah, por suerte aquí no hay nada más que Uy Agradecido Tira esto, vaya Esto está guapo, eh Que la torre haya Esté justamente encima de Es una curiosidad, la verdad Mola Vamos Bien, bien, bien Otra torrecita, tío Otra torre de puta madre Otra torrecita de puta madre Vale, pide la Seica verificada Esta parte en el mapa también Obteniendo información Venga, dame el mapa Lo bueno es que de esta manera Nos está sirviendo como una exploración General Para luego ya cuando Nos chutemos bien Meternos más de lleno en En más cositas ¿Sabes? Se ha actualizado el mapa Ahora veremos el mapa un poquito También Aunque eso nos está llevando a lo mejor A zonas que son Comprometedoras Por ejemplo Gran Bosque de Irule Vale, aquí tiene que haber algo de Recuerdos seguro Pantano de Mido Laguna Saria Río Macor Isla Macor Vale, un poquito por aquí Ruinas de Oumbra A ver que meseta de Lotania De Lontania Meseta de Lontania Este De acuerdo Vale, vamos a echar un vistazo por aquí en la torre Ahí veo otra torre Y ahí veo un templo también Puede ser Puede estar bien, ¿eh? Bueno, me falta un templo por hacer Aunque ese templo está lejísimos O sea, ese templo está Bastante, bastante lejos Voy a poner el marcador ahí A ver Bueno, está lejos de aquí Pero justo está en una zona Que no tenemos de mapa Guay Y un momentito A ver qué marcadores Bueno, aquí puedo quitar algún marcador Aunque me da un poco de pereza Quitar estos marcadores Porque sé que también son torres Es que ese está más lejos Pero bueno, podemos ir para allá Y chutar a ver qué pasa Vale Más allá de eso Por aquí que vea A ver qué se cuece Vale, por aquí Vaya, qué casualidad Por aquí no se ve nada ¿Puedo subir? ¿Qué cojones es eso? Ah Ahí hay otra torre Luego está el castillo ese Que eso no Es como una especie de pájaro Uh Igual es algo legendario O no sé Vale Hostia, ¿es un árbol gigante? Es como un cerezo gigante Uf La verdad Y eso Está mirando a parte del mapa Ah, o sea Es el medio del bosque Qué guapo Hostia Jugarlo en la versión de Wii U Tiene que ser una cosa, eh ¿Puedo probar una cosa? Sí que puedo Por supuesto que podemos Lo pillamos Mandoble real Está gordísimo 52, eh Espada a dos manos De la familia real De Hyrule entregada A quienes destacaban En el uso de este arma Sus ataques son tan poderosos Que aniquilan la moral del rival ¿No había alguien Que me pedía algo así? No lo sé Pero el niño seguro Que quiere el puto mandoble este Es súper bonito La verdad Sí Vale, toda esa zona Sigo O sea, no pido que me lo digáis No quiero Pero Sigo buscando El puto bosque De los Kolog Más que nada Para poder llevar más armas Y todo eso Que nos vendrá Muy, muy, pero que muy bien Pero bueno Daremos con ello Tarde o temprano Creo que voy a intentar Desbloquear los mapas del norte Estos mapas De por allí Creo que la clave Va a estar por aquí Yo creo que Una de dos O están ahí O en esta zona Que era como más selvática Y más No me extrañaría Tampoco Como en esta zona Estuviese por ahí ¿Vale? No, no, no Quiero saber dónde No quiero saber dónde Tranquis Ya, el bosque este Lo tengo muy cerquita Pero no, no, no Está en Exactamente Está en Ah Está ahí Justamente en Ah Y esta zona Apetece investigarlo Un poquillo más Pero es que no tengo yo Ahora mismo El rango de fuerza No, para ello Así que vámonos Vamos para allá Ese templo Vamos a ir a ese templo Y luego Iremos a rezar Ah, mira Ahí hay para Pillar caballos Así que Bajaremos para allá Y así Llamamos A Toñín Y podemos ir a caballo No estamos tan lejos Y la torre esa Está aquí al lado ¿Ves? Ahí está la otra torre Ahí hay otra torre Bueno Poco a poco ¿Cuál es el plan entonces? El plan es descubrir Más mapa O sea, la idea es Vale, por aquí Tiene que haber un Un templo a lo mejor También Estará cerca del Este, ¿no? Bajamos Posta del bosque Aquí tiene que haber Un templo también cerca Para la posta del bosque Hacer un Un teleport Así que podemos ir Al de este Y ya está Vamos a pillar Las misiones Que nos puedan dar aquí Si hay gente De misiones Mira Aquí hay una receta Arroz Zanahoria Y la cantimplora Esa no sé Qué coño es La cantimplora No, no creo que sea No, un elixir No puede ser Ser algo de Un batidito Yo no lo tengo Pero ¿Cómo que hada? Bastante Monster Hunter ¿Eh? El bosque Colón Creo que era El donde está El árbol del cerezo O sea, el árbol gigante Si no me como No, pero que no quiero Saberlo No quiero saberlo De momento no No quiero saberlo Si fuese así Ya veremos Ya daremos con ello O sea, yo estoy esperando Que en el mapa me venga Me diga El bosque Colón ¿Sabes? Claro O sea, la idea Si he dicho No, no me lo digáis Pero bueno No pasa nada No pasa nada Si es ahí Pues bueno Ya daremos con ello Ahora no voy a ir O sea, no tenía pensado Ir ahora, ¿eh? O sea, voy a seguir Desbloqueando mapa, ¿eh? Buenas noches A ver, joven ¿Qué quieres pedirme? Está claro que si pierdes el tiempo Hablando con un viejo como yo Es porque necesitas algo No eres de por aquí Me equivoco De hecho, tienes cara de perdido Estás en la posta del bosque Justo en la frontera Que separa la región de Eldin Y la llanura de Hyrule Es un lugar de paso Muy concurrido Puedes darte un poco más De información acerca de esta zona El gran bosque El gran bosque de Hyrule Es, como su nombre indica El bosque más grande De todo el reino Dirígete al norte Y enseguida darás con él No sé si sabes Que en el mismo centro Se encuentra un lugar terrorífico Conocido como el bosque perdido Una vez, cuando era joven Me perdí en ese bosque Cuando estaba cortando leña Para la chimenea Desorientado por la niebla Me entré más y más Cuando de repente Un viento fuerte y espeluznante Empezó a soplar Me asusté tanto Que eché a correr Como si no hubiera un mañana Entonces, como por arte de magia Aparecí en la entrada del bosque Ten cuidado si vas por allí Hay algo muy misterioso en ese lugar Veremos a ver Hostia, mira el perro ¡Eh! El perro buscándose Mordiéndose la cola ¡Qué cuco! ¿Le puedo dar de comer al perro? Seguro que sí Sabiendo cómo suena en este juego No lo ha visto y eso He visto el... Sí, sí, he visto el templo Lo he visto ahí Que sé que está sonando O sea, aunque no A lo mejor no he dicho nada Pero... Si os estoy refiriendo A dónde coño está el templo Lo he visto Está por ahí Ahí No sé si es eso Justo lo que me está diciendo ¡Eh! Hacha doble Hacha de experto Hacha de doble filo Fue diseñada para el combate Muy pesada Por lo que no resulta fácil manejarla No me creo que no hayas visto al maracas ¿Sí? Ah, pero que está aquí Dame Gracias ¡Pero que está aquí el maracas! ¿Dices? No O sea, al maracas Le he visto ya Hice la misión del maracas ¡Que está el maracas aquí! ¡Kevin! Bienvenido al canal ¡Que está el maracas! ¡Eh! De flechas ¡Que está el maracas! ¡Que no lo he visto! ¡Que no lo he visto! ¡Que yo iba a mi...! Ahora, ahora ¡Que está el maracas aquí! ¡Menos mal! ¡El maracas! ¡Por fin el puto maracas! ¡Flechas y maracas! ¡Joder! ¡El maracas! A ver, que tengo que... Que me apetece comer ¿Qué hora es? Las cuatro y media Una rica lasaña Vamos a comer El bueno de Obap El maracas A.K.Y. Maraquero Pues no lo he visto Estoy todo ciego Se ha visto mucho en pantalla Que estaba el maracas Es que ni me he fijado Maracas sabe cosas Ya, el maracas seguramente me dirá El bosque está aquí Tío, espera un segundín ¿Qué es eso que ha asomado por ahí? ¿Me engañan los ojos? Ve, llevo un escarabajo también Tío, enróllate a que no me lo das A ver Me está diciendo lo mismo de antes El tónico, ¿no? Me va a dar todo el rato tónicos ¿Y por qué no me da todos los que tengo ya? Comer... Sí, merienda ya casi Así es Pero, ni caso comer Cada vez que vea a este pibe Me va a decir eso, ¿no? Vale ¿Piamos todas? Sí, tío Es que si, ¿no? Ay Eh Voy a Voy a estornudar Gracias Joder Has comido hace cinco minutos Entonces estamos en las mismas ¡Recórcholis! Otra vez nos encontramos Lleva camino al bosque de Colos Pero me he perdido Me he perdido bien perdido, ¿no? En la posta me han dicho Que estoy justo en la frontera Entre Eldin y el gran bosque de Irol ¡Ay, qué corcho! Eso significa que el bosque de Colos Está muy cerquita Aunque sabes que te digo Ya que estoy aquí Aprovecharé para descansar Antes de volver a casa Noto un aroma externeamente familiar Claro, hueles a semillas de Colos ¿Alguna criatura del bosque Te las ha dado? ¿Me equivoco? Te propongo un trato Si me das semillas Que sí Que es lo que quiero, cabrón Es lo que quiero Armas a muerte, ¿eh? Aceptaré Ah, ahora acepta dos semillas El hijo de puta Vale Ahora son dos No es una Ampliar, he dicho O va capitalista de mierda Hijo de puta, ¿eh? Ya ves Y encima le tengo que buscar yo a él ¿Sabes? Chirichiru Chirubá Necesito más, ¿eh? Déjame darte más, ¿eh? Sí, sí, sí Que quiero más armas Más armas Más armas Tres semillas Venga Tengo un montón Si es que tengo un montón Ampliar, se ha dicho La cámara, ¿eh? Como hace el paneo Ya no me va a dejar más, ¿verdad? Me va a decir que nos vemos Ah, sí, sí que... Sí Más, más, más Ahora con cinco Eh, ha pasado de tres a cinco No tiene sentido Es uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué pasa? Te las fumas Es un cabrón, ¿eh? Es un puto cabronazo, ¿eh? Te lo digo Te lo digo No sé de qué va La demanda aumenta el precio Pero si es el que quiere las semillas Es el hijo de puta A que no se las doy Digo, pues ahora te jodes Por un hueco más Por un bolsillo más ¿Aún quieres que ampliar alguna parte de tu...? ¿Vos otros qué creéis? Más armas ¿Ocho? Me da igual, tío Ahora tiro para escudos y arcos y demás Que entiendo que escudos y arcos Como tengo menos huecos Será más barato, ¿no? Entiendo Los colos enroba, tío Los colos enroba Así os lo digo Hombre, ahora ya la diferencia es notoria Más arcos Sí Escudos no encuentras tantos No estamos encontrando tantos, ¿eh? ¿Ves? Mira, una semilla Claro O sea, va en función de tu alforja Vale Puedo omitirlo, pero esto no se pide Mientras como, ¿no? Hubiese molado una cueva de guap Hubiese estado guapa La verdad Pero claro Es posible que recuerde como se vuelve al bosque colo Se llama Y por qué no me lo dice Pero que me digas dónde está el bosque Si te acuerdas Menudo hijo de puta Prendele fuego Parece un brócoli, tío A mí este tío no me recuerda a un árbol A mí me recuerda literalmente a un brócoli ¿A que sí? Al abuelo claro que le vamos a buscar Pero más adelante No tengo prisa Sabiendo que más o menos Ya me ha dicho que está cerca Aunque ya me habéis dicho que está en el bosque En el gran bosque Pero sabiendo que más o menos O sea, me ha dicho ya Está cerquita Así que es ahí Vaya Badling, literal Pero ahora tengo muchos huecos de armas ¿Sabes? Ahora tengo muchos huecos de armas Y ya Que da igual Los llenaré seguramente Y luego tendré más problemas Pero La tranquilidad Es lo que se ¿Ves? Mira Esta me la llevo Llevo todas Me llevo todas Las armas No voy a ir por haber Y tengo que encontrar Seguramente que en el gran bosque Hay un hada también Hay una granada Seguro Para mejorar este Vamos Sabes tú Lo sé yo Sabes todo el mundo En el gran bosque tiene que haber De todo Uno de todo Todos los bosques Están en el bosque Eso es ¿En qué bosque? Bueno Eso ya Esta es la Es la lasaña del Mercadona Tío Está muy buena La de carne La tienen de atún también Tío Pero es que a mí atún no me gusta ¿Habéis visto que se ha bugueado? Y ha salido volando hacia la derecha Como un loco ¿Ves como al final Las armas me van a venir bien? ¿De espinacas? Puede ser Para mí las espinacas Es que tampoco me llaman mucho la atención Por lo que sea No me dicen ¿Y este arco? ¡Hostia! Ah bueno No es tan bueno Pensaba Digo cuidado No está mal Qué tranquilo Y ahora poder llevar más cosas Tío ¿El brazo me lo llevo? Venga Me llevo el brazo Va descargándolo ¿No? Te han entrado ganas De jugarlo Santuario de Eiroth Vamos para allá Cada vez que alguien Compre una lasaña del atún Se suicida un italiano Pues mira Garfield Preocupado Caíste Eso es Ay Tío ¿Puedo dejar de hacer frío ya? Por favor Solo pide una cosa ¿Vale? Por reyes Que deje de hacer frío ya 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 Basta ya la broma Ya puedo hacer calor otra vez Basta ya Ya se ha bromeado suficiente Con el tema del clima De verdad Fuerza contenida ¿Qué hay que hacer aquí? Ah Este es el Recuerdo al Chocas Recuerdo al Chocas aquí Cinco días Intentando conseguir ¿No? El tirar justamente donde quería ¿No? No es esta Creo que sí ¿No? Sí Eso también es El periodo este En el que no sabes Si hace frío o calor Perdió la cabeza Clip de la cabeza volando ¿No? ¿A que sí? Guarda porque las arman ¿No? Anda Mira un martillito Para el golpeo ¿No? Da igual con qué arma le des Va igual con todos No, pero si esto me lo voy a hacer A la primera Tranquilo Esto me lo voy a hacer A la primera Estos son Van a ser Siete golpes Ni uno más Ni uno menos Siete golpes ¿Aquí es donde me va Ni el Chocas? Esto va a ser siete golpes Siete golpes Siete golpes A la primera No, no A la primera A la primera No, mejor congelarlo Estoy acostumbrado Uno más Usted diga una cosa Porque la puta lanza No lo tira para adelante Pero era eso Va a ser la primera Con el martillo Entonces Pero yo creo que iba perfect Yo creo que sí Vale, entonces vamos a guardar Sí, porque es que Aunque sea la primera Con el martillo Vale Pues sí, oye Que a veces pasan cosas Vale Pero sí, es ahí Tranquilos No 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 Otra cosa ¿Y ahora qué? Ah, vale Que claro Que el difícil es ahora, ¿no? En plan, ya te has sentido bien ya, ¿no? Pues ahora vamos con el de verdad, ¿no? ¿Y este qué cojones tengo que...? Tengo que golpear esa piedra ¿Cuál loco? ¿O qué? Pues no entiendo muy bien la movida Claro, pero es que aquí no veo yo... A ver No Joder, no quería romperlo, tío Que hay que dejarlo justo Para que eso baje y entonces haga palanca, ¿o cómo? Un momento Un momento que igual no hay ni que... No Link, hazlo que te salga del coño No me deja agarrarme ahí, ¿eh? Y eso me está enfadando No te puedes agarrar... A esta piedra no te puedes agarrar, ¿no? Como si me dejase agarrar ahí... Había cositas, ¿eh? Había cositas y me dejase agarrar Claro, puedo hacer... A ver Había cositas y me dejase agarrar ¡Ah, va! ¿Qué es eso? Yo qué sé, tío. Había que probar, ¿no? Había que probar. Había, ¿no? Había algo. Seguramente que un cofre había. Seguramente. Pero no hemos visto nada. Vale, tenemos dos contenedores, ¿eh? Tenemos ocho señales de estas del elegido, de Dios. Del mensajero, del mensajero del Señor. Así que vamos a ir a rezar. A echar un par de rezos. Y ahora venimos. Ay. La madre que me parió. Vale, lo bueno es que podemos hacer un... ¿Sabes quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Vale, luego iremos para allá con la runa. Ok, adelante. Vamos a ir a la aldea cacarico. ¿Al mensajero? ¿Al mensajero del mensajero? Claro que sí. Skippy es el mensajero. Skippy es el mensajero. Vale, vale, vale. 1.200 rupias. Todavía no podemos comprarnos tierras. Pero bueno. Yo 28 templos. Ya quedan menos, ¿eh? A puntito ya de terminar, tío. 28 templos quedarán dos, ¿no? No sé si pegarte. No lo sé. No sé yo tampoco lo que hacer conmigo. Adelante. Ey, este tío me puede decir fotos. A ver, vamos. Vale. ¿Qué pillamos? ¿Pillamos uno de cada? ¿Un corazón y uno de resistencia? Sí, creo que sí. Vamos a pillar un corazón y uno de resistencia. ¿Vale? Sí. Así nadie se enfada. Uno de cada. Y ahora una resistencia. Sí. Al final los de resistencia venían de puta madre también para el tema de escalar y todo eso. ¿Hasta ahora sí te parece un goti? Sí, es un muy, muy buen juego. Es un gran juego. Es la polla. Vale, y ahora devuélvelo para hacer... Vale, vamos a cambiarnos de ropita, eso sí. Me voy a poner mis ropas, tío. Que a mí me gustan estas ropitas. Uy, que se quema el... Que se me quema el pollo. Que se me quema el pollo. ¡Ay, vamos a cocinar! Ya que estamos aquí, vamos a darle a la... A la cocina. A la cocina podemos darle. Vale. Cositas que tengo que cocinar. O cositas que puedo cocinar, mejor dicho. Vamos a hacer la receta... Es que la receta del frío... No. La receta del frío sigue estando de puta madre, tío. Pillas esto. Bueno, con el propio pollo. Pillas el pollo. Y le metes, por ejemplo, el picantito. Y tienes tu receta de putísima madre. Puedes hacer seguramente que lo mismo con otras cosas. Para darte resistencia o algo de eso. Seguro que sí. Creo, vamos. Quiero creer. Quiero creer. Tampoco es que sea la mejor receta del mundo. Pero bueno, no está mal. ¿Sabes? Podemos hacer también la de verduras. O sea, la de... Sí, bueno, la de verduras y tal. Elaborado... Se usaba como fuente de energía en máquinas arcaicas. Esto no tengo ni puta idea para qué servirá. Vale. ¿Y el ala este para qué era? Va a tener el poco común procedente de un kiss de hielo. Y cuya superficie está helada y brilla. Su utilidad no resulta aparente a primera vista. Vale. Esto es para lisires y demás. Pero bueno. Vamos a coger esto. Vamos a pillar otro más de pollete. Refuerza el cuerpo y aumenta la potencia de ataque. ¿Y este? Proporciona resistencia a la electricidad. Probamos. La fruta electro. Vamos a probar con la fruta electro. ¿Tienes setas vigorosas? Me suena que sí. Me suena que alguna tengo. Ah, pues me hago cartel con pescado y cómete una polla. Porque no es para esta receta. Sí que tengo, ¿no? Estas son... Estas usalas para... Claro, pero... Puedo poner dos setas, por ejemplo. ¿Y con qué las ponemos? Las pongo con un poquito de sal. Que eso siempre ayuda. Nos hacemos un... Con leche. Si me la pongo con leche, puede ser... Nos hacemos un estofado de setas. Yo creo que sí. A ver, probamos. Setas a la parrilla vigorizantes. Claro, pero lo de vigorizar... Muy poquito, ¿eh? Tampoco... Tampoco es que digas tú... Por lo menos en esta receta, ¿eh? También te digo. Seguramente que si ponemos arroz con setas... Funcione... Funcione también interesante, ¿no? Lo que pasa es que no tengo arroz. No tengo arroz. Pensaba yo que sí. Dice... A ver... Este tiene que ser también vigorizante. Yo creo, ¿no? Porque dice... No para de moverse. Vale, vamos a coger con este. Tu espíritu competitivo. Incrementar tu fuerza. Vamos a coger ese con un bicho. El tronco y aumenta la defensa. Probemos. Esta va a salir muy buena, además. Elixir protector. Elixir protector. Te otorga un efecto defensivo que te permite resistir bastante mejor las embestidas. Ideal para el combate con enemigos fuertes. Dos de defensa. Ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Conserva su dureza. Diente que sostiene tras vencer. Aunque ya no está afilado, conserva su dureza. Cocina algo con insectos. Este no tengo ni idea de... Y este ni idea de si va a cambiar o algo. A ver... Este es el sigilo que no me dice nada. Incrementa... Incrementa... Este incrementa la velocidad. Tampoco creo que vaya a ser cosas que yo utilice. Si es que no... Lo que quieras hacer... ¿Cómo? Puedes usar esta vícera de otorok para elevar objetos. Solo tienes que sujetarlo y colocarlo sobre lo que quieras hacer flotar en el aire. ¡Oh! ¡Qué curioso! El cuerno no tengo ni puta idea tampoco para qué sirve. Vamos a probar un poquillo. ¿Y esta seta? Para el sigilo. Vale. Vale, vale, ok. Destroheil. Bienvenido y venido al canal. A ver... ¿Pudiría obtener energía vital extra de forma temporal? ¿Y si...? No creo que salga nada, ¿eh? De esto. No sale. Tiene sentido. Tiene sentido porque eso era de alimento y no de elixir. Eso es. Vale. El ala este tendríamos que saber más o menos qué es lo que hace. A ver, vamos a meterle en este en sigilo a ver qué hace. Si le da más propiedades o más tal, pues ya sabremos que los skills estos, pues... Hacen algo así, ¿no? ¿Te permite moverte con un poco más de sigilo? Nada, ¿no? Solo como una base para elixir, yo creo. Vale. Comida sospechosa. Pero bien rica que está. Bien que se la come, ¿eh? Lynn no le dice que no a una buena, rica comida sospechosa. Es una puta... Es una puta que no haya un apartado donde te puedas... Tú incluso, aunque sea tú a mano... Eh... No, pilles un cuaderno y ya está, ¿no? Pero donde no puedas ponerte las recetas. ¿Sabes? O sea, eso molaría. Eh... Grillo. Vale. Nos hacemos este. Si me pongo sal, se haría... Se... Mmm... Y este es para elaborar, pero no me digas el qué. Vale, pues una uña. Vamos a probar. Elixir vigorizante. Rellena tu indicador de resistencia cuando trepas o nadas, por ejemplo. Ah, muy simplito. Ya ves tú, el elixir ese no vale para nada. No vale para nada el elixir ese. Para nada, para nada. Se tendría que poner un poco... Poder dividir entre alimentos y... Y lo que no lo son, ¿no? Vale, si yo pillo esto... Buf. Pero es que esto puede ser increíble. Claro, si utilizo trufas, ¿no? O sea, con trufas esto puede ser una cosa muy, muy loca. Incrementa la capacidad defensiva también. A ver. Otorga energía vital. Vale, con trufas. ¿Dónde estaba? Con alita. Y... Venga, vamos a dejarlo así. Creo que tengo mi cuaderno de... Pues no me estrenaría, ¿eh? Que alguien coja y te diga... Pues me hago ahí un... Al máximo. Mira. Carne a la parrilla XL vivaz. O sea, me da toda la vida que tenga yo. Y me da un corazón además. O sea, esto está de puta madre, ¿eh? Dice un delicioso plato a base de carne de calidad al punto de sal. Rellena y aumenta la energía vital. O sea, que esa es una muy buena base para hacer cositas curiosetas. Nada, este es el de la velocidad del este. ¿Te imaginas? Le he hecho pedernal a algo. Luego había comidas súper simples que eran estas. Por ejemplo, la de... Las setas de Irule con el este. Y te hacías ahí también una de... Una de comidita bastante basiquita. Vale, vamos a coger esta. Esta con esta funcionaba de puta madre. Si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Esto te hacía carne aquí así a la miel. Torrita. Carne glaseada vigorizante. Uy, además vigorizante. Coño. Claro, porque son panales vigorizantes. Pues está de puta madre. También. Está bastante, bastante de puta madre. O sea, que con los panales podemos hacer cositas... Pero es que es miel de vigor, tú verás. Vale, vale. La calabaza también podías hacer no sé qué. Me falta manteca. Es verdad, con la manteca se podían hacer cositas bastante guays también. Se puede usar para elaborar elixires. Nada, ¿no? Pizas dentales y toda la pesca. Aquí hay mucho de cocinilla de qué tal. Vale, si yo cojo la carne... Y le pongo un huevo... No, pero es que no es... Es solo por vida, ¿no? Vamos a probar. Tortilla. Tortilla de carne. Lo que nos hace falta es aceitito. Brochetita de carne. Míralo. Eh, pues a Brian. Un juguete de plata a base de carne cocinada. Fútbol interno. No está mal. No está mal, bueno. Me da y... Vale, pues tenemos unas cuantas cocinitas que nos hemos hecho de putísima madre. Voy a ver... Hostia, aquí es que... Aquí estaba el set sigiloso. Que me flipa. A este tío le podemos enseñar... Le podemos enseñar otra foto. A ver. No, no. No, porque a este ya se le enseñamos. Y ya nos dijo... Este está aquí. Ya. Es que ese es el tema. Y este, el set que tiene... Es el que conocemos. Es este que me falta la parte de arriba. Eso sí. Lo único que me falta. Estoy por pillármela ya. Sí, me ha pillado. La idea es hacernos con todos los sets, ¿no? O con la mayoría de ellos. Y, hombre, este por sí. En algún momento el sigilo fuese necesario. Lo que pasa es que son 700, tío. Y 600. Es que no tengo tantas. Nada, me las guardo de momento. Quiero comprarme la casa. Una vez que me compre la casa... Es como la vida real. ¿Vale? Ya. Y el huevo, la brocheta. ¿Dónde coño? Es como la vida real. Lo importante es, primero, la casa. Y una vez que tengas la casa... A donde sea. Ya, una vez que está la casa ya... Lo que haga falta. Pero mientras tanto... No te fíes. Ya, ahí habrá una guía de las recetas, ¿no? Ya, pero... Si el tema no es que haya una guía, ¿eh? Sino que el tema es que nos la hagamos nosotros. Eso mola más. Que vayamos rollo investigando, ¿no? O sea, por eso decía lo de que molaría que te pudieras apuntar las recetas... Conforme la pasa haciendo. O sea, no por ver una guía y decir... Ah, pues venga. Y entonces diga... Joder, si ya he hecho esta receta o la he visto yo, como la hemos visto en los paneles... Pues te la apuntas ahí y dices... Ok. Y puedes atender a ella. ¿Es aquí donde...? Ah, sí. Sí que es. Sí, sí, sí. Nadie entiende mi letra, no, no. ¿Se puede apuntar? Sí, o sea, cualquiera lo podemos apuntar en un... En un cuadernito o lo que sea, claro. Una libretita o un boli a correr, sí, sí. Pero si eso ya lo implementas dentro del juego... Del ordenatorio, es decir. Si eso ya lo implementas dentro del juego, pues... Vaya, Nintendo la ha vuelto a hacer, ¿sabes? Si queréis un videojuego... Oh, mira. Solo quiero ver globitos. Si queréis un videojuego donde os tenéis que apuntar las cosas en una tableta, o sea, en un cuadernito y demás, Tunic y The Witness. Con esos dos, tenéis dos buenos juegos para apuntaros cosas. A veces sueño una cosa que me hace pensar que, a lo mejor, hace mucho tiempo todos vivíamos en el cielo. Eh, algún día me gustaría ver montones de globitos yendo hacia el cielo. Si me ayudases, podría darte el tesoro que conseguí del cielo. Eso está hecho. Gracias. Al final, portarse bien ha servido para algo. Ata unos cuantos globos a un barril y haz que vuele muy alto. Eh... Vale. ¿Cuántos globos tendré que atar? Tengo, eh, tengo. Esperemos. Tenemos. ¿Cuántos serán? Cinco. Del tirón. Cinco y que sea lo que Dios quiera. Apuntar lejos. Si lo soltamos se atan. Ah, pues mira, con tres. ¡Míralo! Referencia. Que va, es referencia al Metal Gear. Hola, qué alto vuelan los globitos. Arriba, muy alto. Hasta el país de las nubes. Me haría mucha ilusión en el globo del país que está en las nubes. Y así podré ver de cerquita al señor de los rayos. Nada me haría más feliz. Ah, y referencia a One Piece. Míralo. Dice, gracias por todo. Aquí tienes el tesoro que cayó del cielo. Fragmento de estrella. Dice, fragmento de una misteriosa roca que cayó desde los cielos. Parece que puede sacarse un buen pellizco por él. Aunque también puede tener usos culinarios. Como para que hagas una receta con ella y te salga mal encima. ¿Sabes? O sea, me estás diciendo que a lo mejor la superficie esa que vimos que vuela... Nos tenemos que atar unos globos... No, si se puede. Atar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Atarle unos globos encima a la niña y que cumpla su deseo. A que sí, a tomar por culo. Ojalá pudiera, ¿eh? No sé qué acaba de pasar, tío. ¡Ah! Se ha caído el barril. Vale, vale, vale. Yo igual me tengo... Si me ato yo unos globos encima puedo ir a volar hasta el fin del... Hasta el infinito y más allá. Pero no, ¿no? Por lo que sea no puedo cumplir yo mis sueños. Mira, unas peyotas. Ah, mierdas. Pero estoy viendo un... ¡Ah, vale! Digo, estoy viendo un templo ahí que me está poniendo ojos, ¿eh? Vale, vamos a ir a... Vamos a ir a por más torres de mapa. Que es lo que ahora mismo más nos requiere, ¿vale? Vamos a llamar a Toñín. Y tiramos para ello. Pero sí, en lo que ha sonado que se ha caído el barril, sí. Tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Toñín. ¿Globos para el castillo del cielo? Supongo, ¿no? No sé. Todo listo. Muchas gracias por nuestros servicios. Que sí, que sí, que no me digan más. Yo no quiero saber nada de tips. Vámonos. ¡No! ¡Si le he dado a hablar! Ey, que esta es como... Uh, que esta tiene... Uy, esta es distinta, ¿eh? ¡Estás fuertísima! ¡Dios santo! ¡Qué mamadísima! Mira esos cuadríceps. Y esos abdominales. Soy Maene, una gerudo. Acá es un bonito nombre. Vengo del desierto de gerudo y me dirijo al suroeste. Llegué a Aldin en busca de algún shiok para sentar cabeza, pero no he visto ninguno que valga la pena. Hasta ahora. ¡Dios! Los gerudos son un poco así como Rosy de Palma, pero... Fuertísimos, ¿no? Además. Toma, pilla, Toñín. Ja, 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 ja. Como nos gusta jugar. Toñín y a mí. Vámonos. Dios santo. Vaya dominales. Oye, que está persiguiendo. Oye, 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 oye. ¡Socorro! Me cago en mi puta madre. Espérate. ¡Tuso, mierda! Pide esto. ¿Vale? Pídele perdón a Toñín. Estábamos jugando. Déjame rayar queso en esa tableta, ¿eh? Sí, sí. Me gusta observar el río. ¿El río? El río una puta mierda. El río una mierda. Viendo el flujo incesante del agua, es difícil concebir que realmente el gran cataclismo ocurrió hace tantos años. Los monstruos me han atacado mientras estaba pensando en esto. Y he tenido que salir por patas. Volver a la posta. Pues vuelve. Y ya está. De risa. Te acabo de salvar y no... ¿Eh? No pasa ni media. Toñín, ¿qué haces, tío? Yo esto no lo he visto en mi vida, tío. Un caballo que se pone al reguardo, tío. O sea, mientras los humanos como yo... No funciona así, ¿eh? Está la misma de antes, ¿no? Está yendo al otro lado ahora. No sé, no está... No lo tiene claro ella, ¿eh? No lo tiene muy claro ella. Sí, se puede silbar. Le das al de abajo y... A la cruceta de abajo y lo silbas. Y si voy en caballo yo no lo puedo silbar, ¿no? Claro. Y ya voy a... Molaría que pudieras silbar cuando vas a caballo. Hombre. ¿Y os acordáis en Red de Redemption que tu caballo podía matar a los animales si pasabas encima de ellos? Mira, gracioso. ¿Y este quién es? La música... Toda la música del juego es increíble. ¿Dónde se habrá metido? Aquí estás buscando, tío. Hola, chaval. Tiene pinta de haber venido hasta aquí para probar el deslizamiento de escudo, ¿no? ¿El des qué? Ah, pues nada, chaval. Tú te lo pierdes. Bueno, sea como sea. El que está debajo de aquel árbol es mi mejor amigo y sabe todo lo que hay que saber sobre el tema. Pide la que te enseñe. Sí, yo ya lo he hecho mil veces, tío. ¿Qué te crees? Vale. Bien dicho. Ese es el espíritu. Voy a subir a... Yo ya tengo escudo de sobra, además. Y lo he hecho mil veces. No sé quién se cree este pavo. No, mi amigo tal. Bueno, mi nuevo amigo. Siento que Fien te haya obligado a venir hasta aquí. Somos miembros de la famosa hermandad de deslizamiento con escudo. Los destroza escudos. Bueno, en realidad Fien y yo somos los únicos miembros. ¿Has practicado el deslizamiento con escudo alguna vez? La emoción que se siente no se puede explicar. Hay que vivirlo. Si no tienes un escudo propio, tenemos algunos a la venta. Yo se lo digo por si... Sí, o sea, quieren hacer negocio. Qué cabrones. Y porque no consigamos vender alguno, la hermandad se quedaría sin fondos. Tengo que vender algo. A ver, realmente no me... ¿Quieres comprar completamente? O sea, a este tío le puedes comprar escudos. Creo que tiene buen gusto. ¿Tres qué? ¿Tú eres tonto? Lo siento. Entiendo que si se los compras a lo mejor pasa algo. Te lo agradece, ¿no? Algo o no. No, no. En Hyrule todos son emprendedores. Es literalmente de Estados Unidos. O sea, es... ¡Mira la mano! ¡Mira cómo se mueve la mano! En mí este. ¡Mira, mira, mira, mira! Y suena. Suena clic, clic. Suenan los huesitos. Bueno, la verdad es que no tengo ni un puto escudo, ¿eh? A todo esto. Oh, 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 oh. ¡Hostia! Lo haríamos. ¡Mírame, primo! ¡Mírame, primo! ¡Buah! ¿Cómo te has quedado? Te va la flapa, ¿eh, primo? Niño. Guapísimo, ¿eh? Pero... ¡Caballo! Toñin... Vamos, vamos En el árbol que está detrás hay una prueba de los Kellogg's ¿Lo hacemos o qué? Me lo podrías haber dicho antes, ¿eh? Ahora me dirán, no, el lag del directo tal Nah, nah, nah Drew, ¿sabes de sobra? ¿Sabes de sobra que has esperado a que bajase? Lo sabes de sobra, has esperado a que bajase para decirme Oye, ¿sabes que hay una prueba de los Kellogg's ahí en...? Ya, ya El típico ¿Tienes el del C? No Me lo pillaré seguramente para el lunes ya tenerlo, jugar con el puesto, ¿no? ¿Qué me dijisteis? No, tío No, que me he equivocado Ya, tengo que ir con el escudo seguramente Tío, ¿nos da la sensación de que se va alejando el este o soy yo? No, tengo que ir con el escudo sí o sí Ya, pero es que ya me he cargado el escudo A puntito, ¿eh? De poder llegar Puta madre Ahora hay que volver a subir Cabrón, si lo haces mal tienes que volver a subir ¿Será cabrón? Le voy a comprar un escudo al final, el más barato Bueno, igual el más barato se rompe a medias... Ya, ya, tienes que deslizarte O sea, está hecho para que te... Sí, sí El problema es que este escudo lo tengo ya en la mierda Y, hombre, este escudo es bastante bueno No está hecho para deslizarse, este escudo es bueno Como a la ropa buena que se tapa cuando sale con una chavala ¿Sabes? No para ir Es que... A ver A ver 30 rupias, venga, va Y así le damos dinero a estos dos Pobrecillos ¿Ves? Ay, no, espérate Momento De sobra, ¿no? Eso es increíble Está medido Y encima Me la saco Y encima me la saco Ok Si te vas acercando y la meta sigue igual de grande que de cerca Pues da la sensación de que se aleja No sé, no sé, no sé No sé No sé, hay algo ahí raro, ¿eh? Yo creo que hay fuerzas ahí operando para... Que no llegue yo Planchar, ¿qué es eso? No se plancha nada No se plancha nada Planchar es malísimo para la salud Mira, se buguea un poco el... El traje por debajo de lo del escudo Ya no puedo parar Soy un escudo adicto Vaya, el escudo se va a romper pronto ¿Quién lo diría? Yo iba con Toñín, ¿no? Y es udo a polla ya de él ¿Me escuchará? No creo Pero bueno, por si acaso Vale, hierba de irule Aquí no hay nada Te cruzas con alguna que otra aldea de estas así como medio derruida Sin nada de historia Podría tener un poquito de... Acerca de los pueblos, ¿no? Mira, aquí hay... Pero además hay... Piedras también Vale Toñín no puede venir a tu encuentro ¿Por qué? ¿Por qué no puede venir Toñín? ¡Ah! Bueno, no puede venir porque... Porque ha decidido quedarse ahí raro, tío ¡Miale! Toñín, ven aquí ¡Colega! Que baja tu puta... ¡Ey! ¿Eso? ¡Ay! ¿Son como patos? ¡Hola! ¡Adiós! No quiero hacerles nada, pero... Aquí hay un... Este del... Vale Era imán Ahí no Que me falta el... Claro, es que me... ¿Dónde está, tío? Me falta el churumbel para subir... ¡Ah! Está aquí Vale Y aquí hay un escudo gratis Me lo llevo Bueno, un escudo Llámalo escudo Llámalo como que... ¡Uy! Que me cae encima Vamos Es tímido Sí Toñín el tímido Lo llaman Ya lo tengo descargado con los DLCs y demás Bien Hasta luego Vale, 21 Uno más Tenía todo el sentido del mundo que aquí hubiese... El segundo Ya me sobra O sea, es raro Tío, si utilizas lo de silbar es para no gastar mucho tiempo, ¿no? Y para que se te oiga No vas a estar ahí ¿Sabes? Haces un silbido y ya está Haces un... Vale, ok Pero no Te montas una sinfonía ahí para llamar a un animal ¿Eso es agua? Parece, ¿no? Es un poco coñazo tener que atravesar el agua, pero vale Uh, parece que ahí hay... Restos de animales Y ahí está la torre Oh, vale Está cerquita Tiza No, ¿sabes qué pasa? Tiza está ahora mismo dormida en el salón Tiza ahora mismo no escucha a nadie O sea, Tiza solo se movería ahora mismo del salón Si escuchase una bolsa de... De esto de patatas ¿Sabes? Una bolsa de patatas o algo así De plástico De ese rollo Si escuchas eso, sí Escuchas eso, vamos Ni lo dudes Uy, igual la corriente... No, tío Los serv... Hostia, no tengo... No tengo flechas de fuego No me jodas ¡Hala! Como que se... Tengo que llegar, eh Bueno, está rayándose, eh Es como mi madre es sordera selectiva Todos somos así Todos tenemos sordera Este arma es la pobre Me encantan los... ¡Oh! Le he dado de vuelta ¡Ja! Me encantan los... Los boomerang, tío Me parece la polla Pues ahora me vendría bien El cetro de fuego Ahora sí No tengo ni un... Vale, con la bomba vale Uy, esto Carne de caza Aquí ha debido morir algo Y justo se ha convertido en... ¿Habéis visto cuando duermen? Como que se... Como que se mimetizan, ¿no? Mira Si, ¿no? Y estos son 30 detalles alucinantes De Zelda Breath of the Wild Lanzaboco no pico Vale, por aquí... Pues... ¿Qué hacemos, tío? ¡Ah! Pedernal Pedernal, cabrón Pedernal, cabrón Claro, tío Será por... ¿Ves? Estas cositas Como molan, tío Eh... Materiales... ¿Dónde eres, tío? Aquí Coger El problema es que de aquí se cae, tío Me cago en mi... Aquí No pasa nada A ver, yo... Yo debo de estar fumando No, es que necesito que te quedes Claro Ya, ya En la planta, pero... Es que ahí se va a romper solo Y aunque rompiendo ese suelo También tendría que valer El problema es que está en una montañita, tío A ver, puedo poner... Puedo hacerme una hoguera Con una flecha normal Habría gastado cinco menos de Pedernal Pero ya no quiero Ya no quiero ni gastar Ya, ahora sí Tiene cojones No Hasta que no... ¿Eh? Hasta que no hemos visto el mundo arder No hemos parado, macho Santuario de Semat Ok Ahora sí, ¿no? Ya podemos estar tranquilos Ya Uy ¿Te imaginas que...? ¿Qué hace el santuario? ¿Y tú? Y una nube ahí que flipas Y tú, bueno, pues ya estaría Vámonos Y lo hemos conseguido Así es Hace mucho que no hacemos Un santuario de combate Ahora hasta me apetece Santuarios de combate duros De los difíciles Pero... No quieren No quieren que demostremos Que somos los mejores A la velocidad De la luz No me jodas Que me vas a obligar A... No entiendo Me va a hacer daño ¿Verdad? Uy Pero esto está pasando algo Sigo sin entender Pero eso Lo estoy haciendo yo O es casualidad O es cada X tiempo Ya, decidí hacerlo juntos Todos el otro día Sí Ah, que no llego a subir Vale, ya entiendo Ya entiendo Lo del chiste De a la velocidad De la luz Vale El chiste es este, ¿no? Aquí está He dado a esto ¿Y qué pasa? Ah, que he dejado El láser quieto ¿O qué? O que me da acceso a eso Vale Es el agua Pero Y ahí Si dejo el agua así Ah, el láser Ha dado el interruptor Lo va dando Y lo va Lo va apagando Y lo va encendiendo ¿No? Puede ser Ya, pillar es el cofre ¿No? Y volver a hacer Sí, entiendo que sí Tengo una duda Y es Si yo dejo esto Sí, señor Uy Ah, vale Pero Nada, a lo mejor Como que ha detenido El láser O no No, ni esas Vale, buenísima La verdad ¿Quiere subir? Link Cabrón Pues ya está Vale, esto está chapado Maldito hijo de puta Entonces Bueno, igual ¿De qué vas a flotar? ¿De qué vas a flotar? Si te hundes Hijo de puta Sube Sube, anda Sube Salta Si le daba a saltar Si le daba a saltar Ya da igual Pero ¿Qué es lo que le salió de la polla? Será cabrón No Bueno, primero Cámbiate el Easy No, ni de blanco No, ya Se acabó Vale, quiero quitarme este Este Adiós Adiós No ¿Cómo? Ah Entiendo No pasa ni media No pasa ni media ¿Por qué? Sí, sí Tira Lo que tú quieras Eh ¿Hasta qué punto? A ver ¿Hasta qué punto? Pregunto Tira 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 No voy a llegar No voy a llegar ¿Verdad? Joder Joder Tronco Tío No me quieren dejar Macho Son unos cabrones Tío Tío Que es muy pequeño Es muy pequeño Ya es que no sé Uh Cuidado que la boli No se hace una puta mierda El putolín Sí, sí, sí No, ya casi ni de blas Tampoco Bueno, mira que hostias ha dado No sé yo Aquí Vale Yo esto Lo tengo que conseguir Tío A ver Para Para, para, para No te caigas Se va a quedar ahí Me va a sudar la polla La verdad Voy a ir a por mi trozo Tanto de carne Y No quiero saber Nada más Voy a dejar En este Que le den por culo Tío Creía que llegaba Creía que llegaba Pero ya he visto Que no No quieren No quieren Que le tengamos No quieren Que tengamos éxito Así que Me piro con mi Este Me pillo mi trozo De carne Que yo no quiero Saber nada Hala ¿El trozo de carne Flotará en el agua? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Qué cabronazos Tío Ya, la clave Es dejar el láser Girando Sí, sí, sí Defender Tal No sé qué Pero Toda la pereza del mundo Vámonos La clave es esta, tío Darle aquí e irte Esa es la clave Si no flota Puedes coger el cofre No, porque tendría que Da igual Tengo que subir el nivel del mar O sea, el nivel del este Así que me da igual O sea, si lo que no quería Era volver Ya sé que Ya sé que dejando activo eso Podemos volver Y pongo lo de la magia del hielo Y lo hacemos O sea, pero yo Mi idea era hacerlo Sin la necesidad de la magia ¿Sabes? O sea, no por otra cosa No he probado A lo mejor a empujar el cofre Tío, pero es que me da a mí La sensación de que Esos cofres no se mueven ¿No? Están como anclados ahí Pues digo A lo mejor puedo utilizar El barril con el magnetismo Y empujar al cofre Y traerlo para Pero no tiene pinta De que De que se pueda Conseguir algo así ¿Sabes? ¿No? Ahí hay una hoguera, tío Ahí tiene que haber algo Alguien Ahí La fogata esa Mira, bueno Y encima de esa Y... Sí, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Uy, ¿y este? Tengo que subir el nivel De... ¡Eh! Habitante del mar O de los... Un habitante del agua Uy, ¿tú quién eres? ¡Honda! Pero sí es ¿Es quién? Aquí, estoy aquí ¿Quién cojones eres, tío? Ese es un Zora, ¿no? Lumino Perdona, pero te... Te pare... Ah, perdona que te pare Así de repente Me llamo Redo Y pertenezco a la tribu De los Zora Te he llamado Al darme cuenta De que eres iliano ¿Puedo hablar contigo Un momento? Claro, tío Muchas gracias Que a mí no me engañas Que tú eres de los De One Piece Tú eres el del pool Dice Alcanzas a ver la torre Lo alto de aquella montaña Al norte de ella Discurre el río Zora Quiero pedirte Que sigas la corriente De ese río hacia arriba Hasta llegar al puente De Inogo ¿Vale? Esto... Ya sé Te estarás preguntando Porque te pido esto A ti precisamente Dice Cualquiera en tu lugar Pensaría lo mismo Dice El caso es que Quería contarte algo Que puede resultarte Muy interesante Verás El príncipe de nuestra tribu Anda buscando un iliano Que posea capacidades Un tanto especiales Sin duda Ofrecerá una buena recompensa Por cumplir su petición Por eso que te pido Que subas por el río Zora Hasta el puente De Inogo Para hacerle una visita ¡Oh! Esto es rama principal Amigos Vale El líder del este Es colega nuestro De la... De la antigua tribu De los Power Rangers De... De Hyrule Así que... El Link se mide en nudo Al principio Cuidado con eso Cuidado con eso Tiro, tiro Qué guapo está La verdad es que el juego está Pero lo digo Lo dijimos ayer Lo dijimos ayer No es porque No sé A mí me da la sensación De si... Si... Realmente si os fijáis O sea Si te fijas detalle por detalle No hay algo que digas Hiper mega destacable O yo por lo menos Lo veo así O sea Es el conjunto de todo Que está muy bien hecho Y con esa aura Y esa ambientación Y esa sensación Sobre todo ¿Sabes? De estar muy bien todo Que está en su punto Su justa medida En su... Donde tiene que ir Exactamente es eso O sea Si te fijas... Yo si cogiese y dijese Al mundo abierto O... El mapa ¿Cómo se ve? El mapa no es la gran cosa No es la gran cosa O sea Visualmente como veis Y tal Hemos visto cosas Mucho más bonitas O más impactantes Pero todo como está hecho Ambientado Las zonas El... Eso muy... Le da otro punto Más rico Pues esto es igual Las mecánicas de combate Las mecánicas de combate Están bien No es un hack and slas Tocho donde hagamos Combinaciones No es un soul Donde haya más peso Más no sé qué O no es blood board Donde las dinámicas Buah Esquivas tal Es súper simple Las esquivas son una broma Pero funciona muy bien Está muy guay Es lo justo ¿Sabes? Pues es todo Es todo así Es todo así Todo es en una... En su justa medida Y de una manera perfecta O por lo menos Bastante... Yo diría que Bastante parecía perfecta O no Que... Otra cosa que teníamos Que tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Que he gastado 58 pedernales antes Y resulta que sí Que tenía el cetro de fuego Es otra de las cositas También Que está bastante guapo En el juego Soy gilipollas Literalmente gilipollas Poco se habla Tiro-ri-ro ¿Sabéis? Ya, pero claro Así no me vuelve El este Uy ¿Y este escudo? Escudo oxidado Oye ¿Y? ¿Se me ha roto el...? No, hombre, no Toma, pilla ¡Ay, no! Que está aquí Toma, pillar A ver Estáis atacando mucho ya Y lo voy a tener que hacer así ¿Qué ha pasado, amigos? No, no quiero No quiero tiraros el boomerang Porque me dais hasta pena Con los básicos Hijo de puta Ya está Lanza a poco uno pico Tal, me la llevo ¿Por qué no? Venga, pilla esto por aquí Vamos a ver qué pasa por acá A porra, píllatela Lo bueno es eso Que ahora como puedo llevar tantas Uy Pilla ¿Hay alguien que maneja Las artes de la electricidad? O estoy flipando Creo que sí, ¿no? Ah, tendrán Tienen flechas Los cabrones Uh 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 Un garrotazo No pasa nada Exactamente 58 nomás ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Sí, es la sensación De exploración Descubrimiento y demás A mí me flipa 58 pedernales Me dejé Sí No, no tantos No tantos ¿Te imaginas? No, pero 6 sí 6 sí que han sido Que para mí ahora mismo 6 pedernales Igual si ya lleváis mucho jugo Pues no No supone mucho Pero Hostia Pues yo calculo Que esto es En Madrid Pues esto son 1200 al mes En Madrid ¿No? Sí, por ahí Sí, así según está Sin techo ni nada 1200 al mes Sí Sí, dos habitaciones Bueno, igual es más Incluso Compartiendo Buah, además Claro, hay que tener cuenta Hay que tener en cuenta Lo bien comunicado Que está esto Dirule Del centro No, no, no Sube, sube, sube Sube Sí, sí, sí Sube Con Porsche Bien iluminado No, no, no Esto se va Se va de precio Se va de precio Verdad Muchos metros cuadrados Sí, sí No, no, no Pensaba yo que Pero claro No está ahora la cosa Para que esto valga Menos de 1500 Eso es Pacioso con vistas Muy cuco Coqueto Digamos así Vale, visto por aquí Pues vamos a hacer Seguramente que caso Al men Ese Además vamos a ir A donde la torre ¿No? Por ahí estará El Por ahí estará El río de los Zora ¿Este cómo se llame? Tío, me da un poco De pena toñina ahí solo Pero bueno Es lo que hay Duplex Sí, sí, sí No, no Y con conserje Seguramente es un goblin De estos Ese piso se va de precio Que flipas Lo que me encanta De este juego Que lleva 20 horas Y he hecho Literalmente Una principal También he hecho Una sola principal Así es Sí, o sea Hago bromas Claro, claro Estamos haciendo bromas Pero es un putísimo asco Lo de vivir así Así Total Escudo de madera Se romperá pronto No importa Tres mierdas Ven aquí Pero si no es nadie Y a comer polla A comer polla De Goku Que flipas Vale Esto por un lado Me pongo este ahora El rango contra estos Viene de puta madre Justo la coges Para morir Espada de viajero Me la voy a llevar Porque bueno Nunca viene mal Vale Y esto por aquí Pum Manzana, manzana, manzana Martillito este Viene de puta madre Para minerales Y todo eso Y bueno Para romper estas cajas Pues también viene Se te hirule Vale Perfecto Nada Por aquí me encuentro Como muy cómodo Me da la sensación De que aquí los bichos No tienen mucha vida No son muy fuertes Y Bastante comodito Estoy mirando Por si arriba del árbol Hubiese algo Algún Kellogg De estos Pero no parece Poner todos los días Ruidos de disparos Pero si es que Que da igual Que aún así Ahora fuera de coña Pero si es que da igual Que también En serio Que nos han vendido la moto Tío Que nos han vendido la moto Aún con lo de la gentrificación O como se diga De que todo el mundo Que aún así Que hay 6.000 millones de pisos En Madrid De sobra Que están sin gente Que nos siguen vendiendo la moto Que nos siguen vendiendo la moto La de No es que claro Viene todo el mundo a Madrid Para vivir Que hay No sé cuántas mil viviendas Sin habitar Y no sé cuántas mil viviendas En 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 ¿Cómo se llama? En lo de Para alquilar de estos De un fin de semana Y demás Que hay de sobra Que hay de sobra Que nos están vendiendo Que nos siguen vendiendo la moto Que si se cumpliese El concepto de oferta De De oferta y demanda No No te diría sentido O sea Los pisos valdrían Los alquileres Tres veces menos Y comprar Pues cuatro veces menos ¿Qué es eso? Es eso Que no dejan habitar Hasta que Se paga el precio Que a ellos les sale de la polla Que es un precio Que además no tiene nada que ver Con el mercado real Ni con la situación del país Ni con lo que se cobra Ni con lo No tiene ningún tipo De relación directa con nada Absolutamente con nada Y si ellos quieren Que tengan algún tipo De relación directa Con algún parámetro Será simple y llanamente Porque eso les hará Subir el precio Y ya está Es que no hay más Creo que hay literalmente más Es que no hay más Pero vamos Tanto Cuidado eh Tanto Tanto peña Que tiene casas Como los bancos Que a mí los de los bancos O sea Que a mí los bancos Ejercan ciertas maneras De actuar Como están haciendo Cuando además Pueden ser Y en el caso De estos Son varios Son bancos Que encima Se les ha rescatado O sea Es como A ver A ver A ver Espérate No es que Bankia tenía No sé cuántos O sea Me estás diciendo Que un banco Al que nosotros Hemos rescatado Con nuestra pasta No se está O sea Tiene esos pisos No Y va a ser Lo que a ellos Les salga De la polla Yo estoy flipando O sea Estoy flipando Que habría que coger Y habría que decir ¿Cuánto se tasa esa vivienda? ¿Cuánta deuda se tiene De estas ayudas? ¿Cuánto fue? Esto Vale Esos van a pasar Todos a este país Y se van a vender Diez veces menos Destruir Claro Lo que pasa es que Destruyes el mercado De la especulación ¿No? Cuanto vendas esos pisos A diez veces menos La gente va a comprar Esos pisos No va a comprar Los de Habría que bajar ¿Sabes? O sea Es que es una mofa Tío Es literalmente una mofa Claro El problema es que Quien tiene que solucionar eso Es el primo O el Coleguita De los No quieren No quieren Vamos O su cuñado Trabaja ahí O Pero si Si los políticos Tío Si la mitad de los políticos Son los de los bancos Entonces ¿Qué hacemos? Si en Portugal Han bajado Lo del Han tomado medidas Tío Me parece chapo De verdad Y me parece chapo Tío Por ello Que es lo que se tendría que hacer Yo Que no estamos diciendo Tío Yo no estoy diciendo Que Que sea Hola no Aquí Venga El control total No tío Es simplemente Regular Es que no es controlar Es regular Es rollo Esto no tiene sentido Que sea así ¿Vale? Cuando además es un derecho Tío Es que no estamos hablando De No sé tío Es que no estamos hablando De tener un iPhone ¿Sabes? Estamos hablando de tener Una casa donde vivir Tío Si a la mayoría de la gente Ahora mismo le dijeras Vamos Estoy convencido Si tú ahora mismo le pillas A una persona Y le dices ¿Cuántos eres? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos eres? Ya no sé ni hablar ¿Cuántos sois? Y te dice Soy una persona Vale Tienes derecho A una vivienda De una habitación Una habitación Una habitación Con cocina Y Cocina Un baño Y para adelante Y te digas Vale, ok Pero es que estos son 100 euros de alquiler Y luego ya Tus gastos de gas De lo que sea Ok Si es que estoy convencido Que te van a decir Ok O que soy 2 Vale, 200 euros de alquiler Porque tienes derecho a ello Coño No te voy a pedir O sea Tiene que haber un mínimo Claro Y que tú Tengas derecho a eso Como individuo Y como individuo Entonces en el momento En el que tienes eso Se te tache Se te diga Esta persona ahora mismo Tiene ya Está ejercicio Sabes No vas a poder Tener 5 pisos así Puedes tener uno El tuyo En el de que vivir Oye, que mira Que yo no lo necesito Que yo tengo una vivienda ya O tengo un no sé qué Que es mucho mejor y tal Vale, ok Pues usted no lo necesita Pues ya está Mejor No se tiene Sabes No nos tenemos que hacer cargo No hay que gestionar esto No sé O sea, a mí no me parecería mal A mí que me dijeras No, es que tu casa es una mierda Bueno ya Mi casa es una mierda Pero pago 100 euros Al mes Tío, pero tengo mi casa Vale, ok De acuerdo Puedo vivir en algún lado Sin necesidad de A un mínimo precio A un precio Que tiene sentido Oye, ya está Donde me gasto algo Pero ya está Semillas de loto rauda Son como los Uy Ey, mira un 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 Kellogg Aquí Claro, mi casa es una mierda Pero por lo menos tengo Pero es que hay gente que dice No, es que no puedo tener O sea, ni una casa de mierda Porque para una casa de mierda Necesito una así Una de pasta Que no es ni medio normal Pero es que no tiene sentido Claro, y que luego haya viviendas Que sean de propietarios Y que la gente pueda comprarlas Y vender Como existe ahora mismo Lo que pasa es que, claro Si ese sistema existiese así Las viviendas Empresas Bancos Y demás Que hoy te quieren vender Una casa De mierda Por 100.000 euros No podrían venderla Por 100.000 euros Te la tendrían que vender Por 30.000 Y ahí ya no apetece Ese es el problema O sea ¿Apetece más Tener a gente sin casa Que la gente que tiene dinero Gane menos? Pues vale, tío Me parece completamente Entendible O sea Pero vale, ok Supongo que Como todo Supongo Aunque suene a coña Aunque suene un poco a dramático Supongo que como todo Todo tiene un límite O sea Llegará un día Llegará un día En el que El número de gente Afectada por esto Sea Tan grande Y sea tan Situación límite De esas personas Que ocurrirá Yo que sé, tío Ocurrirá cualquier cosa La gente Saldrá a la calle Y dirá No, ahora no vamos a hacer Con cualquier Con cualquier vivienda Que no sea Que no esté habitada No la vamos a No vamos a hacer con ella Todos como sociedad A tomar por culo Y lleguemos a los pisos Del banco Que sepamos que tal Y los tiremos Y se derrumban ¿Sabes? Y se vayan a tomar O sea De verdad Es que suena un poco A loco, tío Pero dices Supongo que de tanto Tanto al final La peña, tío La meterás en En ese punto, ¿no? O sea Alas de kiss eléctrico Dicen No es la parte del kiss eléctrico Que produce electricidad Así que no te dará Ninguna descarga Si la combinas con ranas, lagartos O insectos Podrías ir a elaborar Elixies Ayuso quería cambiar La ley de habitabilidad Para que un zulo Fuese legal como vivienda Que si ya Ya, ya, ya Hay una cuenta de Creo que es una cuenta de Twitter O bueno Tiene redes sociales y tal Que son Que es como el Nombre de estas De encontrar piso Pero que es Todo zulo O algo así Y son viviendas O concesiones a viviendas Y demás Si zulista O algo así Zonas que no tienen Ningún tipo de sentido Había una Vi un vídeo en TikTok De un Menda Que era Una habitación Realmente era un trastero Un trastero La cama era un cuadrado Arriba que era Lo que era el colchón ¿Vale? Y entonces Entraba ¿Cuánto era? Menos de 30 metros cuadrados Creo que era Decía Si esto vale tal Y dice ¿Y esto por qué? No, es que como esto Se dio por vivienda Antes de que saliese La ley esa Entonces O sea Allí era como Vaya fantasía Vaya fantasía Te han dado Hijo de puta ¿Qué? Contra los boomerangs No puedes, eh Uy Si lo he cogido Si lo he cogido Qué mentiroso Cómo se ríe el cabrón, eh Vale Estamos jodidos, eh Tío, pero si le doy A veces que lo voy a coger Vale Estamos en la mierda Eh Tengo que tener cuidado Con los rayos, eh Vale Todo esto no podemos Todo esto no podemos Todo esto no Se me va a romper Al final la lanza Creo que no quiero Romper la lanza Pero Toma, hijo de puta ¿Qué pasa? Vaya Y está lloviendo Con lo cual A mí me viene De puta pena Quiero matarle ya Vale Pesados son estos cabrones, eh Vale Vamos al templo Yo en mi barrio En mi barrio Hay ahora una casa Eh Al lado de una De una fábrica Está al lado de mi casa Se han hecho una Se han hecho Se han hecho una casa Se han hecho una casa Rollo han juntado Han empezado a juntar No me digas Como porque yo no he estado dentro Vaya Pero se han hecho Literalmente Han levantado una casa Tío Con toallas Y movillas y movillas y demás Y yo lo veo Y yo lo veo Y digo Pues es que es normal ¿Cómo no se van a...? Digo Imagínate ser El hijo de la gran puta Que llame diciendo No tal Digo Yo lo único El peligro Para esas personas Por si Sale ardiendo O cualquier cosa De esas ¿Sabes? Pero ¿Ves eso? Y dices Tío ¿Qué va a hacer la gente? Digo Si la gente Lo único que quiere Entiendo Es Sobrevivir Macho O sea Yo entiendo Que nadie quiere firmar El Montarte una puta casa Una puta cabaña Como si fuera esto Pero claro Es que eso O tú me dirás Oh Cetro de fuego Se ha roto Cómo mola Que les puedas tirar También a los enemigos Este arma Quita menos cinco Pero bueno Que os diga Que es una mierda Todo Lo de este país No tiene sentido O sea Habrá cosas Que me puedas decir Sí Pues mira Esto tiene más o menos sentido Literal Que quita menos sentido Pero lo de la vivienda No tiene sentido No tiene sentido O sea Es que no vivimos No vivimos Ni 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 cerca De la realidad O sea Es que Porque tú podrías decir No mira La realidad Es que los pisos Claro Es que tener un piso Cuesta Vale Puedo entender Que la realidad Es que sea un piso Que no es barato Un piso nunca va a ser barato Vale Pero es que el momento En el que estamos A nivel de alquiler Ventas y demás Es que no se ajusta Ni a la No ni a la realidad Sino al peor escenario De la realidad Tío Se ajusta a una quimera Basada en En que Te pueda costar un piso Tío Pagado mes a mes 50 años O 60 años ¿Qué sentido tiene? O sea ¿Qué sentido tiene que exista Un concepto como la vivienda Donde De media Tardes prácticamente En pagarlo más Que la esperanza de vida Que puede tener un individuo Normal y corriente Contando No sé Los 18 A partir del momento En el que puedes empezar A trabajar Se supone ¿Sabes? Eso tiene sentido Y no estamos hablando De vivienda de lujo ¿No? De una casa De no Claro Estoy hablando de un chalet De un millón de euros No, te estoy hablando De lo que tendría que ser Como vivienda básica Vivienda básica Para poder sobrevivir En ella O sea De sentir sentido Rescate acuático ¿Qué cojones hay que hacer? Veamos A ver ¿Pillo las pokebolas estas o qué? ¿Eso qué es, tío? Ahí hay como un ¿Yo pillan las bolas? Si tiene pie Hay que meterlas ahí Por lo menos Una hay que enchufarla ahí Claro Es que igual No llego con Ah, ¿y esto? Ah Ay, qué gracioso Pero tío Horrible Pero tío Hostia, es que pesan Que a veces, tío Que Ahí Qué gracioso, tío Como mola No sabe pescar, tío Eh Dios creéis Que te corto el Que te cierre el portal, eh El ascensor Pues me la voy a llevar Que seguro que me va a venir bien Míralo Mira la primera, chaval ¿Qué te crees? Uy No Ahí Bueno Cositas Un momento Puedo pulsar yo ahí Así Ah, igual tengo que Coger las tres, ¿no? A lo mejor por peso Con las tres Claro, pero Bueno Bueno, espérate 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 Sácalas Mejor Ay Claro, si flotas No se hunden Si flotas No se hunden Tienen sentido Pero si yo esto Le doy la vuelta Tampoco Vale Que estoy perdiéndome Esa es mi pregunta Mi pregunta ¿Qué nos estamos perdiendo? Igual tengo que coger estas también A ver A ver si es que no he entendido yo Eso está chapado, tío Por abajo No Entonces Eso es un puto pulsador Vale, ok Ahora mismo estoy Estoy un poco Flipando O sea, no estoy entendiendo nada Realmente no estoy entendiendo nada O sea, el problema es que no puedo meter las bolas ahí Tírale la olla al pulsador Ah, bueno ¿Sabes qué pasa? Que no lo estaba dejando caer Claro Ya, pero eso tampoco tiene sentido O sea Quiero decir Si yo le estoy dando hacia abajo No sé por qué cojones el pulsador no se activa No sé si me entendéis O sea Que yo tenga que soltar ¿Entendéis un poco el concept? Lo que digo O sea Que yo tenga que soltar el este Para que Claro Eso era lo que a mí me estaba matando ¿Sabes? Eso es lo que yo no entendía Y no tiene sentido Si lo piensas Porque coño Si yo estoy con el este Y le estoy dando para abajo Yo también podría pulsar el Bueno No hace falta Solo con una me vale Pero Por las risas Claro El imán no ejerce fuerza suficiente Con esto Que pesa que flipas O sea Sí para subirlo Pero no para bajarlo En ayuda No funciona así la cosa No funciona así la cosa No funciona así la cosa Pero vale Pero vale Las mismas que el Pero Que no me vais a hacer Ya la bola Ya he dicho La bola no Pero que otra cosa que pesa Así A lo mejor Ya Pero claro Yo lo estaba haciendo Con el este No sé No sé En mi cabeza Sí que tiene sentido Vamos En mi cabeza Yo creo que En líneas generales Sí O sea Si yo Con la fuerza Estoy haciendo así Para abajo Solo con el peso Del este Ya Tendría que haber Activado el pulsador Que es lo que he hecho Al principio De hecho Es lo primero que he hecho Pero bueno Tú piensa que El imán Lo mantiene elevado Bueno Aún así Pero vaya Que no pasa nada Pero si es verdad Que eso ya me O sea Hacía que no me plantease Lo de soltarlo Ya en el momento En el que tal Ya sí Claro Pero bueno Tengo dos símbolos De vida ¿Vale? O sea De valía De esta Me faltan Otros dos Para hacer otra mejora Ay Su puta madre Tenemos 1200 rupias Por si queréis Hacer algo con ellas ¿Vale? Si alguien necesita Una rupia Ya sabe Me las pida Que está cara la vivienda Que vale 3000 rupias El tener vivienda Vale Esto por aquí Esto por un lado Vamos a ir a la torre Se supone La torre ¿Dónde coño está? Tío Es que es Entrar en un sitio Salir Y desaparecer El Vale Es esa ¿No? Es esa Sí Es esa Vale Vamos a ir para allá Anda mira un Sí ¿Por qué no? Vamos Tiro 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 1200 rupias Cero misiones Eso es ¿Aquí hay algún enemigo? No parece ¿No? Bueno Tengo el escudo A punto de romperse Eso siempre gusta Eh ¿Qué pasa prima? Vale Mi duda es ¿Aquí hago pie yo? Ah pues sí Tú Subnormal Yo creo que sí Que le he dado Pero vale Vale Te odio Ahora me dan Los núcleos Ancestrales Esos Que no sé Para qué servirán Bueno No sé para qué sirve Nada de lo ancestral Lo tenemos que ver En la misión esa Pero vale Qué guapo tío Esta zona Dame Esta zona Miyazaki Seguro que le encanta Le pondría un poquito Más de veneno ¿No? Le gusta Le cuesta hacer Ayer Para quien no estuvo ayer En el streaming de ayer Nos hicimos los templos De fuerza Ese Al máximo Con cuatro corazones Creo que fue Tremendo arrozal Sí, sí A ver Voy a subirme aquí Un momentito Vale, no Por aquí no hay nada Qué bien hecho Está el sonido Tío ¿Lo veis? Wow Y como siempre Otro paisaje Precioso Otro puto paisaje Increíble Con nada de gráficos O sea Para que veáis Tío Pokémon El último Pokémon Podría haber sido así De bonita A la que hubiesen Metido un poquito de Un poquito de trabajo Ay no El boomerang es que prefiero utilizarlo Que vengan todos aquí Si quieren Esa oeste también Qué poco aguantan Las armas Mira Donde tenemos aquí Un cofrecito Un cofrecito SR7 Este no lo puedo pillar ¿No? Si no O sea Si no lo Si no lo hago así No lo puedo pillar ¿No? Si ven para mejorar La tableta Seika Ah Pues no tenía ni idea Pero eso me lo tendrán que dar ¿No? Llegará un punto Donde me lo digan Porque En este momento No Eso no ha ocurrido Eso no ha ocurrido Y no le doy Ven aquí anda Ya eso también Que Pokémon no da espacio Así Claro que con Un juego cada seis meses Y ahora Porque lo han llamado DLC O sea Quiero decir Eh Oye Hija de puta Una polla Ahora sí que vas a flipar Lo peor que has hecho Una polla Aunque sea el último Que gala en la vida O sea No Si yo no te iba a hacer nada O sea Ni de coña No, no, no Escusa No tiene excusa ¿Cómo es que esto se ve mejor que Pokémon? Pues porque esto tiene Lo que Entiendo a lo que se refiere Y demás Es a que Esto han tenido Más tiempo Para darle más cariño ¿Sabes? Entiendo que para un trabajador De Game Freak Es imposible Claro Te dicen Tienes que hacerme Este decorado En este tiempo Pues no tienes No tienes para darle El cariño De dejarlo De dejarlo bonito Claro Es que no hay más O sea Pero no es culpa De los trabajadores Es culpa de Los jefes De los trabajadores De quien lleva eso Y quien ha Y quien toma las decisiones Que es la compañía Y los directivos de la compañía O sea Literal Tío Mira A la pregunta Es como el nuevo Zelda Será mejor que A nivel visual Sí O sea Al 100% Eso lo sabemos Luego ya a nivel jugable Oye Pues te puede Que Pokémon Yo por ejemplo El último Pokémon Lo he disfrutado muchísimo Y jugablemente Lo dije Incluso como concepto De mundo abierto Como me gustan mucho Son súper entretenidos O sea El tema de las misiones Por ejemplo De este último Pokémon Me ha molado El que haya como Tres líneas distintas Y todo eso Tiene cosas guays Tío Pero Visualmente es una vergüenza O sea Lo ves y dices Tío Esto es una putísima vergüenza Para cualquier amante De videojuegos Y cualquier desarrollador De videojuegos Que aquí es todo el rato Atacándome Cabra que me ataque Cabra que me voy a morir O sea No podemos hacer otra cosa Y reducir el presupuesto Si fuera Pokémon Con Pokémon pasa al revés No, no Claro Si lo que es una vergüenza No es que eso ocurra O sea No es que ocurra eso O sea Lo que es una vergüenza No es que eso ocurra en Pokémon Lo que es una vergüenza Y eso es culpa nuestra Mía el primero Es que Ocurriendo eso No se vayan a la ruina Eso es lo que pasa O sea Lo que tendría que pasar Es que el próximo juego de Pokémon Sea Si es de esta guisa Sea el videojuego de Pokémon Que menos ha vendido Por no decir el menos O sea El videojuego de De Nintendo Que más dinero ha perdido No quería saltar Ay hijo de puta Y no vas a subir Es que Tío Le he dado dos veces Le he dado dos veces Pues estamos muertos Le he dado dos veces Para que tirase la parabela Y el hijo de puta Ha dicho No Yo me tiro de cabeza Y ya está Me tiene hasta la polla El Link tirándose de cabeza Es un puto sinvergüenza Tío Que me ahogo No yo Uh Madre mía Si si Y en todo Claro En dos meses Todo el mundo usando El Pokémon Elite Eso es Aquí no habrá Lo de las ballenas ¿No? Estos son como delfines Gigantes Ven aquí anda Calla Vaya Vaya Tontín ¿A quién coño Atacas? Si le tengo O sea A ver Ese tío ¿Por qué está ahí? ¿Se habrá caído? Algo de eso No El arco no lo quiero Vale Vamos a echar un Vistazo por aquí Vamos a dar una vuelta A ese caso Ahí puedo pillarle Los globitos Esos Que luego No sabemos Para qué nos puede Venir bien Nintendo Sabrá hasta cómo Pero eso será Parte de Nintendo O eso será Parte de Game Freak Es que no No sé cómo funciona Ya Yo ya es que no sé El descontrol Que tiene Uh Trucha Electro El descontrol Que tiene esta gente Ya por parte de De lo que ocurre En Pokémon Y en tal Yo ya no sé Hasta qué punto Quién gestiona qué Hola Hay un montón De cofres aquí Uy Casi me doy ¿Puedo pillar ese? Nah Estoy muy lejos ¿No? No me lo pongo Cabrón Pero vamos Sinceramente Es una pena Pero Game Freak Se tendría que dar Se tendría que llevar Lo mejor que podría pasarle A Pokémon Yo creo para todos A nivel jugable A nivel de jugadores Es que se diesen Una opción Que flipas En serio O sea Es lo mejor Que podría pasarnos Que haya uno Pero claro Tendríamos que decidir Rollo Este Pokémon Ya Este es el que se va A llevar el opción Y va casi a arruinar La compañía Aunque suena un poco De triste Pero es que no hay más Para que luego El día de mañana Diga Ahora sí Ahora Se han tirado X Y tenemos un puto Juegazo Porque esta gente Seguro que puede Y tiene la pasta Como para poder hacerlo No, no Si da igual Luego el siguiente Juego de Pokémon Es el que más factura Siempre Y aún así El que menos facture Va a seguir facturando Muchísimo Y además Ahora mismo Le sale de puta madre Porque tarda Nada y menos En hacerlo Con lo cual Es como Es como todo No sé Es muy muy raro La verdad Es difícil La verdad Si, Baiti Tiene algún que otro Sí, creo que sí Pero vamos Si no No es nada nuevo Lo que estoy diciendo No es que sea Sabes La gran verdad oculta En la movida Si todos lo sabemos Si todos caemos Yo el primero De tener dos flechas Ahora Sí A ser rico Ahora ya me las regalan Vale Tenemos que ir para allá Aquí no parece que haya nada más ¿No? Voy a echar un vistazo No creo A ver No tendría sentido Que aquí Claro Estuviese lo de la ballena Porque Es una ballena Una ballena de río Yo no No conozco muchas Pregunta A la cabra ¿Me vas a tocar la polla? ¿O no? Vale, no, no Ok, de acuerdo Te vas Me parece bien No me dan nada ¡Eh! ¡Hala! Eres tú ¿Yo? Típico Cuando te saluda Una chavala en la playa No sabes quién es Y dices No puede ser Es mi día de suerte ¿Ha ocurrido? ¡Hala! Un iliano Pues me la tocas No, nada Es un iliano auténtico Porque eres iliano, ¿verdad? Sí Me va a decir lo mismo, ¿no? Lo de Ya tardas en ir a ver A nuestro príncipe Sidon Entonces, sí Ya, ya Ya me lo ha dicho tu compi Sigue el río Zora Corriente arriba Etc Vale ¡Yeah! Te dice la chavala, ¿eh? Ya ves No os ha pasado nunca Cuando hay alguien que se equivoca O eres tú el que se equivoca Y saludas a alguien O te han saludado Y tú no sabes quién es Y le sigues el juego Y le saludas también A lo lejos Incluso podéis llegar a tener una conversación Y no sabes en qué momento Y dices No sé qué hacer Si decirlo o echarme para atrás ¿Sabes? Si decir, bueno, pues ya sigo para adelante Ya De hasta poder Forjar una amistad O conocer a alguien De esa manera De que dices Me equivoqué Tiramos para adelante Seguimos O sea A mí eso me pasó Lo he contado alguna vez Con una chavala Una chavala, ¿eh? Que no sé Que la confundí de... Creía que era otra amiga mía Guille, bienvenida al canal Creí que era otra amiga mía Y... ¡Eh! Atentos a la interacción Claro, era alguien con la que tenía confianza Y no se me ocurre otra cosa que decir A una foto suya Rollo, no sé si por Twitter o por dónde Y decirla Estás tofea Como se nota que de pequeña Eras igual de fea que de mayor Pero así O sea Imagínate Coger y lo primero que interactúas con alguien Que no esto Es eso Sí Igual de fea que... De pequeña que de mayor Pero así, ¿eh? Y ella reírse Ah, no sé qué, no sé cuándo Y de pronto Sí, tal y yo Ah, que no Digo, bobo Bastante bien Y al final nos hicimos amigos, dito Y demás Pero eso ya no se cuenta Eso es un corazón, ¿eh? Eso es para otro día No son horas Que horas son las seis No estamos en ese horario ¿Cómo pones? Es con el... Es con el jersecito Es con el jersecito este Del... El de la túnica del elegido ¿Ves? Llevar la apuesta revela secretos de los enemigos Ay, pero sí, sí La vida, amigos Como decía... El de... Andrés Montes Pues puede ser maravillosa ¿Hay una cueva o estoy flipando? ¿Parece una cueva o no? ¿Parece un agujero eso de ahí? Eh, la está Hijo de puta Me cagaste Me voy a poner este escudo también Ven aquí, cabrón Ven, ven Tin, 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 tin Bam Get pinchado Me llevo este No, no hay un agujero Pero sí que hay un... Posible agujero Vamos para allá Buenas tardes, igualmente Es un poco difícil de explicar Pero en resumidas cuentas En un sistema que cuando más... Más cumplan con ciertas exigentes De ciertos grupos de inversionistas Más dinero le dan Ah, lo del tema de Pokémon ¿Te refieres? Uh, hay corriente, eh No llego, eh ¡Hola! Mira, un ojetes Vamos a matarle Ahora A los ojetes Sí, ¿no? Ahora vamos Hay que tener cuidado con los ojetes, eh Que te dan una hostia Que te... ¿Y aquí qué coño hay? ¿Alguna lanza guapa? El arco del bosque este No... Pinta bien Bueno, pinta más de 15 Así que... Vale, vamos a hacer una cosa Voy a quitar este arco entonces Sí, este mismo Sí, este arco es mejor A ver Ah Que es el mismo puto arco que ya tenía Que dispara tres flechas Bueno Ah, te iba a decir Digo, ¿qué coño está pasando? Que hay... Es porque es carmesí Vale Esta es la... Joder, justo ahora que... Que estábamos ahí en la zona esa Que, bueno Revivirán y punto, ¿no? Estos no te dan nada, ¿no? No Vámonos Y... Como mola, ¿eh? Ver el escenario así, también ¿Dónde está la luna? Ahí Link Y todos vuelven a la vida, tío Ve con mucho cuidado Ve con mucho cuidado, ¿eh? Se va Esto Originalmente No sé si lo sabíais Yo sí que lo sé Porque he visto el making of y demás Originalmente El audio iba a ser otro Originalmente El audio iba a ser uno Que era Que decía Se va a ver Se va a ver Un follón que no sabe Ni dónde se ha metido Iba a ser así Pero ellos dijeron No, mejor pon a Zelda Para que... ¿Sabes? Para que la gente No se acojone tampoco Mucho Y es como lo tenemos Hoy en día Vamos a matar a este men Total Ahí en el sobaco Estamos Cuidado que me da Eh, falso ¡Oh no! ¿Qué cojo un árbol? ¿Dónde vas? Uy Vale, ahí fallo yo Tío, perdón Ay, le iba a haber tirado La lanza Pero ya ha llegado tarde Eh... Vale, vamos a poner esta Uy Hijo de puta Da igual, está muerto ¿Qué cojo de puta Me va a pillar al final Ah Corre Oye Da igual No tiene mucha vida Han muerto Vale Dele lleno chiquito Hijo Con demor Tumor Me gusta mucho Ese de que explote Y se convierta En una piñata Uy, vaya sonido ¿No? Ese es el arma ¿No? El que está sonando así Este Sí, ¿no? Esta es como que Tiene que tener Alguna propiedad guapa A ver Que llevo demasiadas Llevo demasiadas armas ya Tú fíjate que Vamos a verla Solo por ver Y demás Que menos ¿O no? No, el audio sigue Bueno, ahí vamos a añadir Alguna piedrecilla Alcance más Pero ¿Y cómo que alcance más? Uy O sea, alcance de golpe Dice Y el arco de viajero También, ¿no? Tiene algo Sí O sea, te brillan las dos ¿No? Vale, curioso Va Da igual Porque esta espada Es súper simple Y no vale para nada Vale, aquí tenemos que traer Otra piedra Vete Vale, ¿dónde hay una piedra Para poner ahí? Pregunta No sé dónde está Estará abajo A lo mejor Tiene que haber una piedra Para coger y poner ahí De los gerudos De los gerudos O sea, de los gerudos De los gerudos Claro que sí Toma A ti Ah Genial Y si pongo la cabeza De este men Aquí así Toma No vale Pero si es como una piedra No, no pone nada Pilla esa O sea, cabrón No subas Baja tú Vale Vale, ¿dónde está la piedra? Porque aquí tiene que haber una piedra ¿La veis? Y estos que salen de manera aleatoria De vez en cuando La espada está Vamos Sigamos por ahí Ahí a lo mejor En el agua No Tío, no encuentro No encuentro la piedra esa O sea, tiene que estar cerca Porque es rollo de los Kellogg Casi siempre que te ponen alguna movidilla así Suelen estar cerca La resolución, ¿sabes? No te muete aquí Pero no parece, tío No parece Por lo menos que yo haya visto Ah, igual está aquí dentro No sería mala, ¿eh? No hubiese sido mala Pero no ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va, qué va? Vale, pues tampoco Una vuelta cada vez Yéndome un poquito más lejos No te acostumbras al party de Sekiro Joder Yo es que Lo mejor que te puede ocurrir Como jugador Si quieres jugar a Sekiro y tal Es no estar acostumbrado A los souls A los tradicionales Vaya Porque va a otro ritmo distinto Y va Tiene un pequeño cambio De hecho, si ha jugado Bloodwork Casi que mejor O sea, si tienes el rollito más Bloodwork Que el rollito Dark Soul Mejor Pero Bueno Poco a poco, tío Todo ese juego Se exponerse Se acostumbrarse Al final Y Eh, está aquí, coño Y dedicarse Joder Tío, estaba al lado ¿Habéis visto? A mí Sekiro me encanta, tío Me parece la polla No perdonaré Que Sekiro no tuviese DLC No perdonaré Casi te Ya, ya Si, desde luego Ya Vale, 28 28 Vamos a ir a Ahí Arriba 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 Vamos por aquí Me voy a arrepentir, ¿verdad? Igual no llego Como haya corriente para el otro lado No llego Ya, yo tampoco he sido nunca de Parris Pero con Sekiro, por ejemplo, sí Con Sekiro sí que soy de... Vale Que pues no le des Oye, hijo de puta Este es una putada Porque a este nos lo hemos cargado hace nada Toma, tío, pilla A este nos lo hemos cargado hace nada Pero como ha sido justo la de... La luna esta, Carmesí Pues en la mierda estamos No me vas a dar, ¿vale? Eres plenamente consciente Vamos No te preocupare Ese es el anuncio ese, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Ah Abro un santuario cerca Vamos a abrirlo Como he coordinado, ¿eh? Como he coordinado Para reventar el cráneo Estos dos Vamos Tremendo anuncio ¿Te pasaste el cyberpunk? Sí Lo tienes, Oscar Si quieres verlo Si quieres verlo Lo tienes en... Lo tienes en YouTube, ¿eh? No tiene aquí ningún objetito Saldría la vida, claro ¿Te imaginas? Puedo subir por ahí si quisiera No, si pones cierre exclamación Cyberpan 2077 te sale, ¿eh? Te sale la serie Cuidado que estés de los negros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nah, le hago bastante daño ¿Te vas a caer? Uy Te caíste, ¿no? Vale Anda, mira lo que había ahí Para hacerle... Este es punzante No me vale tampoco, tío Necesito el normal El garrotazo Muchas gracias, María Los comandos ¿Y esto se puede quitar? No ¡Ah! ¡Ah! Que se me... Que se me quema el garrote Vale Va a ser subiendo por ahí Unos minerales Para esto tengo yo aquí el... Claro que sí Mira, el pedernal que estábamos... Vamos Uy Se nos ha... Se nos ha matado Paco, tío Joder, anda que yo también Toma Cállate Uy Uy, oye Que no vale Que me estaba rascando ¿Qué te crees? ¿Que no te voy a hacer un parry? Ven Ahí Voy a hacer un parry Este hijo de puta, eh Te lo digo, eh ¿Qué tires? A ver O tocas el este O tiras Ah, que hay ayuno también abajo Pero, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Me vacila o qué? Le voy a disparar yo al este Y se va a ir pa... Ahora sí, ¿no, cabrón? Abajo ¿Y ese tío no se ha muerto? ¿What? No tiene sentido, ¿no? ¿Y dónde se ha quedado? Está bobelado eso No tiene sentido Que se haya quedado ahí, ¿no? Tendría que ahogar Se tendría que ahogar, tío Se tendría que ahogar Pero bueno El problema es que igual me dispara, eh Lo algo, ¿no? Como sea un arquero Mira eso No funciona así, eh Así no funcionan las cosas, eh Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Nosotros vamos en dirección La montañita esta Que vamos bien Está fácil, además Sí, armado, sí Que me mata, que me mata, que me matan, tú Y ese quemándose No Que me estoy... Que me matan, tú Que me mato Vale Comete esto Su puta madre 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 Ahora me dan flechas todos Esto es una mofa, eh Creo que a lo mejor El que estaba abajo Se está muriendo O no Qué raro, tío A ver ¿Puedo ir para allá? ¿O puedo seguir subiendo por acá? Voy a ir por aquí Por la izquierda Sí, ¿por qué no? Vamos a probar Ahí está el templo Vale, a ese templo iremos ahora Aunque esté sonando todo el rato Ay, ¿qué pasa, primo? Toma, coge esta Hasta luego Arriba habrá alguien No parece, ¿no? No Hostia, mira dónde está Qué guapo, eh Ahí puesto en la pared Mimetizado Vale, por aquí llegamos ya A dónde queríamos Torre de Lanayru Estamos Lanayru Vale Estos Lanayru ¿Os acordáis que nos dijeron? En la montaña de Lanayru Hay un no sé qué pollas ¿Qué dije yo? ¿Dónde coño está? Mira Uno pero de hielo Los magos también molan un montón El diseño de los magos esos No lo había Yo no lo había visto hasta la fecha, tío Hasta jugar al juego Y joder, está muy guapo Luego sí, es verdad que a nivel No, el juego A nivel de variedad de enemigos Tampoco es que tenga muchísimos, eh Si lo pensáis Son cinco, eh Pero es que está bien Llega al punto Llega al punto O son cinco O serán más ¿Sabes? Es de estudio este juego Sí, sí Desde luego Está todo muy bien medido Tienes unos cabrones No sin nada Yo creo que es literalmente el mejor O sea, tiene que ser La peña que Hace estos juegos No sé qué deciros Entre Mario y estos O sea, y este Zelda O sea, y Zelda No sé Si decir que fácilmente lo hace La mejor peña está en este En lo que tenga que ser los Zelda, ¿no? No lo sé No sé qué deciros Porque también los Mario Cuidado El Odyssey lo tengo pendiente Yo creo que lo voy a rejugar ¿No? Me está viendo aquí Yo creo que Creo que Son muy buenos, tío Estos cabrones Lo de Nintendo es una cosa, eh Que Puedan Seguir haciendo lo que hacen De la manera en la que lo hacen Realmente Cuidado, eh No es ninguna tontería Y mira que yo soy el primero Que siempre me quejo mucho Y Pero, joder Ojalá jugarlo Pero no tengo la Switch A ver No seré yo quien te diga Que parece ser que Lo podéis jugar en orden Ahora hablamos con el Zora No seré yo quien te lo diga Pero Lo suyo es tener la Switch O sea, comprarlo Y si lo quieres jugar en orden Oye Pero sí Es una putada No tener la Switch Entonces Sobre todo por jugar a este Mira, ahí estoy viendo un templo, eh Creo Te da pereza Normal, normal Ya hay mil millones de juegos Antes que piratear Por suerte Que es lo que hay que hacer Antes que piratear Jugar a cualquier otra cosa Es fácil pasarlo de Ni idea, ni idea No tengo ni idea Yo es que ya sabéis Que yo no soy de piratería Ni nada de eso También se puede jugar en la Wii U Sí La Wii U no sé a qué precio Estará ahora mismo No creo que muy cara, ¿no? La Wii Sí que he visto Que está a 50 pavos Por ejemplo De segunda mano en game Sí que la he visto Porque más de una vez He dicho Digo, me pillo El Wind Waker La Wii U Estará a lo mejor A 100, 110 ¿Puede ser? Un poquito menos Podrá estar Me refiero a tienda, eh Que a lo mejor Si fuera de tienda La puedes conseguir ¡Ah, qué susto! Mais 21 mesazos Muchas gracias Hola Gen, perdona Me llamo Grup Y soy miembro de la tribu de los Cora Muchas gracias a todos los que os suscribís Al canal Sobre todo aprovechando Twitch Prime Si lo tenéis Que no es el caso Que Mais lo tiene Pero lo debe gastar en otro canal Y aún así Se suscribe aquí todos los meses Como Como un auténtico loco La verdad Dice ¿Puedes decirme qué haces por aquí? Yo estoy Diantra Es que directo Veo que te gusta ir al grano, eh Pues estoy ayudando al príncipe Sidon A encontrar Vale Me había quedado dormido Y me despertó en un río Horrible Y una especie de terremoto Y estoy aquí, ¿no? Y sin comerlo ni beberlo Me fui con mis tíos a veler A vivir, ¿no? Por más que lo intento No consigo bajar Es demasiado alto Así no habrá forma De que el príncipe me oiga Ay, pero tú ¿Acaso no eres iliano? Estoy de suerte Es ahí, además Pues mira Vamos a ir en nada Príncipe Sidon He encontrado a uno Es un iliano Aquí mismo ¿Eh? No te oye Parece que el príncipe Sidon No se da por eludido Dada la situación Tal vez debería dejarme caer al río Así podría volver hasta donde está Como el diseño de los De los Zora Mola un montón también, eh Esto Ni hablar Hay demasiada altura No quiero terminar videos así Sin lograr que el príncipe Sidon me vea Oye, iliano Voy a tardar un buen rato En llegar a donde está el príncipe Sidon Eh Sigue tú Sigue tú adelante Mientras Ya, tío Yo es que quiero jugar a Wind Waker También Lo digo Lo repito Y lo tripito Que es Es literal El El Zelda que más ganas tengo de jugar Este me está encantando Y me lo estoy gozando como un cabrón Y me va Y va a ser uno de mis Estará en mi top seguro de videojuegos Y de Zelda seguro Vamos Pero Tengo muchas ganas de jugar a Tengo muchas ganas de jugar a Wind Waker De verdad No sé qué tiene ese juego Creo que es el aspecto visual sobre todo Y el concepto Que me flipa Vamos a ir al templo Igual me dejo cosas Puede ser Se te hizo bola el Claro, claro Luego igual Te digo esto y se me hace bola A mí también No me lo digas No No me lo digas No, no me lo digas Que quieres ayudar al Príncipe Sidon Que Estáis buscando ilianos Que si soy iliano Que A que sí A que sí Qué afortunada coincidencia Tú eres Mentira No tiene gracia Mentira la Se nota la lengua Que eres ilian Ah Aún no me he presentado Qué despistada Soy Orfel De la tribu Zora La verdad es que los Zora me caen bien Yo bastante tiempo buscando a alguien como tú ¿Sabes? Ni te imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí En la región de los Zora Por eso tenemos orden del Príncipe Sidon De encontrar un iliano valeroso Ir para allá Puedes encontrar al Príncipe Sidon en el puente Y no go ¿Crees que podrías ayudarnos? Si es así Ve a hablar con él Vale Si lo sabes Para qué preguntas Eso digo yo Habría que hablar un poquito De cómo se hacen los tontos Los Zora También te digo Cómo se hacen los putísimos tontos No, no, no Soy un Zora No pasa ni media Ya, ya, ya Ah, eres iliano Vaya Y tú lo que eres es racista Lo que eres Te recuerda mucho a otro sitio A otro A otro bicho de otro sitio A los Street Shard Te pueden recordar Los ilianos Y a los Y a los de One Piece ¿Cómo se llama? ¿Tritones? ¿Tritones, no? Sí, eso es También te puedes recordar muchísimo Los tritones Mi nombre es Isoca ¡Eh! Uno de fuerza De pegarnos Dale ¡Bo, bo, 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 bo! Vamos Es que es nivel fácil o intermedio Ahora es súper duro Intermedio No, o es fácil Lo que pasa es que tiene un arma Mentirios, hijo de puta ¡Ay! Vale, ahí lo he hecho mal yo Vas a correr, ¿verdad? Lo he hecho fatal, ¿eh? No le esquivo ni una vez, tú Y ahora se queda ¿Os acordáis lo que me pasó el otro día, tío? ¡Qué falso! Le he hecho la esquiva, tío Bueno, pues nada Pues Me toca comer Hostias Si me mata, que me mata Joder, y se vuelve a quedar ahí La madre que me parió ¿Me lo vas a volver a hacer? Espérate que me pille No, sí, ¿no? Ah, no, va a hacer el láser Es que la verdad es que no me apetece Pille Ah, ¿en serio? Joder, ¿en serio no le he hecho la esquiva, tío? Estoy horrible, ¿eh? No tiene un arma de la suya Ahora sale Alguna esquiva le tenía que hacer bien ya, tío Es que lo he hecho horrible Uy, uno de vida Los Street Shard eran... Hombre, eran... Si no me equivoco Era un grupo de chavales matones Los Street Shard, ¿no os acordáis? No Eran o presos o matones No me digas ya Yo no me acuerdo Escudo de guardián Tiene un poco mierda este juego, ¿eh? Pero bueno No os acordáis Está parado, me la llevo con la risa No sé si eran presos O pandilleros, ¿no? Era un grupo de chavales de pandilleros Sí, sí, sí Al final consiguieron lo que querían Que era estar megaciclados Porque al convertirse en Street Shard Se quedaron mamadísimos Piensa que Les tocó el lado bueno, tío Les tocó el lado bueno Que era estar así de mamados Porque a los... A los de los malos Les tocó ser cerdos Y jabalís, ¿no? Si no me equivoco O eso era de los de... Las tortugas No, tengo dudas No sé si en Street Shard También había... De esos No, tengo ya ciertas dudas O ciertas dudas Ya, esos músculos no parecían muy naturales Vale, tengo... Nah, tengo escudos O sea, tengo arcos de estos De sobra Vámonos Tengo dudas ahora, ¿eh? Los Street Shard, tío Hay muchas series de esas que vimos en su día Que dices ¿Tienen final? O sea, ¿tienen un verdadero final? Por ejemplo, las tortugas ninja ¿Las tortugas ninja tienen un final como tal? No, ¿no? Porque como están en cómic y mierdas Hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, las tortugas ninja No hay un final de que Por fin se vuelven a convertir en O se convierten en humanos O en lo que quisiera que se convierta Ya no me acuerdo Esas cosas al final Hay en ciertas producciones Que es difícil encontrar un final O que lo tengan Bueno, detective Conan Detective Conan ¿Qué tal? Bien, ¿no? Va a conseguir ya por fin Ese chaval Es que igual Para cuando ese chaval Vuelva a su cuerpo normal Va a tener 58 años ¿Sabes? Va a decir Vaya, me he tirado toda la juventud Que era lo bueno Que me la he perdido Sí, he sido un niño La piba que me molaba No podía hacer nada Porque como voy a hacer nada Algo Si soy literalmente Un prepuber No soy ni siquiera Ni, ¿sabes? O sea, fatal, ¿eh? Y de pronto ya aparezco Y soy un señor mayor De 50 años Con tres pelos Claro O sea Bueno, vámonos para allá, ¿no? A ver qué pasa por aquí Esto es principal, ¿eh? Cuidadito con ello, ¿eh? Cinemática Con voz ¿Sabes que es un personaje principal Cuando tiene voz? Eh, ¿hola? ¿Quieres ser mi novio, Sion? Pregunto No me importaría, ¿eh? Se hizo mucha movida de Crash Con esta peñita, ¿eh? Lo sé Menos mal Ya pensaba que jamás daría Con un iliano Ay, disculpa ¿Qué modales los míos? Soy Sidon Príncipe de los Zora ¿Cómo te llamas? Venga, no seas tímido Alberto Me llamo Alberto ¿Link? Es un gran nombre Ya lo creo Qué raro Juraría haberlo oído antes ¿Qué pasa? Este tampoco se acuerda De que antes éramos colegas En fin La verdad es que es un nombre genial Tengo que confesarte Que llevo un tiempo observándote Solo hay que fijarse En tus movimientos Y en la hora que despide tu figura Para entender que no eres alguien corriente Te quiere vender la moto Este me va a vender un curso Pero vamos Apuesta que eres un poderoso guerrero iliano Link Yo no diría tanto Ah, se ha tirado un poquito por humildad No es tan modesto Como príncipe de los Zora que soy Sé distinguir a alguien Fuera de la corriente a primera vista Sí Excelente Justo lo que lleva buscando tanto tiempo Alguien rebosante de brío Como tú, Link La región de los Zora Está amenazada Por las continuas lluvias torrenciales Que provocan Joder, literal Es que son muchas, es verdad O sea que los provoca un animal La bestia divina del agua Qué pesada es Necesitamos la ayuda de alguien Con tus habilidades ¿Me harías el favor De ir a la región de los Zora? Sí, vamos Ah, ¿de veras? Gracias, Link Me alegra ver Que no me había equivocado Al juzgarte Contigo hay esperanza Para nuestra región Ve hacia allí cuanto antes Los barrancos están anegados de agua A causa de las lluvias Así que no podrás escalar por ellos Sigue este camino Sin despegarte de él Y alcanzarás la región Para un iliano como tú Tampoco es posible nadar río arriba Así que la ruta No te resultará fácil Más adelante Te toparás con monstruos Que se sirven de la electricidad Para atacar No te dejarán pasar Como si nada Pero seguro que lo lograrás Espera un momento Quiero darte una cosa Menudo chulazo el Sidón Buen paquete Se maneja además Es para mostrarte Que cuentas con mi apoyo incondicional Elixir electricizante Para que no me enchufen Con la electricidad Con esto podrás obtener Resistencia a la electricidad Ah, que es increíble A los Zora no nos aporta nada Quizás esté pensado Solo para Esté pensado solo para irleanos Por eso creo que tú Lo sacarás partido Voy a avisar a los compañeros Que están buscando ayuda En otras regiones Después iré hacia la nuestra Ánimo Paquetazo Paquetazo de los Zora No se llamarán Zora Porque tienen un pedazo de Hacia la región de los Zora Cuidadito Cuidadito con los Zora Ya, ya No, lo de la electricidad Lo guardo, lo guardo A ver Ya nos hemos enfrentado A bichos eléctricos Tampoco hay que volverse loco Pero Vamos a tío, pilla El arco este Que dispara atrás Está guapo La verdad Vale, pregunta ¿Este tiene electricidad ya? No, este no Pum Pum Tío, otro que me Y me da flechas otra vez Estoy flipando Estoy dos puntos Alucinando ¿Hay algún cofre? No Vale Pues ya hemos conocido A los Zora Oye, ni tan mal Uy Una rana debajo De él Tiene todo el sentido Y me va lloviendo Todo el día Ven, ven Tío, pero si es que no me das Tío, ¿qué hacemos? Ahí lo tienes Claro, si no me da ¿Qué? ¿Cómo coño lo hago? Para chufarle Vale Esto indica el camino Vamos Sí, los que tienen electricidad Tienen el cuerno amarillo Pum Y se muere Golpiza Y muerte Tomar por culo Ya, tío Eso de que no se rompan Me flipa, ¿eh? Ala Llevo un escudo De uno de defensa La verdad que bien Me apetece Oh, más flechitas Lo dicho, ¿eh? Tengo 500 flechas ahora Tío, es increíble Increíble Eh, ¿qué pasa, primo? Uy Esa caída Yo creo que no sobrevive ya O sí Él sube Bueno, de momento No parece que quiera Es decir, digo Igual sube por la cascada Como nos ha dicho El otro que hace Como los Zora Eh, ahí hay un mineral Vamos a pillarlo Vale Ambar y Alita Hostia Hostia Y eso Un nabo Ok Vámonos A ver, pesado ¿A dónde coño Haces el gancho, tú? Vamos Vamos Vale Eh, tiramos Palante Bueno Bueno, de momento Sencillito todo Ni tan mal Vale Vale Ok Otro más Estos suelen tener cosita ¿No? Los que tienen así un poquito De iluminación Curiosa Las ronas Me la pillo Uy, ¿y este pececito? Lubina de Hyrule ¿Puedo subir o no? Claro, es que no puedo agarrarme mucho Porque está lloviendo, eh Tengo que tener cuidado Vale No, también es una cosa Bastante loca Lo del concepto este De Lo del concepto de que llueve Y no te puedes agarrar bien Y tal Está muy guapo Perdona que te llame desde el río Aún no he avisado a los otros Me alivio ver que estás consiguiendo progresar No te descuides Desde que se produjo aquel estreno de suceso Esto se llenó de monstruos Por doquier Los Zora te necesitamos Y se va Flexeando De que puede Bucear aquí Como un loco De que puedo hacer ahí Nadación sincronizada ¿Os imagináis que me empiezan a tirar bolas Aquí los malos? Me empiezan a tirar rocas Voy a subir Voy a pillar esto ¿No? Quería darle Golpeale Vamos Son detallitos Sí, sí, sí La verdad es que Es que el juego está lleno Además de detalles de esos Es el medievil Es el primer nivel de medievil Bueno, el segundo Ay, no, lo siento Me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado De armar Uy No me quitan nada No me quitan nada Estos pobrecitos Ven aquí, rana Hija de puta Se ha ido la cabrona Vale Seguimos el caminito A ver, realmente Tengo el cetro todavía Creo que sí A ver, un momento El tema es que Claro, si está lloviendo Yo esto no lo puedo quemar ¿No? Esto es un poco para después No tengo el cetro ya No, se me apagó Es verdad Me quedé así Bueno, a ver Es un cofre Tampoco me dice nada Pero Ah, vale Ya, me has pillado Hasta luego Uno más Veinticinco de estos De acuerdo Vale, me he perdido un poco O sea Si no, para ya Sí, bueno Seguimos el río, claro O sea, pero realmente Tengo que bajar ahora Sí De hecho es Sí Aquí ¿Dónde? Siento estar tan lejos Aún te queda bastante camino Por delante Pero vas a buen ritmo Yo también espero estar pronto De vuelta en la región A propósito Si te paras algún rato A buscar por ahí Puede que te lleves Alguna alegría Con lo que encuentres Pero no olvides Cuál es el objetivo Principal de tu viaje Sé que llegarás a tu destino Vaya pedazo de cuello Tienes, ¿no? Tío, podría pillar Un par de ¿No? Un par de carpas Una lubina o algo, ¿no? Decirle Oye, tío Por lo menos échate un Tírate el rollo ¿No? Qué cabrones Vale Mierda Momento 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 Cuidado Es que si les ataco Es que son unos cabrones Son una trampa Son una trampa constante Claro No están aquí Porque va otra cosa Para que les ataque Y decir Ah, caíste Caíste en la trampa ¿Sabes? Claro Con armas de metal Como la que tenía Y demás No, a ver Con el El boomerang Se lo puedo tirar Porque lo hago Desde lejos O sea, porque Me libero de ello ¿Sabes? Y entonces no pasa nada Pero hay que tener cuidado Voy a tomar esta Comidita Stop Stop, stop El problema es que no tengo Ningún puto arma Que no sea Bueno, este, ¿no? Tengo que tener cuidado Con eso Ahora Creo Ahora te iba a decir Digo, le ha caído Alguien Me debió matar un pez A lo mejor con la piedra Coño Ya, pero para esto No, hombre La idea es Claro O sea, creía que iba a rodar Un poco Pero yo he visto que no A no ser que Jo Jopeta, tío No le he dado No le he dado, tío Ni siquiera ha explotado De hecho Oye Si estoy Pero, tío ¿Qué coño estás haciendo? Vale No sé por qué No ha explotado El El barril Está a punto de entrar De hecho Aquí en el este No sé Qué cojones ha pasado Con el barril Tío ¿Ha desaparecido o qué? No sé Coño, una rupia Se están en falta Un poco más rupian ¿No? Por el mundo Se ve Igual se ha caído Al Hay un tesoro Sí Creo que ese tesoro Lo puedo traer Adel Oh, Dios Que hay un montón De tesoros ¿Qué coño? Oye Vale Ahora Esto la verdad Es que también está muy guapo El sistema este De De la piedra Con las habilidades Y demás Ah Por eso te dan Tantas flechas de madera Yo creo Aquí Porque dicen Bueno Como te vas a enfrentar A muchos pavitos Y tal Y a lo mejor Solo vas con armas Con armas Eléctricas ¿No? O sea Eléctricas Metálicas De hecho Mira Aquí te dan Lubina Asadita Qué rica Aquí te dan Una lanza Por ejemplo Si quieres Pero sí Te dan tantas flechas Por eso Sin lugar a dudas No hay más Sí Boomerang Flechas Y Palante Yo llevo el Boomerang Así que no tengo problemas Pero Vale Debemos de estar a medio camino A lo mejor No me lo digas Tú otra vez La madre Que lo parió El Sidon El Sidon este Qué pesado Es el cabrón Ya solo te falta La mitad del camino ¿Ves? Para llegar a la región Me reuniré contigo Allí en cuanto haya terminado Y sea A todos los compañeros Si sigues avanzando Te toparás con bastantes enemigos Aquí y allá Pero sé que Sé que no supondrá un problema Confío en ti Link Ya son colegas Tío Link les saluda Y todo Dice Sin problema Tío Los gestiono Uy Mírale Comiéndose el Olo que se los va a comer todos Tú no te los comas todos Tío Que no te los comas todos Coño Porque me has dejado uno Menudo sinvergüenza Mira aquí me puedo hacer Una comidita si quiero Puedo tirarlo esto En el este No hace pum No se quema Si lo acerco a un No parece Llevo con el escudo SD1 Rana briosa Dice rana poco común Que se le aparece cuando llueve Al cocinarla con ingredientes Ah Esta es la rana Esa específica Vale esta piedra La podemos mover A donde Pues no se Ya veremos Si apetece Vale el martillo Se me va a romper ya Así que Cero problema A ver Echamos un vistazo Y estamos a mitad De camino Que te pillo Que te pillo Ja puta tío La rana Oh oh No Pásenselo bien Supongo que puedes pararlas En Si hay alguna Que nos va a dar O algo Siempre la podemos parar Mira son como Alguetas Oh Y esto A ver a malas Subimos por aquí Pero bueno Si no la podría haber Empujado Oh lo miedo Todas las lanzas Que hay aquí Vale Vale Tenemos una hoja La Esta Y esta lanza Lanza Zora Dice Lanza muy popular Entre los Zora Empleada tanto para pescar Como para proteger El territorio enemigo Forjada con un metal especial Es más ligera De lo que aparentas A lo mejor Como tiene un metal especial Si que puedo Si que puedo usarla Rollo Vale Esto lo puedo mover La cosa es para qué Mira esto te marca Como que son estos cabrones Los que lo han empujado En todo momento Vamos Vamos Ah la puedes pillar Si ni siquiera Vale Ahora reventamos A esta Se me ha roto Vengan aquí ustedes Que se lo voy a explicar Estos no son eléctricos Todavía Oh este tiene un boomerang Hostia no No son eléctricos Pero tienen flechas eléctricas Le ha dado a su compa Tío Le ha dado a su compadre El sabrá Vale Yo voy a pillar Venga me pillo la espada También Oye Que falso Que me mata Que me mata Porque la onda La onda Tío Voy a tirar las flechas Tío Uy No le llego a dar Ha perdido el arco Del borde Pero tío Que está pasando Me cago en mi puta madre Lo he perdido Vale Está aquí Y la espada de rayo También la ha perdido Es increíble Es increíble Puede tener La onda expansiva Puede tener Un radio De cinco campos De fútbol O como va el tema Estoy alucinando Macho Vale Me voy a tomar Me voy a tomar La cantimplora esta Tío Voy a tomar por culo Total Para eso me la han dado Y me voy a tomar Uno de estos Vale Ya está tío Vamos a reventarle Tú idiota Vale Pero ya está Bueno Anda que yo también Toma tío No el recoste no lo quiero Ya 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 Puede tener No no puede tener Y lo tiene Claro Lo demuestra que lo tiene Sí sí No hace falta que lo jures Anda mira El escudito de Ah pero este es reforzado Dice escudo lifal Reforzado con otro tipo de metal Y el Y el boomeralizal Ah pero este es reforzado Además Este es más mejor Qué guapo 132 flechas Tengo ahora Créetelo tío Créetelo tío 132 flechas Oh mira Menos mal que este tío No se ha enterado Pom 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 Vale Pilla esto Las cara todos Tienen flechas No me jodas De enfrentarnos a alguien Que sabes A todo el mundo Y no tenía nadie flechas Una que ahora todos tengan Esta zona la tendremos Que explorar Y demás No veo ningún templo tío No había ni un aviso De templo por aquí Por esta zona Eso sí Curioso Uh Qué pinta ¿no? Aquí de Puente de Arponen Qué bonito Qué bonito tío Qué guapo está el juego Tirori Ah pues no ha pasado nada Pensaba yo Digo ya verás Eh 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 Link Estoy aquí Debajo de ti Con la musiquita De amigos Sí que estás lejos Pensé que pasarías Por este puente Y te estaba esperando Ya te falta muy poco Para alcanzar la región De los Zora Yo también regresaré ahora Nos vemos Espera Link Se te aproxima un monstruo Por la espalda Ten cuidado Cómo no Partí de la madre Y ya está Y ya estaría Dos No te leo otra hostia Por si acaso Vaya bocadillo De puñetazos Que se ha llevado este Eh Garrote Moblin Creo que este es el del niño El de la misión Creo Ahora tengo dudas Pero creo que sí Que el niño nos pedía Este garrote Así que habrá que enseñárselo Habrá que enseñarle el garrote Al niño Yo creo que Si es lo que quiere ver el niño Eso le daremos Le daremos un buen garrote Vale Eh Link Ten cuidado Y Link pensando Si no me pareces Cada cinco pasos Cabrón Libélula gélida Dice El tipo de insecto Detiene preferencia Por lugares frescos Como las sombras Sus azuladas alas Pueden dispersar el calor Propiedad que se aprovecha Al cocinarla Vale Por ahí unas setitas Menos mal que el Menos mal que el Lo que es el Los ingredientes No materiales y demás No tiene límite La bolsa Porque si no Joder Qué coñazo sería Tener que estar todo el rato Venga Me llevo las setas Ah no Me llevo esta libélula No Venga Ahora que me quito Que me pongo Que Joder Eso sería horrible Por suerte Ya te digo Que hay ahí Tío Porque no Porque no Porque no sacan La parabela Tío Que no sé Porque no Le doy dos veces A la Ahora coño Perfecto Genial Carne de ave También Dice Tiene prioridad De que te saque El arco de luz Al arco Al arco De luz No ¿Cómo? Te saque el arco De luz Que no necesita flechas Y todo lo que dispara Va en línea recta Hostia O sea que tienes un Eso está guapo El dinero es el dinero Claro El dinero es el dinero Pero eso está guapo Ya te digo Joder Tener uno de esos Tiene que ser la polla Vale Este montón de leña Para mí De gratis Me va Me va a sacar el Coño No, 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 no Y ese ha dado ¿Dónde ha salido? No me he podido pillar La madre Me la trajo Pilla, pilla Montones de leña Ha salido de gratis Pero claro Es que eso te deja Roto el Sí, sí Te rompe el juego Pero el tirón No Ha salido del árbol El El hada ese Tengo alguna Bueno Tengo el mandoble real Ya, pero es que el mandoble real Con lo fuerte que es Me sabe mal usarlo Para eso Bueno Este vale también Sí También vale No No Vale Vámonos Igual por aquí No podemos ir Sí Yo creo que sí Sí Igual me resbalo Lo que sea Pero nada Vale Duda No, pero es que el agarrote No lo quiero usar Claro A ver Sí Ya, pero no renta nada No hacer esto Vale Aquí hay una cajita de metal Por si Quisiéramos hacer algo con ella Uy Adelante Uy Hostia ¿Puedes montar un ciervo? Ah, bueno Claro Con la casa Igual puedes hacer cositas Que casi nos hacemos con La doma de un ciervo Joder Vaya viajecito No me jodas Justo cuando se me acaba El Vale Ven cabronazo Ven cabronazo Que se va corriendo Nada Pues hasta luego Hasta luego No, no Si se va Lanza Lanza Lizal Doble No quiere líos No quiere líos Dice Lanza predileta De los lizalfos Con más experiencia En combate Pese a no destacar Por su capacidad De perforación Sus dos hojas Infligen heridas Severas Al enemigo Vale Yo que sé Tío Que quieres que te diga ¿No? Toma tío Ah Dejáis las armas Más guapas ¿No? Que te darán por ahí Y luego ya lo que sea Ya, ya Uy ¿Eso? ¿Y esto qué coño es? Uy Examinar Vamos a hacer una foto ¿Eh? Historia de los Zora Apéndice 1 Un visitante inesperado Hoy en transcurrió Unos 100 años Desde que el rey Dorfan Se proclamara monarca De la tribu de los Zora Un guardián extraviado Atravesó la meseta de Zorana Y logró entrar En la región de los Zora El soldado mecánico Empezó a arrasar Todo cuanto se topaba Su paso Sin que nuestros guerreros Lograsen frenarlo El rey Dorfan Decidió arriesgar Su propia vida Y se plantó Frente al guardia Dispuesto a aniquilarlo Con una fuerza descomunal Levantó la máquina Y la arrojó Por un desfiladero Debido al impacto Que sufrió tras la caída El guardián dejó de estar operativo Los súbditos Alabaron el valor De su monarca Y de ese día Creció su confianza Y respeto hacia él Creo que lo hemos visto abajo De hecho de la montaña Al principio ¿Os acordáis? Ahí en este avión guardián En la fuente A día de hoy Todavía puede verse En el frente del monarca Una gran cicatriz Fruto de la osada acción Me da a mí Nunca me la había pasado ya Qué va tío Qué va Nunca me la había pasado No Esto no Si es algo que tienes que hacerle Foto o lo que sea Te suele salir En rojo Como get the mission Pero bueno Por si acaso Nunca me la había pasado Nunca me la había pasado Por eso estamos aquí Dándole fuerte y flojo Para Antes de que salga el 2 Y lo estoy disfrutando muchísimo La verdad Nunca es tarde Eso es Bueno Casi nunca es tarde Digámoslo así Así que por eso Es importante Ir haciendo cosas Luego es una misión ¿No? Ya, ya Vale Sin prisa Vale Flor sigilosa Creo que la necesitamos La flor sigilosa Para mejorar el set De De armas De O sea De armaduras Sigilosas Y tal Si no me equivoco Vamos a subir arriba del todo Si se puede Porque como está lloviendo Siempre huele A todos los recuerdos Sí, sí No Los recuerdos Los haremos seguro Los recuerdos Los haremos seguro O sea Pensad que ya de por sí A mí me gusta hacer secundarias Y Los recuerdos además Son línea fundamental De De Rollo de Secretos Del juego Y demás Como para no hacerlo ¿Sabes? Por eso no temáis Uy, ¿eso qué coño es? ¿Eso qué tira? Como viento Para que nos eleve Pero parece rollo Rojo Malo ¿No? El caso es que parece Una construcción Zora Entiendo La verdad es que Ganas de matar A la bestia divina Ah, esa es la bestia Pues ganas de matarla Para que deje de llover Tanto, tío Es que no para, eh Vale, pues si es la bestia Allí iremos No hay prisa Mira aquí a tu primo ¿Le puedo meter un ostión así? Buenísimo Un auténtico Un auténtico líder, eh Sí soy Genio figura Crack Stop Vamos ¿Cuántos años consideras Que puede tener La vida de una consola? Es decir ¿Cuánto debería pasar Entre un modelo Y el siguiente? Hoy en día Hoy en día Más o menos Lo que llevamos, ¿no? No son unas Bueno Lo que lleva la Switch, ¿no? Más o menos Yo ya le metería Entre 7 y 8 años Teniendo en cuenta Que ahora mismo Se avanza tecnológicamente Pero tampoco Una cosa muy, muy loca 7 o 8 años Puede ser una vida De puta madre, ¿no? Entre que luego O sea, 7 o 8 años Pero que luego La consola como tal Va a tener más Más tiempo de vida Porque va a tener O sea, porque van a convivir ambas ¿A dónde coño va ese? Pues no lo sé Vamos, loco No tengo resistencia suficiente Hay que intentarlo, eh 7 o 8 años Que luego se convierten En 10, 12 De convivencia Entre generaciones ¿No? Yo le metería Más o menos Arcrio, es que pasa ¿La siguiente Switch con gafas? Espero que no Espero que Nintendo No se meta en la VR, por favor No creo que por Tecnología y demás puedan Pero ¿Qué sabes de la Play 6? Nada Absolutamente nada Y que Tampoco tengo prisa, la verdad Por saber algo sobre la Play Pero Buenísima, la verdad Está que en sigilo, eh Lo llaman Le acabo de meter Una especie de tridente Bueno No es un tridente Pero Por el ano Ha ocurrido Así es Vídeos porno De Goblins Sí es Cuando lo hicieron Salió mal, eh Verdad No veo yo a la Switch O sea Nintendo metiéndose En eso Pero en general Es Y mejor, eh Nintendo Si sigue por esta línea A mí no me parece mal, eh La línea esta de Lo que pasa Que ahora ya tiene Más competidores, eh Cuidado, eh O sea Cuidado que al final Sobremesa portátil Ya empieza a no ser la única, eh Ya con el Steam Deck y demás Di que suerte que Steam Deck No salió Entendido Además Que fuese así Que no salió a la vez Que la Switch, eh Si no veríamos, eh Si no veríamos Porque la Steam Deck Va muy bien A nivel de De Para los indies Todo el tema de la librería Steam Y luego poder encima Jugarlo en ordenador Y demás, eh Dicistor de los Zora Por el rey Dorfan Septim Pa El héroe Que venció al Al centurión Yo que sé Dice La bestia oscura Que habita en el En el monte Trueno Atemoriza a las A las gentes De los alrededores Hasta que un valiente Iliano venció a la bestia Y volvió de la paz A la región La capucha Zora Que lleva puesta En la lucha Se encuentra ahora Al norte Junto a las ruinas Del lago Taluca Es la forma Es la forma De rendir homenaje Al héroe Link El grabado está muy desgastado Se puede leer todavía ¿Qué más da Steam Deck Si no tiene Zelda? A ver Pues que realmente Antes de la Steam Deck Te comprabas la Switch Porque decías Guau Es que por el Zelda Y el Mario Y además Me puedo jugar El Hollow Knight Y me puedo jugar Los indies Que van saliendo Que salen ahora En la Switch También Y ahora esas mierdas Es como No, no Me pillo la Steam Deck Me puedo jugar Al Hollow Knight Al Death Cell Al no sé qué Al no sé cuánto Y además Me puedo jugar Al Elden Ring Y a otros 200 Que en la Switch No puedo Es un poco eso ¿Sabes? ¿Para ti el Steam Deck Es muy incómodo? Pues yo cuando Le he metido sesiones Y demás Me mola bastante Claro Y después Para el PC Y además Con tu misma cuenta Con la misma cuenta Del PC Que está de puta madre También Y donde tienes ya Todos Y piensa que Con Steam Deck Además Tienes una cosa Todo el puto catálogo De juegos que tienes En Steam ¿Sabes? Es que es un canteo ¿No? Que está muy Vamos Yo a mí es que me gusta mucho Es que de nuevo Tengo la Switch Y tengo el Steam Deck Y por suerte No tengo ese ¿Sabes? Decir Oye Elige O lo que pase Claro Claro Que eso tiene sentido Lo que dices Pero que antes Había mucha gente Que a lo mejor Entre Entre las dos Es lo que digo Entre la idea De pillar Entre la idea De pillar O la Switch O la Steam Deck Si existiese Desde el principio Que desde el principio No hubo esa Y eso ayudó También bastante A la Switch Porque hubiese mucha gente Que a lo mejor hubiese dicho No, antes me compro La Steam Deck Ya a ver Ese me pilló La Switch Para los O sea Que no le ¿Sabes? Que ahora mismo El mercado De cuando Nintendo Sacó la Switch No es el mismo Región de los Zora Vale Antes de llegar A la región de los Zora Si me permitís Voy a ir Al baño Porque me estoy mirando Que flipas Un pequeño descansito Si me permitís Y voy a ir A por un poquito De merienda ¿Vale? Ahora vengo No tardo nada Ahora Se viene En un momento Tengo que ir A por algo de beber Tío Es que además Me estoy quedando Sequísimo Lleva cosas No tardo nada No tardo nada Gracias. 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 Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Claro, a lo que voy y lo de las Tindex es un poco eso. Como que ahora Switch... O sea, Nintendo no es la única que está en el mercado donde tiene portátiles. Y además portátiles interesantes. Que todavía a lo mejor a nivel de accesibilidad, por ejemplo, precio y demás... La Tindex sigue sin estar en el punto... ¿Sabes? Sabe que tu primo pequeño tenga acceso, por ejemplo, a una consola así. Completamente. También. Y eso Nintendo sí que lo tiene. No es alarmante. ¿Que Sony se haga una portátil? No creo. Entendería que fueran un poco a... Yo cuando se rumoreó que en un futuro... Lo veía, eh. Lo de... Como un sistema. De que podías incluso jugar a Play en el ordenador. Tener como un reproductor en portátil y otro sobre mesa. Sí que me hacía, eh. ¡Bravo! Sabía que vendría el link. Sé bienvenido a la región de los Zora. Acompáñame, te presentaré al rey. Qué bonito, ¿no? Esta zona, tío. Qué guapo. Qué guapo. Voy a terminar por quitar el sonido del radar, eh. No puedo hacer el templo ya. Vamos a hacer un santuario para que deje de sonar, anda. No, la PSP estuvo... La PSP no fracasó. Fue la PSVita. La PSP tuvo muchísimo éxito. Sí, Zuclu. Completamente. Yo creo... Yo abogo más porque las portátiles del mañana sean las consolas del presente. O sea, no sé si me entiendes. Que no sea una portátil porque digas... No es una consola portátil. No, no. Es una consola. O sea, como que sea una característica... ¿Sabes? Como que lo portátil sea una característica completamente normal y que todas tengan de las consolas. O sea, que no pensemos en... Que no nos imaginemos una consola que necesite una puta pantalla. ¿Sabes? Que ya la tenga. Que luego se pueda conectar a un dock o lo que sea. Y se juegue a una resolución de la polla. Pero que ya de por sí la propia consola tenga... El medio ella por sí misma para poder ser jugada. A ver que me entere. ¿Tengo que subir o qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Humor amarillo? Parece, ¿no? Me obligas a pasar por aquí. Vale. ¡Qué guapo! ¡Es el Fall Guys, tú! ¡Off! ¡Demasiado bueno para ser jugada! ¡Ah! Cuidado. ¡Corre! No, que me he equivocado. Tengo que pillarla con... Con el gacheto imán. ¿12? ¿12? Me estoy perdiendo algo. Es que hoy en día... Es un poco tonto que necesite tele y todo eso. Ya bueno, pero hoy en día se necesita... O sea... Quiero decir, si yo quiero jugar a la Play o quiero jugar a la Xbox... Necesito un monitor. Vaya. O sea, no me la puedo llevar e ir jugando con ella por la calle. ¡Ah! Con la habilidad del hielo me... ¡Ah! ¡Es verdad! Lo tiro para... ¡Bueno! Una polla. ¿Quieren que con la habilidad del hielo... Lo vaya orientando todo el puto rato? ¡Madre mía! Esto va a ser horrible, eh. No puedo empujarlo así. ¡Ah! No tengo que empujarlo para arriba. Claro. O sea, por acá. ¡Madre mía! ¡Qué hijo de puta es! Que hijo de puta es Mira que lo he puesto Veremos a ver si así Ay no, pero ahora claro En el momento en el que ponga uno se rompe el otro No, está bien planteado Vale, ¿te vas a quedar aquí o no? Vale, se queda ahí Se queda Lo pongo por aquí Y lo pongo por acá Ahora hago así Y bajo así Acá es donde yo quiero Vale No, no, no Joder Es verdad No, tío, odio esta mierda Este templo de mierda Joder, no quiero más Este templo, que alguien me mate Ay, es mejor que este Vaya así o qué Tío, es que quiero pararlo con el cuerpo Ya Tengo que pararlo con Y dejarme de gilipolleces Qué rabia, macho Espérate que igual Igual necesitamos unas risas Espérate Mira esto Qué cojones es eso, tío Corre que viene Va a poner aquí Así A ver si Pasa un poquito Uh, se pasa justo además No, no No, no No Juego de lo que ha gustado El cabrón No juego más a los bolos A la primera A la primera que era en serio, eh Todo se ha dicho Otras han sido de broma Sé que había un cofrecito ahí Bueno, venga Vamos a pillarlo, va Es que está gratis El cofre ese Es que lo he visto ahora Vamos a pillar el cofre ese Venga Vamos a pillar el cofre ¿Puedo pasar por aquí? Mejor no Pero, tío Pero, tío No, una lanza de mierda Vale, que se quede aquí Al final No vale para nada ¿Paso? Sí Vamos Tiene sentido que hay una lanza Zora En el templo de los Zora Claro Claro ¿Sabéis lo que no tendría sentido Que hubiese en el templo de los Zora? Yo que sé Un Durum Un Durum misto No tendría sentido ¿Cuántos templos van ya? Pues ahora te lo digo Creo que Treinta ya Bueno, de momento tengo Cuatro símbolos de valía Así que puedo mejorarlo Y tengo Treinta y dos Templos Llevo Un Durum Zora Sí que tendría sentido Con productos Prutos de la tierra En este caso No sé de qué se alimentan Supongo que los Zoras Se alimentarán de Carpa Luciopercas Cosas así, ¿no? No sé si le darán Al Cultivar No creo, ¿no? Algas Cultivarán cosas así Pero claro Tienen que ser de río No son de mar Estos mendas Por lo menos estos A lo mejor Están los Zora Del ¡Eh! ¡Qué cuco! Cangrejo vigoroso Dice Peces que aparece habitualmente Cuando llueve Su cuerpo robusto Le otorga un sabor vigorizante Qué mono Mira, ahí hay otro Ven que te voy a A la bami Vámonos Pero si un Un Durum Zora Sí que tiene sentido ¡Uy! ¡Mira los Zoras chiquitines! Pequeñines No, gracias Hay que dejarlos crecer Qué graciosos Los chiquitos ¡Eh! Y ese es un dromedario De esos Un gordo De esos No sé cómo se llama Un vigoréxico De esos ¡Ay! ¡Ah! Mira Pues mira Trucha Ignea Esto es lo que comen ellos Trucha Gélida Arroz Y luego Flechita Cosa esa Las flechitas Están Están a 4 de precio Voy a pillar Todas las flechas Que vea Aunque tenga un montón De flechas ahora Prefiero Flechar Prefiero Pillar Todo lo que pueda De flechas Pillar flechas Violeta rauda Tío Pillaría Porque no tengo ni una Y esta puede venir bien Para tintar la ropa Y cosas así Ahora hablaremos Con el vigoréxico ese Pero de momento no Canibalismo Claro Esta peña No pero no es canibalismo Son otras especies Iba a decir Es como si nosotros Que más comiésemos Enanos Pero claro No es igual Ya Pero no son de la misma Familia Tío Que no tienen nada que ver Es como Un pez de espada Comiendo otros peces ¿No? Madre mía Y este pavo Cuidado Cuidado Que es eléctrica La flecha No la ves Rayos Princesa Mifa Espero que podéis verme Yo Sigun Antaño conocido Como el sargento demoníaco Asestaré el golpe Gracias a bestia divina Barruta ¿Qué haces? Pero bueno ¿Tú eres Link? No preocupéis Princesa Mifa Conseguiré venganza Por lo que os ocurrió Han pasado 100 años Desde la última vez Que te vi Hostia Que este me conoce Y ahora sucumbirás A manos del temible Sigun ¿A qué te refieres? Te haces el listillo Elegido No fuiste capaz De proteger a Princesa Mifa De Ganon Y pensar que ya Han transcurrido 100 años Pobre Princesa Mifa Esta vez será distinto ¡Ja! Stevencito Bienvenido al canal Tío Ni de broma Te pediríamos ayuda Después de todo este tiempo Soy Sigun El sargento demoníaco Aunque mi cuerpo Enclenque no Dejó entreverlo Pienso acabar con Ruta Disparándole todas Las flechas eléctricas Que sean necesarias Así haré que la Princesa Mifa No tenga nada De lo que arrepentirse ¿Te he quedado clarinete? Pues fuera de mi vista ¿Me puedo pillar la flecha yo? Sí ¿Eh? Le quito la flecha Y ya está ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me estoy entrenando Para poder usar flechas eléctricas? ¿O es que no me has oído? ¿Cómo se hace actuar Contra tu violencia entre mí? En ese caso Será responsabilidad tuya Poner freno a la bestia divina ¿Ves? Que lo tengo que matar yo He dicho Pues ya está Pues ya está Cero problema Vale Yo voy para arriba ¿Eh? Que tenemos una cita ¿No? Con el rey ¿Cómo está? Pues bien Aquí andamos Dándole duro al Hola Es súper grande Esto es muy One Piece ¿Eh? Esto es muy One Piece Lo es el típico De hecho ¿Hasta qué punto pensáis Que pueden haber pillado De One Piece El concepto este De la reina De los tritones Qué gigante La chavala Cuidado En una pelea a muerte ¿Cuántos enanos te comes? En un bufe libre ¿Cuántos enanos te comes? Hola Qué guapo El diseño de ese Como si fuera una manta ¿Salió un juego de One Piece Hace poco? Sí El RPG este ¿No ha visto One Piece? Pues Joder Está muy guapa Yo me quedan por ver A lo mejor 700 episodios Todo se ha dicho O sea tampoco Bueno no 700 no Pero unos cuantos sí Unos cuantos cientos seguro Pero Joder One Piece Tío Flipase ¿Has jugado al Fortnite? Sí Pero Dos veces Literalmente dos veces Tío Tú debes ser el lineal Al que ha hecho venir Sidon ¿No es así? ¡Juanillo! Pero grande tío Muchas gracias Pero son 20 besados Empezaste Justo One Piece Hace dos días ¿Empezaste Justo One Piece Hace dos días? Madre mía O sea que te quedan 930 episodios Por ver Dice Me parece incomiable Que hayas llegado hasta aquí Yo me la tengo que Me quiero poner al día Con la serie en algún momento Pero ya veremos Soy el rey Dorfán Monarca de la tribu de los Zora Un momento Ese objeto que veo en tu cinturón Parece ser Un móvilto guapo Un iPhone ¿Será posible? Ahora que me fijo bien en tu aspecto Estoy convencido de que eres Eres un viejo puto Eres Linko El elegido Ileano ¿Acaso no me recuerdas? El elegido Ileano ¿Ese era Link? Con razón me sonaba tu nombre Menuda coincidencia Link, el elegido en carne y hueso Eso es todo un acontecimiento sin duda Ah, cuántos recuerdos Pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi Hace 100 años, ¿sabes? Tenía entendido que habías caído Pero me alegra comprobar que sigues con vida He estado durmiendo De risas He estado de chill ¿No es posible durmiendo? Eso explicaría por qué no me recuerdas Apuesto a que al menos recordarás a Mipha Mi hija, ¿no es así? No sé quién es ¿Cómo es posible que no recuerdes a Mipha? Ambos erais inseparables ¿Y ahora ni siquiera las recuerdas? Oh Observa bien este lugar, Link Ni siquiera su efígie te aviva la memoria Oh Mipha era todo guapa ¿No? Era la crush Un poco de Link también Se me ocurre una forma de intentar despertar tus recuerdos Te mete un ostión ahí Y tú haces ¡Po! Y tú ahí Ah, pues ya me acuerdo, ¿eh? Ya me acuerdo Me dice Pregunta si funcionará O me va a dar más fotos Padre, no creo que sea de De Murcia Había leído, ¿te imaginas? No creo que sea de mucha ayuda Seguir hablando de mi hermana Link parece un tanto confundido En efecto, llevas razón Aunque antes de nada Me gustaría felicitar a mi hijo Por haber traído a un elegido Sin ser consciente de ello Reconozco que lo tuyo tiene mérito así Claro Link, estoy Estoy seguro de que ha sufrido mucho Pero debo pedirte que escuches lo que tengo que decirte Verás, Link Nuestra región se halla en grave peligro De desaparecer debido a la bestia divina Barruta Seré muy claro No podemos resolver este problema Sin ayuda externa Dime, ¿estarías dispuesto a colaborar? Sí Un momento No precipitáis, majestad Pedirle ayuda a un iliano Me hierve la sangre Solo Un poco racista, ¿eh? Eres tú, ¿eh? Muzun, no empieces con tu racismo de mierda, ¿eh? Deberías disculparme, Muzun Link solo ha venido a nuestra región Porque yo se lo pedí No hay forma de que pare de llover Y la ayuda a un iliano Puede ser nuestra única opción Además, ya hemos hablado sobre esto Pensaba que habíamos alcanzado un acuerdo Estoy seguro de que se unirá a nuestra causa Y nos ayudará a salvar a la región Por supuesto Al fin y al cabo Link es elegido Entiendo que no permitirá Que nuestra región acabe No, no es solo nuestra región Me temo que de seguir así Todo Irule será arrollado por las aguas Y podrá ser convertido en una ciudad de vacaciones Me gusta Link Irule Ciudad de vacaciones Piénsalo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Era su novia pez, ¿no? Eso apetece Ilianos y Zora debemos colaborar Si queremos que esta historia tenga un final feliz Va a ruta que va para la ruta Exactamente Dices que lo habéis olvidado ya, majestad No se puede confiar en los Ilianos Hace 17 años se valieron de una tecnología ancestral Para convertir Irule en lo que es ahora ¿Y qué es ahora, tío? ¿Un erial o qué? Y por si fuera poco La Mipha, ¿no? Mipha murió No me jodas, tío Historia triste que flipas, ¿no? ¿Ves? También son culpables De que la princesa Mipha Ya no esté entre nosotros Ay Link, presta mucha atención Ruta es la bestia divina del agua Posee la capacidad de generar agua incesantemente Recientemente ha empezado a lanzar chorros hacia arriba O sea, que es la reina del Skirt ¿No? Del Skirt que flipas O sea, esa tía es un Skirt tremendo O sea, constante 24 así de pum, pam, pum Multiorgásmica O sea, fina, ¿eh? Fina, todos los días Todos los días Dice, recientemente ha empezado a lanzar chorros hacia arriba Y como resultado llueve de forma constante Ni tan mal Dice, para la zona no existe diferencia entre el agua y el aire Esta tía la dejamos en Murcia en un par de meses Y de puta madre Dice, para los Zora no existe diferencia entre el agua y el aire Así que a simple vista no parece problemático Pero el embalse oriental está a punto de anegarse Si llega a deportarse, los daños pueden ser irreparables Y no solo afectaría a nuestra región Sino también a los islianos que viven río abajo Qué guapo el sonido, ¿no? Rayo, la bestia divina huya de nuevo Está triste, yo creo Make it all the great again Eso es ¿Me has seguido en Twitter? Pues gracias, tío A todos los que sigáis en Twitter y demás Si queréis, ya sabéis Pero, ¿qué te iba a decir? Parece un DonFan, tío Esto es un tanque, tú Le duele la pancha Pero si eso Es una criatura Eso es Eso es un Bionicle No me jodas Esto no es un animal Claro, es un Roomba Aunque es muy god Ver todos los recuerdos antes de bajarte a Ganon No, no, lo haremos, lo haremos Es Barruta, la bestia divina del agua Nuestra princesa Zelda Estudiaba a las bestias divinas Antes de que se produjese el gran cataclismo Según sus escritos Los dispositivos situados sobre los hombros de ruta Constituyen complejos mecanismos Dichos mecanismos Emplean la electricidad Para controlar el torrente de agua Que genera la bestia No obstante, ya no fluye electricidad A través de ellos Y por eso el agua Mana sin control Hace poco Sigun, quien posee una gran resistencia A la corriente Le dio a uno Con una flecha eléctrica ¡Qué gilipollas! Al hacerlo Consiguió frenar levemente El flujo de agua Pero dado que somos Una tribu acuática Ah, vale, pensé que digo Ha sido el que ya ha terminado Por... Pero no La electricidad Somos una gran amenaza para nosotros Por si fuera poco Lo de Sigun fue solo una solución temporal El torrente ya ha recuperado Toda su potencia inicial Vale Por eso fui en busca De algún hiliano Que pudiese ayudarnos Vamos, que necesitan un electricista Estos chavales Lin, supongo que ya te habrás dado cuenta De estas alturas Pero Queremos que pongas en marcha Los mecanismos con las flechas eléctricas Obviamente me daréis flechas eléctricas Porque así no la vamos a tener tú y yo Juntos podremos frenar la ruta Me parece ¿Mañana vas a abrir? Mañana seguramente no Nosotros abrimos siempre por la mañana En torno a las 12 O sea, a las 12 Anda, que yo también En torno a las 9-10 de la mañana Solemos abrir Pero lo que pasa es que mañana tengo furbo Mañana tengo furbo Creo que a las 9 y media de la mañana Y a las 4 de la tarde Y a las 4 de la tarde Con lo cual mañana Me villáis que flipas No tengo un comando No tengo un comando Pero bueno, el lunes estamos aquí a tope Dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo 33? Dices que has oído la voz de Zelda Y que quieres acceder al interior De la bestia divina para aplacarla Eso quiere decir que la princesa Se vive con vida En el castillo Así es, en el mismísimo Dice No doy crey Yo durante todo este tiempo estaba viva Ya nada se puede hacer al respecto De lo que ocurrió hace 100 años Pero si logramos recuperar El control de la bestia divina Quizá ayudemos a contener a Ganon No sabía que esas eran tus intenciones Link Genial Te echaré una mano Y la sonrisa de puto Que tiene el Sidon este cabrón Dice Una vez que se aplaque Podrás hacerla al interior Venga Domemos a ruta entre los dos Adelante Vamos para allá Magnífico Veo que en realidad compartimos el mismo objetivo Eso tiene que ser cosa del destino O sea, mejor que aprovechemos la ocasión Y actuemos sin demora Toma Tengo algo que te vendrá de perlas El Yes Extender Ah, no Armadura Zora Vale Elaborada generación tras generación Por las princesas Zoras Por las princesas Zoras Para sus futuros esposos Al vestirlas Se pueden ascender por cascadas ¿Las Zoras se casaban con Ileanos? Ya veo ¿O Assembly 4? Yo estoy jugando ahora mismo en la Switch Pero vamos, yo no juego a Fortnite Yo ya no juego a Fortnite Vamos, yo ya no juego a Fortnite Nunca he jugado así Pero juego en todas las plataformas Por eso te digo que Si pretendes ¿Y de? No me acuerdo como se llama Tienes que no me acuerdo Del ID de la Play Ahora mismo La verdad Como no suelo jugar online Y nada Siempre que lleves puesta esa prenda Podrás ascender Por cascadas Como si fuese una Zora más Como si es una Zora más Trátala con mucho mimo Majestad ¿Vais a arreglar? Ah, a entregarle la armadura a Zora Se trata de una prenda Con la que las princesas de Zora Han no sequeado Sus futuros esposos Durante generaciones La princesa Mipha La fabricó con sus propias aletas Sus valores Claro, para mí Porque yo era su novio O sea, todo el mundo Puede que este joven sea un elegido Pero que yo sepa No iba a casarse con la princesa No deberíamos dársela Vuestro plan es un sinsentido Me niego a tener que aguantar Tales majaderías Madre mía Este mago duro Ahí donde lo ves Muzun fue el responsable De la educación de Mipha Comprenderás cuánto ha significado La princesa para él En realidad mi hija Fue siempre un símbolo Para todas las gentes de la región La perdimos durante el cataclismo Y por eso Muzun Ha acabado odiando a los ilianos Espero que puedas perdonar Sus groserías No pasa nada No obstante Su terquedad y falta de colaboración Supone un verdadero problema Le había rogado Que buscase alguna flecha eléctrica Para tratar de aplacar a Ruta No sé qué vamos a hacer ahora Link, espérame aquí Mientras hablo con Muzun Tú que me des flechas Como no me des flechas La tenemos También tenía un crash Era la pescadillita para todo Hombre, tiene pinta Tiene pinta Sí, sí Habla con él Tiene bastante pinta Link, Muzun Debe de haber ido al plazo Que hay escaleras abajo Quizá tú también deberías Hablar con él Adelante Qué guapo El diseño del rey Cómo mola, chaval Claro A los Zora realmente Les suda la polla Que hay inundaciones O sea, porque ellos se mueven En ambos O sea, pero realmente Están pensando en los demás ¿Sabes? Tío, es que con las inundaciones Los ilianos Los ilianos se van a tomar Por culo, claro Éter de la tienda Vamos a pillarle Tú tienes flechas eléctricas Menda No, pero tiene de hielo Tío, tenéis de hielo Y no tienes eléctricas Me estás jodiendo, ¿eh? Vale, vamos a pillar Todas De estas Voy a pillar Lo siento mucho Pero todo lo que sean flechas Me las llevo, tío Me lo quedo todo, tío Que sí, que sí, que sí Que me da igual Que me da igual Estas valen 20 Uf, esta me tira más para atrás, ¿eh? ¿Son 100 o qué? 20, 40, 60, 80, 100 Nah, venga Me quedo con 1000 de momento Y ya tiraremos Más adelante ¿Vale? Ya tiraremos más adelante Porque ahora mismo O espérate Ah, no Que esto es para comer ¿No o qué? Para operaciones de fimosis Eso, vale Mercadillo Por así Eso es ¿Tiene Instagram? Sí Si pones Creo que si pones Cierre exclamación Instagram Sale, creo Bueno, si pones Cierre exclamación Redes En el chat Os sale todas Las redes sociales Por si queréis Echar un vistazo Dice No sé por qué has venido hasta aquí No quiero saber nada de ti Hay algo que no te he contado Muzun Link, el joven al que ves aquí Es de quien Mifa estaba enamorada ¡Bom! En aquellos tiempos Yo era muy joven Así que no tenía ni idea De lo que ocurría Pero desde ese entonces He oído a mi padre Hablar incontables veces De lo mucho que mi hermana Quería a Link ¿Cómo? ¿Qué te crees? ¿Que se quería casar conmigo, idiota? A mí no me vas a engatusar Con una mentira tan burda Es imposible que la princesa Mifa Sintiese algo por un iliano como él El meollo de la cuestión Es que este impresentable No recuerda absolutamente nada Ni siquiera al ver La efigie de la princesa Mifa Es la verdad Aunque nunca llegases a saberlo Pues no estás viendo Que Link está mamadísimo, tío Only fan Tiempo al tiempo Ponte la armadura Para hablar con el que Parece mantarraya Ya verás la magia ¿Se raya o qué? La música de saber y ganar ¡Oh! Me viene un recuerdo Mira el elefante Mifa Me recuerda a cuando nos conocimos Eras un niño muy inquieto Que se lastimaba todo el rato Pero yo Igual que ahora Siempre te curaba Mifa A mí ya me ha ganado, eh Aquel niño iliano Creció muy rápido Y ahora ya parece Más adulto que yo Pero Lindy Algo, coño Tan feliz Poder curarte las heridas Poder ayudarte Y Link con ese brazo Que flipas, eh Con la... Bueno, bueno, bueno Me tira para atrás Que Link no tenga voz Te lo prometo Lo siento ¿Por qué? Aún no sabemos nada al respecto Pero... No importa lo cruda que sea la batalla Si tú... O los compañeros resultáis heridos Yo estaré allí Para curaros Y para apoyaros Porque siempre te protegeré Cuando termine la batalla De una vez por todas Y en honor a los viejos tiempos Mifa o Zelda Mifa o Zelda A Zelda no le gusta a Link Realmente Dejámonos de líos Mifa a tope Además O sea, solo con este ratito Ya sé que Mifa está verdaderamente Enamorada de Link Zelda nunca está... Yo creo que Zelda nunca está Enamorada de Link Por ahí, coño ¿El nuevo tampoco tiene voz? No lo sé ¿Estás bien, Link? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas como un renacuajo? Ya recuerdo, Mifa Zelda quiere una vida Ella sola Y hacer sus mierdas Ahora mismo Yo creo que Zelda No se plantea en ningún momento Ni siquiera tener Pareja Ni que Link le mole Ni nada Ella quiere su movida Está hasta la polla De tener que estar aguantando La trifuerza Y la esta Ella solo quiere Pues dar a su puto aire De hecho La Zelda más tocha Yo diría O sea, la más guay Es la de Wind Waker Que es la que hace La que le sale el coño ¿Cómo? ¿Intentas engañarme? ¿Iliano? ¿Qué casualidad Que la hayas vuelto A recordar justo ahora? Todo caso A falta de pruebas Con Vincente No me queda más remedio Que desconfiar de ti Si tienes algo que alegar A tu favor Este es el momento Solo así Os diré Donde encontrar Más flechas eléctricas Yo os contaré todo Este es tonto O sea, directamente El hijo del rey Solo por línea sucesoria Y el rey Le tendrían que decir No, mira Es que te obligamos Vale Es que no entiendes Que somos los reyes Somos los que Y como no lo hagas Te enjuiciamos ¿Vale? Así que por favor Deja de hacer el imbécil Me voy a poner el trajesito Que me habéis dicho El traje Zora Oh, madre mía Vaya pechito Te hace ¿No, Linco? Fíjate bien En lo que Link Lleva puesto Muzun Si crees que cambiándote De ropa Vas a lograr ¿Qué? Dios Mamadísimo Link Canastos Está hecha Pa' él Claro Subnormal O es que ¿Qué crees? Es casualidad ¿Cómo es posible? Es la armadura Zora de antes La princesa Mipha La fabricó en sus propias aletas Y te queda como un guante No Lo comprendo Ahora lo entiendes ¿Verdad? Comprendes que era él A quien quería Y para quien fabricó La armadura El hecho de que le quede perfecta Es la prueba definitiva De que Mipha La forjó para él Nunca has sentido aprecio Por los ilianos Así que Mipha No quería que supiesen nada Tienes que ayudarnos Muzun Dinos cómo conseguir Un buen montón De flechas eléctricas Te conozco bien Así que estoy seguro De que lo sabes ¿Quién habría dicho Que se tomaría la molestia De forjar la armadura Para alguien semejante? ¡Mare! Dice Ahí la tienes En estatua Pobrecillo No te me marca más Que tener que aceptar La ayuda de un iliano Pero supongo Que no tenemos alternativas Y estas cinemáticas Igual El que no tengan voces O sea Aunque sean en inglés Me matan Me matan tío Porque pierde Bastante el juego En Sabes En En lo sentimental En lo Aquí Que este tío Tuviese una voz Y que soy un Zora Muy orgulloso Así que ni se me pasaría Por la cabeza Faltar a mi palabra Cosas así Pero no Solo dice ¡Mare! Y dices tío ¿Qué mierda es esta? Dice Revelarán Donde podréis conseguir Un buen arsenal De flechas eléctricas Dice En la tienda Ahora Y tú ahí Pero que cojones ¿Veis ese riesgo tan alto De allí? Es el monte Trueno Donde se encuentra El cabo valiente Podrías haber ido Y cogerlos tú Cabrón Un ser terrorífico Se ha establecido En dicha zona Vaya Recibirá sus visitas Disparando una flecha eléctrica Tras otra Así que resulta Extremadamente peligroso Para un Zora Un momento El ser del que hablas No será El millor Ah no Un centaleón Que posea flechas eléctricas Es una coincidencia De lo más afortunada Tratando de ser tal criatura No será tarea sencilla Pero confío plenamente En el link Para aplacar a las bestias divinas Será necesaria Al menos Veinte flechas ¿Te ves capaz De conseguirlas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Muzun Se las apañará Sea mejor que nos pongamos En marcha el link La forma sencilla De acceder al monte Trueno Es accediendo por la cascada Situada al este de la región La armadura Zora Te venderá de perlas Nada hasta la base De la cascada Y luego Sigue el curso del agua Hacia arriba Te estaré esperando Al lado Te estaré Te pararé Al lado De la bestia divina Con el embalse oriental Cuando tengas Al menos veinte flechas eléctricas Ven corriendo a verme A partirnos el culo Ya verás En la ferretería Ya está a cargo Vamos allá Unamos nuestras fuerzas Para aplacar a las bestias divinas Unamos nuestras fuerzas Combatamos al mal Que nos persigue Vale, pues ya tenemos La misión, ¿no? Veinte flechas Si ya las tuviéramos No tendríamos ni que subir, ¿no? Si no me equivoco A ver, mapa El mapilla Vale, ¿por dónde dice Que subamos? ¿Por aquí? ¿Al lago Toto? O ¿O cómo coño cojones? O por aquí Vamos subiendo Por aquí ¿No? Entiendo Por aquí Por la derecha ¡Ay! Nani A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, por aquí Clarísimamente no es Vale, es por ahí Por aquí arriba Y por aquí a la derecha ¿No? Pues por la caja del norte Claro, ahora puedo Subir cascadas ¡Eh! Que tiene una misión Hola Hola Tú debes ser Link, ¿verdad? Sí, por En principio Sidión se marchó por la salida Que se encuentra en dirección este Partió el grito De voy a detener una vez A la bestia divina Con la ayuda de Link Aliliano Eliliano Me imagino que eso significará Que irás al monte trueno Para tratar de hacerte Con algunas flechas eléctricas ¿Cierto? Sí En ese caso quiero aprovechar Que irás para pedirte algo Aquel de allí es el monte trueno Y en él vive aislado Un monstruo de melena roja Conocida como centaleón ¿Podrías enseñarme Que aspecto tiene un centaleón? No importa si es el del monte trueno O cualquier otro Vale, o sea Que le hago una foto ¿No? A uno de ellos ¿Y qué? ¿Para qué quieres esa foto? ¿Eh? Y haciendo Vaya Alguien se quiere Frotar la aleta Con los centaleones ¿Eh? Verás En la región Hay alguien inconsciente Hay algún inconsciente Que se dedica a poner carteles por ahí Invita a los jóvenes A que vayan a lanzarse Desde el Cabo Valiente En lo alto del monte trueno Mi plan era mostrarles El centaleón Para que así Ya Así evitaremos Que corran peligro Y que cometan una temeridad Tiene sentido ¿A que sí? Espero que ahora comprendas Por qué te he pedido esto Sí, 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 sí No importa los medios que emplees Eso es cosa tuya Pero consígueme algo Que muestre el aspecto del centaleón Ya, ya, ya Ya, ya, ya A mí me vas a contar ¿Qué mierda, tío? Que le tienes que atacar Diez veces a la caja esta Para... ¡Coño, que son jarrones! ¡Hala! Con Dios Vamos Vale, entonces Tenemos que ir Ahí arriba Ah, y esa es la cascada Sí Guay Pues vamos a O sea A subir A la cascada ¡Coño, Sigun! ¿Qué haces aquí? A ver ¿Tú otra vez? Voy a darle su merecido A la bestia divina barruta Con flechas eléctricas Ni se te ocurra detenerme Lo que me faltaba Aunque las predicciones decían Que hoy tendría que Tener sumo cuidado Para no resultar herido Así que se acaba El entrenamiento por hoy Qué menda, tú Vámonos Una foto de los pies Del centaleón, eh Ya ves ¿Quién se puede resistir, eh? ¿Pero mientras subo la cuesta No me cansaré? Pregunto Vamos, la cuesta La cascada O no cuesta O lo haces automáticamente Esto quiero verlo No te cansas Una polla que no Ascender Una polla Y esto no te cansa Y en cambio Ir por la pared, sí Vaya mofa Vaya mofa Esto sí que no me da Esta sí que no me la vi venir Pero está guapo Vaya mofa Qué guapo Y esto se puede utilizar En el mundo, claro Solo con el trajecito este También te digo Claro, hay que ponérselo Qué guay, tío Mola mucho, eh Vaya mecánica Qué guapa, eh Hay una piedra Pokémon de esa Que cuenta la historia De tu primo Cómo os gusta Decir la de Prueba A ver qué es Prueba Historia del Octor Apéndice 2 La gesta del príncipe Cerca del mar Del Nekluda Existió hace tiempo Un colosal Octorok Que sembraba el pánico Entre agentes del lugar Incapaz de quedarse Los brazos cruzos Ante tal situación El príncipe Sidon Decidió ocuparse del monstruo Ambos se enfrentaron en combate Y cuando el príncipe Esquivó un ataque El Octorok Aprovechó para tragárselo Así Sidon Corrió el mismo sino Que muchos otros guerreros Antes que él Acabó en el estómago Del enemigo Cuando ya todos Habían dado al príncipe Perdido Se puso una sombra Su su suceso El Octorok Empezó a retorcerse De dolor Y de súbito La punta Un triente Emergido de su estómago Con fuerza El príncipe Había logrado Que el arma Aflorara del monstruo Clavándosela Repetidamente Hasta que perforó La piel Sin poder Soportar tanto dolor El Octorok Acabó escupiendo El príncipe Y escapando del lugar A día de hoy Tan memorable La hazaña Todavía se recuerda Entre la gente del lugar Joder con Sidon Cuidado No le dice que no A una buena aventura Sidon Todavía faltan Partes del traje ¿No? Claro Esas tendré que comprar Llegarlas ¿No? De alguna manera Y tal Que guay Wow Mira Todavía me he dado Tiempo a saltar Y todo Antes de llegar arriba Que loco Mira el zorretillo Ah Están por ahí Pululando por el mapa ¿No? Bof Vale Vale Nos haremos con ellas Y esas También las habrá Fabricado Mifa Puede ser ¿No? Que estén En ciertos sitios Donde Mifa Estuvo con nosotros O donde Porque si ¿No? Si se supone Que esta le ha hecho Mifa Para nosotros Eso estará guay A ver A ver tú El centaleón Me recuerda A un profe Que tuve yo Que se llama Pantaleón Estamos eh Va a estar mamadísimo ¿Verdad? Si Ahí lo tienes Ah Bastante bien Pero a este mel Le puedo matar Entonces ¿Me quito las flechas O qué? Oh dios O tengo que hacer Solo que me dispare El men Eh Y si comes Polla ¿Qué hacemos? Pong 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 Uy Shit Se me calma Estoy medio muerto ya No se lo digáis a nadie Pero estoy medio muertito ¿Qué hacemos tío? Rengón pejado Pof Otra vez Joder puta No Madre mía Es duro Como el sol Uy Que eso Mierda Vale 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 Igual eso hay que esquivarlo De lado Y me hace ataques eléctricos Yo no le he visto Que haga ataques Tío Este tío no es un boss Ni nada Porque no me viene No me viene vida Como si fuera un boss Ya te lo planteara Un poco como que Pillen las estas A sigilo Pero no me sale La polla Es un miniboss Vamos a comer Joder Joder quería esquivar Tío pero Le he dado ahí Es que quería Tirarle el este Y esquivar a la vez Ha sido un poco raro Vale Carne con pescado Es que no me vale Para toda la vida Es que igual Si no pillo Toda la vida Me va a matar Vale Espérate Pilla esta Y cómete Cómete unas manzanas Espérate Unas manzanas Si no pillo Una sobredosis De manzanas O algo tío Vale Eso como coño Ya me tendría Que poner Armas tochas Si le he dado Para atrás Creo que ha ido Para el lado En vez de para atrás Vale Es duro el mamón Pero Nos lo hacemos Le esquivo bien Le esquivo bien Es que no le hago Mucho daño Es que Es que tiene mucha vida Joder Porque antes le he hecho 4 o 5 esquivas Con 4 o 5 esquivas Ya Tendría que desaparecer Realmente Pero claro ¿Le podría hacer parries? No porque no me lanza nada Ya ves Por lo menos este ataque Otra vez me ha pasado lo mismo Que quería entre No sabía No sabía Si cambiar el arma Si no Me cago en mi puta madre Me ha vuelto a pasar lo mismo En serio He repetido esto Que coñazo Su puta madre Tío Lo mismo Igual me podría tomar El de El de defensa Te levanta el link O como va el tema Vale Es hacia atrás También este ataque Joder Joder Que falso Que falso Si le echo El Que falso Tío No 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 Vale Quiere esa Quiere Quiere plantearlo así Vale Vale No lo planteamos así No lo planteamos así Vale Este me da un poquito Más de defensa Me va a venir bien Y unas setitas Al vapor Vamos Joder Es que soy gilipollas Oye Eso no vale Te quieres levantar Primo ¿Qué hace este tú? Eso como se Al lado ¿No? Eso se tiene que esquivar Al lado Vale Vale Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Que es lo importante Ah Ah Que no Ah que no Pero ¿Dónde están las esquivas? ¿Dónde están las esquivas? ¿Se han gastado las esquivas? ¿O qué? A ver si es que me las he perdido ¿Que es como? ¿Me han quitado las esquivas ya? ¿O qué? Tío Eso son O sea No sé Entonces ¿Qué coño es eso? Entonces Ven aquí anda Eso mierda Vamos Estabas abusando Debe ser Debe ser que sí Mira como abuso Mira como abuso Anillo Vale Aquí se me rompe Y si le ataco yo eléctrico ¿Cómo irá? La movida Nada No parece que No parece que Lo tenemos aquí Es que Ah Ese no cuenta A ver ¿Eso qué es? Iba a decir Digo No se cae el caballo Pero va a ser difícil ¿No? Que se caiga el caballo Me he quedado sin No le hace No le hace mucho daño No le hace Es que Le hago muy poco daño Y él en cuanto me da Él en cuanto me da El cabrón Joder Le he dado Tío Le he dado a esquivar Pero es que Eso es más rápido De lo que yo lo hago Eso es más rápido De lo que yo lo hago Así que tengo que tener cuidado ¿Vale? Voy a tomar una ¿Tomo una vigorexia De estas o qué? No Necesito que te levantes Link Por favor Ahora sí Está complicado Que se caiga el caballo Sí Oh ¿Y eso? ¡Muévete! Vale Ahí tengo que poner el Puta madre Le iba a hacer un parry Tío Pero No he podido Vale Ahí me tengo que poner El de Claro Me tendría que hacer Resistencia eléctrica A tope Esto no me vale para nada Pero bueno Me lo como Junto con esto A la mocha Y vete al culo A cabalgarlo Oh Qué guapo Como en Hércules Pero bueno Está bien Está bien Le toleramos Le toleramos No tiene vida casi Por suerte Madre que me parió Ay Que no me he dado cuenta Que estaba cogiendo Es trampa Oye Eso es trampa Tío Que estaba cogiendo El escudo Eres un mierda Tío Es que no No operan Ni bajo las normas Del enfrentamiento De caballeros Tío Qué mierda Será porque eres un centauro Será porque Tiras mierdas Del caballo Sabes Del tamaño de Será cabrón Toma hijo de puta Toma hijo de puta Toma hijo de puta Una cosa Lo de este player Es una cosa No va a morir nunca Chaval Qué cantidad Si no le baja la vida Tío Mira eso Tío Es un hijo de puta El problema es que Se me va a romper El arma ahora Me queda nada Tío Ahí me he equivocado Pero ¿Quién va a morir? Tú No sé Cuidado Muy rico Este combate Cuerno de centaleón Dice Un cuerno de centaleón Es tan duro Que apenas hay armas Que le puedan causar Un rajuño Se puede cocinar Con insectos Y lagartos Y tal Vale Y ahora pillamos Espada de centaleón Dice Espada de centaleón Bastante pesada Y muy poderosa Diseñada para aplastar Más que cortar Escudo de centaleón Dice Escudo robusto y metálico La doble hoja afilada Que incorpora Permite utilizarlo también Para realizar ataques Ostia 10 flechas Ah Tiene 20 flechas eléctricas Justamente Grande Ha habido suerte Ha habido suerte Arco de centaleón Qué bonito Tío Y tira por 3 También Dice Arco de centaleón Elaborado Pero tío Es peor que el de elfo Que llevo yo El de Elaborado a partir de metal Sin refinar Capaz de disparar varias flechas En abanico Su gran rango de alcance Es útil frente a enemigos veloces Pero no puedo llevarlo Porque Llevo Exceso de Así que vamos a hacer una cosa Un momentito Y lo hacemos así Vale Ha estado guapo Los combates estos molan un montón Tío Me quito uno del bosque ¿O qué? Venga Quítate Este Y me llevo este Que me apetece Ya Voy a necesitar bastantes ¿No? Sí Habrá un montón de flechas Por aquí Claro Si puedes en sigilo ¿No? O sea Si esto está pensado más Para que ahora no lo te enfrentes Sino que lo pilles en sigilo Por cierto Me dijo Sidon Que me iba a echar un cable ¿Lo habéis visto? Porque yo no lo he visto Yo no he visto que Sidon Me haya echado un cable Pero bueno Él sabrá Sabes Que yo al final Soy nuevo Para centaleones Luego a este tío El centaleón este Nos lo encontraremos Como un rival Normal y corriente ¿A que sí? ¿No? Es típico De los souls Vale Ojo Estas flechitas Es que no vienen De puta madre La verdad Qué bonitas son Las flechas eléctricas Por cierto ¡Uf! ¿Y por qué estabas esperando Pagueto A que nos lo ¿Por qué estabas esperando A que le matásemos Para decírmelo en la foto Tío? ¿Por qué tío? O sea Se me olvida a mí Se me olvida a mí No le puedo llevar una flecha Y decir a la chavala Esto es una flecha suya ¿Eh? Lo has visto Claro El cuerno no me sirve Ya habrá más Habrá más No pasa nada No pasa nada Hijo puta Estaba Yo creo que ni te has ido Ni nada Literalmente esa es mi cara Yo creo que ni se ha ido Ni nada Dice No, es que no estaba Yo creo que estaba Pagueto diciendo Ojalá se lo mate Tío Ojalá se lo mate Para decirle lo del Decirle Hazle una foto ahora Si quieres Ojalá Ojalá Ah, respawnea con la Claro, con la carmesí También Pero eso significa Que este tío es malo El centaleón Que forma parte de Tenía el mensaje Escrito de hace un rato Solo lo ha tenido Que dar al enter Ahí en plan De sí o no Sí o no Ahora, ahora, ahora Ahora Qué sinvergüenza Tío No soy tan mala persona Pero si me estás viendo Si me estáis Estáis en este streaming Sí que lo sois Ven aquí Te reviento Si estáis en este streaming Es que lo sois No intentemos Negar nuestra verdadera naturaleza Hostia Pero es verdad No me acordaba para nada Qué bien me he sentido Cuando lo he matado Y qué gilipollas Me siento ahora Por eso es importante Siempre que vayáis a matar a alguien Hacer fotos antes Es el mensaje Que nos llevamos De todo esto Hola, aquí estaban Dieciocho flechas Ahí Vamos para arriba Por si acaso Lo siento Te hemos fallado No, no, no Me he fallado yo Me he fallado yo Aquí el único culpable Real soy yo Que se me ha olvidado Pero que vamos O sea Sudo a polla De la movida Pero como Dios Ha sido una cosa Loquísima La verdad La verdad Es que ha sido Una cosa loquísima Vale, tengo una duda Si yo salto sin A ver Espérate Si no me muevo No Es que si salto Salta hacia arriba Claro, o sea Para Vale Para saltar así Tiene que ¿Qué te iba a decir? El centaleón Mucho Disparar un montón Pero recogerla ¿Eh? Recogerla O fregado y tal O sea No pisarlo fregado Y recoger las cosas Y demás No Joder ¿Y este? ¿Qué hay aquí? Valiente guerrero Zora Saltad al embals Al embals Y demostrad Vuestro coraje Bof Salto A Jeffrey Dahmer No le ha gustado eso Eso es Yo soy un hater De la manía Sí, claro Saltamos Pasará algo Si salto Sin poner La parabela Rollo Logro Pero no hemos visto A Ah, esto es parte De otra misión ¿No? Claro, es que os iba a decir Digo O el centaleón Dices Pero No hemos quedado Con Sidón Por ahí cerca Me subo ya Me meto dentro Del bicho Yo pues sí Venga Ahora no que está la bestia Bueno ya Pero tendré que subir Encima de ella ¿No? O algo de eso De la bestia Te digo ¿Sí o no? Yo voy ya para allá Tío, a mí me suda la polla Sí Realmente me pone Que es a la derecha Que he quedado con ella Con Sidón Pero Lo siento mucho Sidón que venga Es lo que tiene que hacer Se deje gilipolleces Ah, bueno Vale, bien Hace bien La verdad Y ahora Y ahora que me toca morir Ah, puedo subir por ahí Pero ya no me da tiempo Hija de puta Vale Me ahogaré Y subiré arriba otra vez Y vamos a hablar con Sidón Y va Del tiro Sí, no Porque no me va a dejar Vale No me va a dejar Acercarme Hasta que vaya con Vale, vale Hasta que hable con Sidón Y va bien Bien iba Sidón también El nombre es un poco Pero bueno Claro, Sidón Me acerca en moto ¿No? Sidón No me has ayudado Cabrón Hola Y ahora voy cabalgando A lomos de Sidón Como si fuese Una motillo de agua Ha venido Link Te estaba esperando Están un poco Descompensados ¿No? Esta gente O sea, rollo Son pati cortos Los habéis visto ¿Tienes lista La armadura azora Y las flechas eléctricas Necesarias? Claro que sí Cabrón Excelente O sea que no me defraudarías Y ahora vayamos A por la bestia divina ¡Al ataque! Uf Madre mía Como flexea El cabrón De Fíjate en el lomo De la bestia ¿Qué pasa? Que tiene las cascadas ¿Ves esos dispositivos rosados Que brillan? Disparales Una flecha eléctrica Ah, recuerda que con la armadura azora Puedes acceder por cataratas Como si fuese Como si fueses Un zora más Te llevaré justo al lado De la bestia divina Luego solo tendrás que Saltar y apuntar Vale Confío en ti plenamente Sé que puedes hacerlo Venga Súbete a mi espalda Vamos allá No esperaba otra respuesta Venga, vamos Adelante Vale, un momento Nadie me gana en el agua Madre mía, chaval Ruta ha detectado Nuestra presencia Por lo que sea Nos ha visto Parece que la bestia divina Barruta Nos atacará Con un misterioso Poder ancestral Creo que esa especie De tempanos También tienen que ver Con la tecnología ancestral Así que ten cuidado, puto Vale, tengo una duda Ahí lo tienes Vale, bien Tengo que darles Uf, gustito Bueno, solo le puedo dar Con flechas normales O no ¿Qué pasa? ¿Le doy ahí o qué? Lo más es que está Tiradrés Trepa, vamos Puto ¡Pum! ¡Hijo de puta! Vamos ¡Qué guapo! ¡Rompe el hielo! ¡Me ha dado! Falso de mierda, cabrón Ya hablaremos tú y yo ¡Tío! Ay, me han dado los resquicios Ah, que es que a veces Que no me da Directamente Vaya broma Pero tío Bueno, pues nada Con las flechas no ¿Entonces con qué? ¿Con el imán? ¿Con qué entonces? ¿Con la habilidad de hielo? ¿Con la habilidad de hielo? ¿Con la habilidad de hielo? ¿No tiene sentido? ¡Págalo con el hielo! ¿Cómo así? Sí, la verdad es que Mucho mejor Me siento Me siento más cómodo La verdad Todo se ha dicho Prefiero con las flechas La verdad es que Me ha ido convencido Voy a utilizar las flechas Venga, vamos para allá Venga, suerte Suerte, socio Pásatelo bien Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo La verdad Ah, que todavía no es la batalla final Pero ahora tenemos que subir por este, ¿no? Vamos Ah, que son cuatro Bueno, igual Nos estamos pasando Le he dado a ese también Eres un hijo de puta Vale, un momento Vale, uso las normales Uso las normales Uso las normales Que ya no me quedan casi dieléctricas Vale, estoy de acuerdo Ahí, cuando tenéis razón Tenéis razón Voy a tomar este Pero es que Lo de con la habilidad de hielo ¿Soy hielo? ¿Eso? Ah, que me siguen Ah Vale, esto sí que lo veo más normal Esto sí Esta sí Pero los otros que iban volando O sea, ¿estamos locos o qué? No Ya lo sé Que me lo estaréis diciendo Ah, directamente en el bloque ¿Cuándo eso? Vale, eso hay que ver Hay que romper el hielo Oh, lo que dices Pero me gusta más mi versión Con las pelotas Mira cómo mola esta Vale, no, igual no Ah Ah Está guapísima esta versión Vale, vale, igual Ah Ah Gira demasiado Mira esa Se la sabe Se la sabe Esa está guapa Esa está guapa Eh Venga, venga Venga, venga Y ahora qué Pero qué te iba a decir Del otro lado Ya, pero Quiero decir Pero si Me gusta la combinación de ambas ¿Eh? ¿A que sí? Vale, igual cuando no esto Pues no Ah, estoy hecho Uff Uh, mola más así ¿Eh? Se la sabe Se la sabe Vámonos La boya Pero que no sé Ahora cuál Ese está desconectado Ese no está El siguiente tampoco Tendrá que ser Por el otro lado Claro, pero que quiero Que vaya al otro lado El hijo de puta Víjale ¿Yo qué quieres Que te diga? ¿Y ahora qué? Ah, bueno Puedo volar Entiendo, entiendo 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 Me podía dejar Me podía dejar En el otro lado Todo se ha hecho Ya, ya, ya No, el cum Se le cortó El cum No Mira, Lynn Ruta ha dejado De lanzar agua O imagínate Después de estar Años y años Ejaculando Que pares Ruta se está alzando Y tú querías Acceder al interior ¿Verdad? Te acercaré a ella Mucha suerte Y dentro Hay otro enfrentamiento A lo mejor ¿O qué? Pues me habéis dicho No, para el combate final Y bueno Este es el combate final ¿No? Pero bueno Veremos a ver Ahora con la ira De Ganon Ah En serio No me jodas Si, Don Podemos ser novios Si quieres No me gustan Los hombres Pero Los peces Si Dios Mira que brazo Las flechas Son para disparar El que usa La flecha El que saca El arco Y no dispara Es un par de relas Son cuatro diferentes Por cada bestia divina ¿Cómo? Vamos Que me dejéis en paz No, si todavía no Si no sé a qué Os estáis refiriendo Así que yo estoy Tranquilo Yo estoy muy tranquilo Si da igual Ya habéis visto Con el centaleón Y demás Y No me supone Un Soy Un auténtico Gator Pues no dice Que ha dejado De tirar ya La esta Lo deja morir Se va a registrar Esta ubicación En el mapa Como punto de teletransporte A gotita A gotita Mifa Mifa Casio Sin querer Pasa nada Deberías conseguir Un mapa Del interior De la bestia Cuanto antes Oh Que estos son Como templos Clásicos Son como los templos Clásicos De los celdas El templo del agua El del Que guapo O sea que ahora Empieza lo bueno Realmente lo que hemos Hecho era solo Para abrirlo Era para Ahora se viene Lo chido Buff Y eso Parece un ojo Eso es malo Tu eres malo Hola Quiero pasar Deney Uy Me quita vida Pues te tengo que matar Tío Que quieres que te diga Yo no lo hubiese matado Pero Pasa primo Ahí Demasiado pronto Pum Tiene miopía ya Me mira ahí Con mirada inquisitiva A ver Echemos un vistazo Esto que es Ah vale Aquí tendré No se podrá No se podrá Encender la unidad central Hasta que no se activen Todos los terminales Ah o sea Esta es la unidad central Vale guay Veremos a ver Que pasa Aquí hay Cum Con lo cual No Sube No Hostia Que llevo el arco Del centaleón Además Bueno De igual Vale Ábreme El mapa Ya me van a dar El mapa Del tirón Ah Pues si Pues si Pues si Vale Mira De puta madre Dale Dale Y la Gotita Que no falta Pim Que guapo Ahí lo tienes Hostia Que es en 3D El mapa Que venimos De un 2D A 3D Ahora eh Que pasa Se ha activado Los controles De la bestia divina Madre del amor Hermoso O sea Ahora eres Link el mecánico Link Carglass Vale Vale Ok Vale Ya veremos Se parece a la voz Un poco del Rimfit Ah que si Puedes controlar Ciertos elementos De la bestia divina Desde el mapa Esto que es para la trompa O que Bien Ah ya veo El Ya no se puede Está tirando agua Ahora pa Ola Porque vaya todo rápido La pokebola esa Eso es Pero no veo el ojo Te vi Vale Eso por un lado Bueno 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 Te acumula Que pasa Bueno 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 Claro Se le mueve la trompa Porque Eso vale para drenar Claro Vale Bueno Ya veré Si me rindo O no Dios Que es que es la del Rimfit Que me va a decir Ahora Tienes que hacerte Unos Tu ritmo cardíaco Ha mejorado mucho Desde la última vez Que jugaste En 2012 Sigue así A ver Que estoy un poco perdido Por ahí Uncito Vale Si está el ese Es que habrá algún ojo Por ahí Ah Hostia Y el mapa Me viene ahí En En 3D Que no me había fijado Que estaba el mapa ahí Bof Que guapo ¿No? Hostia Diebra Esto está guapísimo Increíble Que tal ¿Qué tal? En mi mapa 3D Es la polla Si, si Pum Vale Me llevo estas dos cositas Y además Ya malo De que puedas interactuar Con el bicho Y tal Me parece también Bastante la polla Claro Entiendo que igual Lo que tengo que hacer ahora Es meterme en el este Y cambiar el ritmo El ritmo Rakatanga Bueno Vamos a aprovechar Pillar esto Una ropia Ay Que me caigo No te caigas Si Hay que subir ahí Y cambiarlo A medias ¿No? Vale Voy a ver si hay Algún ojete Por ahí Que tenga Ah Estoy viendo que hay Un terminal Hostia Pero claro Ese terminal O tengo que bajar El nivel del mar O algo O Ya veremos Aquí hay que hacer algo Con el mar Luego está esta movida Esta bola loca Que habrá también Que hacer algo Con ella Ay Que me Me enchufa todo Vaya por dios He ido justo a subir No He ido justo a subir En el En el uno En el único Que no tenías que subir En ese Ah Ya veo lo de la trompa O sea A lo mejor es que esto no frena Pero que te iba a decir Ha cambiado Se ha quedado Se ha quedado clavado Claro Dependiendo de si Se conecta o no ¿No? No puedo subir A pillar el cofre este Ya Por las risas No ¿Verdad? Vale Entonces Mapa A ver Sí Veo lo de la trompa Veo lo de la trompa Veo como sube Claro Pero esto tiene que ser También para el A lo mejor es casi No drena No llega a pillar Tengo que inclinar Un poquito más ¿No? Meto aquí nada Ah Claro Es que la trompa Tira agua Me tiro yo El propio agua Y giro Claro ¿Veis que tira agua? ¿Veis? Así cae el agua Eso es ¿Qué pasa cuando da Al interruptor ese? Vale Un poquito más Vale Tarda un poco ¿No? Ah Pero esto tiene que dar La vuelta entera Para Quiero meterme No sé si podré Pero yo entiendo Que sí Que tengo que poder A lo mejor por aquí Vale Ah Los pinchos No me recordé Que atiquito Vale Ya da igual No te puedo ya Vale Vale Aún te quedan Tres terminales Sé que lo conseguirás Vale Uy ¿Y esto? Ah No me había dado cuenta De que estaba esto aquí Vale Esto por un lado Eh Ni duda es Podemos subir Puedo subir a esa plataforma E ir A la cabeza Es más o menos Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Me falta la de aquí Toma Por cierto Ah Y por aquí Ya podemos subir Entonces ¿No? Sin necesidad Vale Subir y bajar Ok Perfecto Que guapo Que guapo Tío El puzlecito Ah mira Ahí hay un cofre Por cierto Y ahí hay otro Los puedo pillar Pero Yo que sé Los pillamos ¿O qué? ¿Queréis que los pillemos? Este tiene que ser lo justo Para que baje uno Y no baje el otro ¿Puede ser? ¿O me estoy? No Un momento Ya Ya Es que ha sido tarde Ya Ha sido tarde Ya cuando me da cuenta Tío Vale Pero para la siguiente Para la siguiente lo hacemos Quede la vuelta Quede la vuelta Creo que cuando esté Más o menos Por aquí No, no Está currado Está currado Sí Vale Vosé un arma Vale Núcleo ancestral Vale Este pillado por acá Este pillado por aquí Se repala el pobre Igual no puedo Un momento Sí Un momentito Sabía Me cago en mi puta madre Mira que lo he parado Pero es que tarda Tío Tarda Tío Vale No pasa nada Tarda un poquito Demasiado Bajo mi punto de vista Un poco demasiado Vale Podemos ir por la izquierda Sí No pero están muy bien diseñadas Tío Mola El simbolismo que tiene que ser Un animal O algo así Pues oye No queda mal Y está bien planteado Lo del mapa es una genialidad La verdad es que mola un montón Ver cómo está el mapa así Lo de que tú Controles el movimiento También Chapo Chapo Vaya por Dios Justo me ha tocado la superficie Que Hostia Ah vale Para por favor De dos hostias De dos hostias tú Vale Armas que tengo que Vale Tengo algunas que tengo que Ay Y además es que llevo el arma fuerte No me he dado ni cuenta Tío No Esto bien Me voy a llevar este Y nos lo cargamos ya Vale Por aquí había un cofre también Así que voy a hacer una cosa Además dependiendo del ángulo Haces que gire para un lado O para otro La polea Que esa también es una genialidad Es la siguiente Yo digo que sí ¿No? Es que no sé cuál es el que tiene el No Tampoco Joder tío Pues nada Lo voy a romper Al final del juego Vale En cuanto caiga Hacemos así Que si no va a bajar demasiado Va a bajar demasiado Vale A la vuelta Lo dejamos ahí Es que no me queda otra A ver Por aquí Por aquí Habrá un cofretito Algo Hombre parece como que esto está ¿No? Ah pues no Yo parecía como que estaba muy Marcado para poder ir por aquí Aquí hay un pulsador Ah y puedo subir cuando quiera Vale Vale, vale Detalles Nah, por igual Por aquí igual Bueno a ver Pudiendo subir y tal Me meto aquí Sí, al tiro Vale Diez flechitas de fuego ¿Puedo subir aquí? Eh Quieto Ganamos Vale Vale Estamos yendo al cabezoide Sí Lo de que no tenga orden También Que sea un verdadero mundo abierto De que tú decidas También la polla Ahora igual Lo de la movida De la trompa Vale Igual podemos ir Por dentro de la trompa Nosotros por el agua Podremos Ah no Subir a la punta De la trompa ¿No? Eh Eh Linco Sube Un poco más Una más Por favor No, no No sé que estás No, no Tío ¿Por qué me lo pone al revés? Tío Ah pues igual No era por aquí Hostia Salsa de Vendiguitas Que ricas A ver Igual por aquí no es Igual mi plan Igual mi plan De dominación mundial No funciona Piensa un poco Tío porque me lo pone Porque me cambia el sentido O sea Yo ahí tengo que poder subir Sala de mando Sala de mando esa Se mete por aquí Realmente O sea que Es que pasa prácticamente A lo mejor Primero tengo que arreglar Los engranajes Y luego se verá Se vendrán cositas O desde el propio Desde afuera A lo mejor Puedo subir la La cascada Que me tire El El chimpiwompi Este De ir para allá Se plantean dudas Creo que voy a intentar Subir por la cascada O sea por Por el agua Que tira para abajo Y ahora vemos Sabes Total no pierdo Pero no por aquí Y si no me teletransporto Y ya está ¿Por qué se ha ahogado? ¿Me he quedado sin Energía con el parapente ¿O qué? Ah No, no, no Joder Me cago en mi puta madre Se estaba hecho Por aquí saltando Por ahí saltando Ah, igual es que yo no puedo Nadar en estas aguas Turbias ¡Ah! Casi lo hago A ver Ah, en estas aguas Es que no se puede nadar Vale Vale, vale, vale Desde aquí yo creo que llego ¿Eh? Un poco raro, ¿no? Sí Ahora habrá que ir girándola Esta poco a poco Sí, esta está pensada Para esto Cuidado Cuidado que nos caemos Se parte un tobillo Tiruriruririri Vale Uno más Aún te quedan dos terminales Solo un empujoncito más Aún te quedan dos terminales Haz 50 Dominales Desde aquí incluso Ya, terminaremos yendo al Cocoroto Vamos ahí arriba Nos cargamos eso Y veremos a ver qué pasa Yo creo que sí Vamos Igual por ahí podemos entrar ¿Eh? Ah Mierda Cagaste Ay Que me caigo Vale Hay un cofrecito SR7 No lo había visto yo el cofre ese Curioso, ¿no? A ver, vamos a ver por ahí Por los agujeros Yo creo que sí, tío Por aquí llegamos a Date Hostia, ¿y eso? ¿Y este men? Qué guapo ¿Y ese fogoteo? Ah, porque está rodeado de... Vale, no pasa nada Ah Ya tengo que tirar el agua aquí Hostia ¿Por qué cojones tengo tan poca vida? Vale Un momento Para apagarlo Qué guapo, tío Qué guapo Vale, un poquito más O no O ha sido demasiado Vale, es un poquito menos Así o un poco más Uno más Ahí lo tenéis Tirururir Y ahora hay que quitarlo Porque si no se llena de agua ¿No? No Ok Vale Me falta el último Que el último no tengo ni idea Ya casi está Y el último es Darme un beso Darme un besito Y ya está El último es suscribirte al canal de Polo En Twitch Corre Cojan sus piedras Seika Algunos serán Android Y otros iPhone Y Deli Vale El arma este Yo qué sé Sí, ¿no? Vamos a descartar esta Y me llevo esta Lanza de caballero Mola que todo esté Sujeto a la misma mecánica Vale Me falta la del La de esta Que no para de moverse Esto no lo hacemos, tío Ah Joder, tío ¿En serio? Me va a matar al final Me cago en mi puta madre Y si me quedo aquí Y le doy Cuando pueda No me deja, ¿no? Vale, porque está el agua Vale, hay que drenar el agua De alguna manera, ¿no? No entiendo Puedes subir, ¿eh? Puedes subir, ¿eh? Vale, será La trompa llega La trompa llega hasta aquí Para A ver O no No llega, ¿no? No Vale, digo Igual llega la trompa A ver Parece que por aquí Hay ido la entrada Ah Igual habrá ahí Igual ahí arriba Ahí O no No sé Para activar o desactivar El chorrazo A ver Vale, Neo Nos vemos, tío La musiquita Es que es la hostia Igual me he equivocado yo Y no es No hay nada de eso Madre mía Cómo calculo Cómo calculo ¿Se puede hacer esto? Ya, pero no tendría sentido, ¿no? ¿Y aquí? Aquí sí Pues lo he dejado justo No me jodas ¡Ay! ¡No le puedes dar al botón! Pero dale al botón Link, cabrón Pero, tío Que le puedes dar Perfectamente Link Si está encima Si está encima Lo único que tiene que hacer es Darle así al La madre que lo parió Su puta madre No quiere el cabrón Vale, un momentito No, very Tiene guin... Ya, ya, tiene guince el cabrón, ¿eh? Vale, vamos a ver Sube Vale, entonces... Ah, su puta madre Dale Voy a estar abajo justo Mira, esto ya está, tío Vale Ahora Ahora sí Ahora sí, desde este lado sí ¿Sabes? Desde la izquierda sí Perfecto Link, el mecánico Ha solucionado Dirígete hacia él Sé que es fácil confiarse Pero no bajes la guardia Uh Parece Lisa Sí, se ve un airecillo, ¿verdad, eh, Lisa? Se ve un airecillo Hum Hostia, ahora no me deja Me va a dejar subir Ahora Sube, cabrón No Tengo que... Ya Soy... Joder Soy un genio, ¿eh? Haciéndolo raro La verdad Vale Ah, bueno, que no quiere subir Vale, ok Tío, de verdad ¿Quieres? ¿O no quiere? Bien Vale, perfecto Poco se habla Que el interruptor central Está en literalmente Todo el ano, ¿eh? En el ano de la bestia Uh No habrá un enfrentamiento Ahora, por casualidad, ¿no? ¿Me... Me tomo una cantimplora? ¿Me tomo una cantimplora o qué? ¿Cómo lo veis? Si no Va a haber que tomar una cantimplora No me fío, ¿eh? De que sea solo activarlo y ya está Pero bueno, veremos a ver El clink Hostia ¿Esto qué es? ¿Es un animu esto o qué? Dios santo Tira del agua de Ganon ¡Bof! ¡Badísimo! Relaja Antes de tener cuidado Vamos a comer Que por cierto No tengo prácticamente nada de... Está bien, ¿eh? Está bien de no tener comida Está bien Pero hijo de puta Ponme para que lo vea Vale, bueno, pues nada Ponme mirando al... Ponme mirando a la pared Porque eres retrasado ¿Qué? Ah, vale, no me ha dado Tío, es que si no me pone... Si no se concentra en el pavo, tío ¿Qué hacemos? Tiene muy poquita vida, ¿no? Oye Si lo acabo de esquivar Hacia atrás Es rarísimo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabamos de vivir? No, en serio ¿Qué acabamos de vivir? Tío, pero ¿por qué no me hace foco en el pavo, tío? Es que... Uy, pero por... ¿Soy yo? ¿O estoy... O estoy sufriendo? O sea... O no me está gustando nada Lo que estoy viendo No sé si me entendéis O sea, no me está gustando nada Por... Por el tema de la... De la cámara, tío Porque me está poniendo todo el rato la cámara Mirando al lado contrario ¿Es una norma nueva o algo? ¿Qué asco, tío? De verdad Hazle foco, tío Es que no puedo concentrarme en esquivar ni nada ¿Ves? Claro, coño Es lo único que quería Y ahora espérate, ¿no? ¿Ahora toca modo diablo o qué? Ah Perfecto Un más asqueroso Ahora es con el arco todo el rato Ya, ¿y qué voy ahí a pegarte? Mierda Pero, tío Sube Vale, pues nos lo vamos a hacer ya, ¿eh? Muy bien Ya Es que voy ya fuerte Voy fuerte Sí Pero bueno, está guapo, ¿eh? Hostia, el grito es el de Es el grito de Bloodborne A ver, ha sido llorar por lo de la cámara, joder No por otra cosa Me ha dado un poco de rabia Es que el fijado Tiene muy poquita O para mí Tiene Poco rango Tendría que tener un poquito más de rango Pues hay muchas veces donde te enfrentas a un enemigo Que estás un poco más lejos Y no le haces el fijado ¿Sabes? Pero él a ti sí Él a ti te tiene bastante Bastante fijado Ah, pues mira Noto, un contenedor de gratis Grito robado, ¿eh? Literalmente grito robado Gritito completamente robado Y ahora ya Activamos Dice Una vez encendida la unidad central No se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina ¿Quieres continuar? Sí El tirón, ¿no? Sí Sí, sí, sí Hemos pillado ya todos los cofres Si no me equivoco Y cosas así Vamos, tampoco es que sean Pero no hay nada que O me ha Me ha soltado algo No ha soltado ningún arma, ¿no? Ni nada, él Simplemente te da el contenedor de vida Y Y bienvenido, ¿no? ¿Cómo va la Switch a 60 FPS? No, no, no Lo estoy jugando y va a 30, ¿eh? Lo estoy viendo a 30 Pues lo estoy jugando en la Switch Lo digo porque Si lo estuviera jugando en el emulador Sí que iría a 60, ¿no? Y ahora luchar contra ¿Cómo que ahora luchar contra la bestia? ¿Qué dices, tío? No, no Ya está No, ya hemos hecho todo Mi héroe Gracias a tus esfuerzos Mi espíritu es libre al fin Y además he recuperado a Ruta Sin embargo Nunca podremos Volver a jugar juntos Desde que soy un espíritu Ya no puedo usar mi poder curativo Yo no lo necesito Por eso He decidido encomendártelo Aquí tienes La plegaria de Mipha Hasta ayer mismo No podía dejar de llorar Pensaba que me quedaría aquí Porque el stream Porque el stream en sí Claro Un alma en pena Atrapada en este lugar No, pero Lo hemos estado hablando Pero hoy Gracias a ti Vuelvo a ser libre Al fin nos hemos reencontrado A partir de ahora Que es que este juego Se nota menos lo de que no Los 30 FPS Está muy bien hecho, tío No sé qué es Pero como que No destaca tanto El que tenga 30 FPS O por lo menos eso parece ¿Se considera furro Si son peces? En este caso no pasa No importa Es normal Yo también siento lo mismo Que vosotros Casi como un Pokémon Eso es ¡Suscríbete! 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 Hostia, es literalmente El megazor de De los Power Rangers, eh Ah, es verdad Que va a estar el elefante por ahí rulando por el mapa No, no Yo ya me creo cualquier cosa, eh De este videogame Que guapo, eh Y le mete un laserazo Puedo serle útil a Link Esto es Power Ranger, eh Si, si Debes apoyarlo cuando esté luchando contra Ganon En el castillo de Irude Con tu poder Lograrás reducir su fuerza en gran medida Y esto le quita vida, ¿no? A Ganon Le dará cierta ventaja a Link Es todo cuanto podemos hacer Que guapo Si ahora logramos vencer a Ganon De una vez por todas La paz regresará a Irule Y habremos cumplido nuestra misión Papá Perdóname He sido egoísta Al pensar en mí solo Y te he hecho sufrir ¿Por qué ha pensado solo en ella, tío? Si fuera posible Querría verte una vez más Un elefante con láser ¿Dónde tengo que firmar? Ya, se puede rusear Ganon Sí, sí La tóxica Con Mipha nos metemos, eh Bueno, y esto sale de ningún lado El que vienes en una Pokeball mágica Aquí te teletransportas ¿Sabes? Plegará y a Mipha Dice, alberga las oraciones de Mipha La energía Si se te agota la energía vital Se rellenará y ampliará el instante De forma automática Pero ¿Y eso? O sea ¿Tiene un cooldown o qué? ¿Tenemos uno a muerte? Es Sekiro ahora Tenemos que morir dos veces Como si fuera un Hada Es un Hada que tiene cooldown Ya, mira Es una segunda vida, ¿no? Guay La plegaria de Mipha Oh, guapísimo Guapísimo, guapísimo Bueno, pues Lo vas a dejar por aquí Lo vas a dejar por aquí Ya, un horita Son muchas horitas Ha sido un muy, muy buen sábado Eh Lo vamos a dejar por aquí Guapísimo, guapísimo Guapísimo, guapísimo Guapísimo, guapísimo